Salieron de San Isidro procedentes de Tijuana Salieron de San Isidro 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 Eso es por la sub, Churik. Eso es por la sub. Charin, Plum, Josio, Hernán, Bravo, Seúl, Aspi, Didi, Jessica. Vierga, son un chingo de subs, gente. Cálmense. ¿Qué está pasando? Apenas vamos iniciando, Churik. XD. Gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Hoy tenemos plan cachondo. Hoy tenemos plan chingón junto con Mariana, Aldo, Cuakiri. Se va a poner bueno. Se va a poner bueno. ¿Qué dice? Ya no la tengo pelona. ¿Qué? Hola, soy nueva. Tienes 14 meses suscrita. Mentiras. Es una mentirosa. ¿Qué onda, mi tripón? Hace mucho no me pasaba por acá. ¿Qué tal tu día? Bien, ¿y tú? ¿Hazas por esa resub, Tefi, Vianney? ¿Hazas por esos invitados, Henry? Thank you very much. ¿Qué van a jugar? Vamos a estar jugando una variedad de juegos increíbles, funnies y eso. Vamos a estar jugando juegos chingones. Una variedad de juegos chingones. Te rasco. Ráscame lo que tú quieras, mi amor. Mi vida. ¿Hazas por la sub? Rafa, MyWin, Rodrigo, Mariana, Cristal, Lando, Verga, Dark, Tiger, Silvia. ¿Hazas por los 100 beats? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué me dijiste, Rafa? TQM a esta comunidad. Ah, qué lindo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lingo, qué lingo. Este, ¿qué pasó, mi tripón favorito? Nada, aquí andamos bien. A ver qué ponen por aquí, por WhatsApp. Nada, no pasó nada. Pusieron algo bien chingón. Hola, gracias por ser mi lugar seguro. Vete a la verga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hazas por esa resub? ¿Hazas por los beats, Silvia? Pa, papi, súbeme la mini cara de gato llorando de risa, palo de corazón, palo de corazón, palo de corazón, casi ganas ayer. Tripón, cara mendigando, cara mendigando, Es cierto, para la gente que no estuvo, ayer Spring hizo un evento. ¿Hazas por esa sub? Loomscat, Fabunder. Ayer Spring hizo un evento y quedé en top 2. Besanos. Quedé en top 2. Besanos. Un besito, un besito nomás. ¿Hazas por los 100 beats? Hernán Bravo. Me pone pendejo, pendejo, pendejo. Va. ¿Hazas por esa Prime? No va. ¿Hazas por los 100 bitardos? Sejek. Yesek, perdón. Yesek. Lo siento, Yesek. Pendejo, ¿yo por qué? A ver, a ver. Para la gente que no estuvo, fue un evento donde el premio era 500 dólares. Nada más que yo no sabía. Yesenia, feliz cum para ti. Thank you very much. Un beso para ti, ¿sí? ¿Hazas por los 100 beats, Henry? Y se puso pura música de los... Un saludito. Un saludito para ti, Henry. Vámonos, Henry. Tú no eres nuevo, güey. Tú no eres nuevo, culero. Tú no eres nuevo, pinche culero. ¿Hazas por los 100 bitardos, Paola? Se me sigue acelerando el corazón como la primera vez que te divitz. Ja, ja, ja. Te amo, mamoyer, pendejo, hier, culono, hier, sexoyer. Pero ¿por qué se te acelera el corazón? Ve, ve este con un doctor, ¿no? ¿Hazas por la sub jugo de naranja? Gracias por esa resumen. Gracias por la sub, Lonky. Hola, Roger, ¿cómo estás? Sentado. ¿Ustedes cómo están, gente? Sentados, acostados, cagando. Díganme, cuéntenme, ¿cómo están? Hola, Roger, ¿cómo estás? Yo solo pido un 12 horas con solo la intro. Va. Tela, mucho copyright. Hoy anda vestido bien bonito. Lo quiero donde tenga buen string. TQM. ¿Hazas por esos beats? Gatos, telados. ¿Hazas por la sub? ¿Hazas por los beats? Mía, Milat. Thank you very much. Hola. 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 Ja, 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 ja. Hola. ¿Hazas por los beats? Carmina Fresita, thank you very much. Un beso. Hola, Roger. Te quería agradecer porque siempre se me olvida todo lo malo viendo tus streams. Y gracias a ti he conocido a gente bien linda. Te quiero mucho, Bobolo, en Roger. Ah, gracias por esas 100 beats. Buenas. ¿Hazas por la sub? Sopaguada. Ya cuatro meses de QM. Gracias por esos cuatro meses. ¿Hazas por la sub? Josh Ríos. Hola. Julio. ¿Hazas por la sub? Allison. ¿Hazas por los 100 bitardos? Charito Bey. Eh, Oli, Roger. Hola, gente. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo están, mi gente? Mi gente de Twitch. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, amigos? Hola, Roger. Bren es tu seguidora y hoy no podrá ver el stream por su quimioterapia. ¿Podrías mandarle un abrazo? Muchas gracias. Le mando mucho ánimo para ella. Ánimo. Tú puedes. Eres una chingona. ¿Hazas por la sub, Sole? ¿Hazas por la sub Anastey? Anastey 20. ¿Hazas por la sub Santiago? Thank you very much. Un beso. Gracias. Gracias. ¿Qué vamos a hacer hoy? Me insultas con cariño, Hugo. Chinga tu madre. ¿Así? Hola, Nalgón. Hoy no andamos pedos tristemente, pero hijo de su puta madre quedó bien rico lo que hice en clase hoy. ¿Qué hiciste en clase hoy? A ver, cuéntame. ¿Qué hiciste en clase? No, este pinche cabrón siempre se pone pedo aquí en stream, güey. Hola, Roger. Le podrías mandar un saludo a Alex y a Daniel, por favor. Un saludo para Alex y para Daniel. Gracias por la sub, Juan. Hola, Roger. No sé si recuerdas lo que te mandé hace unos días, pero ya hice el fanart. También quería saludar al grupo de karaoke del Discord que ayer nos divertimos. Un saludo para el grupo de karaoke del Discord. Para ustedes. Gracias por esa sub, Diane Gourmet. Gracias por la sub, Mimics. Gracias por la sub, Matzelas. Thank you very much. Hola, viejo sabroso. Ey, yo no estoy viejo. ¿Qué les pasa, culero? Yo soy joven y bello aún. Aún. Tienes meses, Roger Love. Gracias por esa resub. Thank you very much. Un beso. Aún. Aún me mantengo joven y bello. Aún. Aún. A lo mejor en dos años ya valgo verga porque, eh, no sé, este, consumí piedra. Entonces, si le hago boost 10 veces al server de disk, ¿me devuelves a mi gato? ¿De qué hablas, Fulgrim? ¿De qué hablas, Fulgrim? ¿Qué estás hablando, cabrón? Gracias por los 100 bits, Ferchel. Seamos honestos, todos estamos aquí por Doyed Roger P. A ver, tengo una pregunta. ¿Ustedes quieren a Doyed o a Roger? Al chile. Es la pregunta de este gran millón. Roger A. Gracias por los 100 bits, Esvaya. Thank you very much. A Doyed. No me hable, por favor, ¿ok? No me dirijan la palabra ni un momento más. Ni un momento más. Hablen con la mano. Hola, Roger. ¿Me mandas un corazón coreano? Gracias por esa resub. ¡Azitla! Gracias por la subdelia. Eres un baboso y estúpido. Te quiero corazón creciente. Ay, qué linda. Hola, bonito inicio de semana. Ah, es verdad que hoy es lunes, ¿verdad? Me cagan los lunes. Chingue su madre los lunes, gente. Si o no, chinguen a su madre los putos lunes. Gracias por la Prime. Rick Más. Gracias por los 100 bits. So we the ftones. So we? So we de? So we the ftones? One? Once? Roger apaga directo. Ando ocupada. Garcias, te amo. Va. Bueno, amigos. Hasta mañana. Con otro directo más. Se cancela el plan junto con Quackity, Mariana y Aldo. Valió verga. Ya no voy a poder estar. Gracias por los 500 bits. ¡Lala Tapia! ¡Un beso! Hola, Roger. ¿Cómo estás? Oye, no pude estar en el Space del otro día. Qué coraje. Solo me tocó ver clip. ¿Cuál Space? O sea, si yo no hice ningún Space. Vas a por esa sub. Alpura. Vas a por la sub. Emma Parker. Vas a por los 100 bitardos. Majo. Thank you very much. Gracias. No, Roger. A ver. Y si apago así de chill, ¿qué pasa? Hola, Tripón. Pensé que no prendería. Podrías decir pum pum cólicos malos porque me ando muriendo de cólicos. Pum pum. Cólicos malos. Ah, tienes cólicos. Pum pum. Cólicos malos. No molesten a Majo. Vas a por la sub. Ucivila. Vas a por los 100 bitardos. Ari. Thank you very much. Un beso. ¿Qué tal? Cuéntame. Hola, Roger. ¿Qué tal tu día? Bien. Te fue. Gracias por prender. De nada. Para eso estamos. Para eso prendo. Nomás por ustedes. Vas a por esa sub. Dark. Vas a por la sub. Maybe Sabi. Hola, Tripón. Ya soy sub. Ahora se me caerá la tripa. Gracias por todo el entretenimiento. Nalgón menor que tres. Thank you very much. Un beso. Gracias. 30 meses de embarazo. Gracias por esa resub de tier 3. ¿Ya vieron, gente, la nueva alerta? Está chida, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Yo acá me ando llevando la que me debería estar comiendo. O sea, la verga, ¿no? Ánimo, Vanessa. Thank you very much. Un besote. Haces por la sub, Jocelyn. ¿Qué opinan, gente, de la... Eh... ¿Qué opinan, gente, de la alerta? Es que tenía copyright. Haces por los 100 bits, Ari. Es que tenía copyright la canción y lo ocupé cambiar. Lo ocupé cambiar porque si no, me metía en la riata todos los días. Haces por la sub. Yes. Yesl. Hola. ¿Cómo anda el más nalgon del mundo? No sé. ¿Quieres que le marque? Hola. Hola. Estoy bien. Así es. Estoy bien. Haces por los 100 bitardos, Chori Quesadillas. Thank you very much. Hola, Roger. Me mandas mi besote bien tronado. Un saludo. Me agarraste comiendo unas entomatadas con arroz. ¿Quieres? Hijo de puta. Tú siempre comes bien rico. Pinche perro de mierda. Te odio. Te odio. Te odio. Te odio. Te odio. Te odio. Haces por la sub. Ay, llame, Celeste. Haces por la sub. Anabeth. Haces por la sub. Jonas. Eh, o Jonás. Haces por la sub. Don Paddy. Pau Billy. Eh, JR de Alba o Junior de Alba. Monce. Son un chingo de subs, gente. ¿Qué les pasa? Enfermos culiados de mierda. Dejen de gastar dinero, lo pendejo. Mejor ahorren para comprarse un este, no sé, un este gancito. Una pregunta. ¿Sabes cómo cancelar una suscripción? Es para un amigo. Sí, le das a cancelar. ¿Por qué? ¿Por qué tu amigo quisiera cancelar una sub? ¿Eh? ¿Por qué? Avientate un mofle. Wend, te avientas un mofle. Me avienté un mofle. ¿Te gustó? Haces por eso. Si invitado, Dalila. Thank you very much. ¿Qué pone por aquí? A ver. Hola, Tripon. Como estas, soy nueva. Me mandas un saludo. Manos saludantes. No seas pinche mentirosa. Neta, ya paren con la broma de... Hola, soy nuevo. Y no eres nuevo. Ya, ya basta. Haces por los beats. Blulu. Hola. Haces por la sub, Andrés. Thank you very much. De verdad, paren con esa broma de... Hola, Rayel. Soy nuevo. Ah, 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 ah. Pero sí soy. Tú no eres nuevo. Tengo la renovación de la sub automáticamente en mi tarjeta de crédito. Ah, gracias por esa resub, Andrés. Súbeme la radio. Trá, tráeme el alcohol. Ay, misita, no tomes alcohol, por favor. Ya basta. ¿Eh? Hola, soy nuevo. Hola. Hola. Buenas, Papu. Te extrañe. ¿Para cuándo nos regalas un cocinando huevito con Roger? Eh, ¿quieren que les cocine huevo? ¿Quién quiere este huevito, gente? ¿Quién quiere huevito? Un feliz cumpleaños para esta alma pobre que solo tiene para su sub, pero no para bits. No pasa nada. Para mendigando. Saluditos para Sara y Blas. Feliz cum. ¿Por qué no sonaron mis perros bits? Vete a la verga, Royer. ¿Sí sonaron tus bits, Paola Chu? ¿Por qué me mandó a la verga? ¿Qué hice yo? Hola, Royer. ¿Cómo estás? Espero bien que tengas un buen inicio de semana. Saludos tecúdeme corazón rojo. ¡Saluditos, Debs! Gracias por los 100 bitardos, gracias por los bits. ¡Banana! Un beso. No, güey, pero bien agresiva, ¿eh? Hola. ¿Me felicitas? Cumplo 24 años. Oye, te fuiste de mojado a USAO porque dices que no puedes ir. ¿Por qué no tengo visa? Ya tienes 24 y ya te vas a morir, ¿eh? Hola, Royer. Lo siento, banana. ¿Cuál es tu Spider-Man favorito? Te quiero mucho, culón. A ver, muy bien. Gente, adivinen cuál es mi Spider-Man favorito. Si adivinan, les regalo un besito. Adivinen. El Andrew, el Tom Holland. No, son unos pendejos. No saben de cine. No saben de cine, lo siento. No, no, por favor, no me hablen. No me hablen. Eso es por esa sub, Cher Morales. Eso es por los 100 bitardos, Daner. Hola, Royer. Solo te dono para informarte que termine el curso de herrería. ¡Eh, felicidades! Ya estoy listo para manejar ese fierrote. Saludos desde el Alexo. ¿Qué? Eso es por los 100 bits, Sofodol. Eso es por los 100 bitardos, Cubito. Ux, thank you very much. Un beso. Yo no sé qué pasa. Antes que nada, buenas tardes, mis estimados Royer. Ayer ya no pude hablar contigo porque no funcionó mi micro, pero quería agradecerte por pasar ese rato con nosotros en Discord. ¡Cállate! Podrías desearle feliz cumpleaños a Maxi. ¡Feliz cumpleaños a Maxi! Gracias, TQM. Un beso. Y ya valió verga. Ahora va a llegar toda la gente fake. Hola, Royer. Yo también soy nueva. Me saludas. Un beso. Un beso para Perlita. Un beso. Bueno, lo voy a decir, ¿ok? Ayer hicimos una llamada por Discord. Éramos como 200 personas y hablamos con todos. El que no estuvo es porque es fake. Porque es fake. Lo siento. Lo siento. Jódanse. Hubieron estado ahí, pero no estuvieron. Y soporten, panzonas. Y soporten. Me das becho. Tres. Un beso para ti. Gracias por esa sub. Carla, gracias por la sub. Elena, Antokapur. Gracias por los 100 bitardos. Albertoski. Thank you very much. Mi canción. No mames. No mames. No mames. Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada. Gracias. Quise existir, Royer. Gracias. Mi padre me recuerde. A Dios le pido. Gracias por esa sub. Thank you very much. Un beso. Buenas tardes, señoron. ¿Cómo has estado anímica, emocional y sensualmente? Sensualmente siempre al 100. Desde hace dos meses soy atomic sexual. Gracias por esa sub atomic sexual. ¿Qué? Gracias por los 200 bits, Arturio. Gracias por los 100 bits. Henry. Thank you very much. Gracias. Adiós. Le pido. ¿Qué ponen por aquí? El evento de ayer era tuyo. ¿Cómo vas a morir así? A ver. A ver. Bueno, para la gente que vio el evento de ayer del sprint. A ver. ¿Ustedes? ¿Ustedes les hubiera gustado que yo hubiese ganado ese evento? Yo sé que sí. Pero a ver. Al Chile. El que ganó. Se lo merecía más. Y además me mató justamente. La verdad. Yo no me lo esperaba. Al Chile sí me la metió por atrás. Y me culió. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que yo le pregunté. Oye. ¿Me darías tú el premio a mí? Y él dijo sí. Sin pensárselo. Literalmente me dijo sí. Te lo doy. O sea que para mí. Ese hombre. Ese muchacho. Se lo merece 100%. No sé. No me acuerdo. Hay un sonómero que se llamaba. Como algo como. Como tolé. Tola. Una madre así. Pero se mamó. Se mamó. La jugó muy bien. Gracias por eso. Gracias por eso. Gracias por eso. Charly. Gracias por eso. Gracias por eso. Un beso. Gracias por eso. 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 Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias. Hola Roger. Ya dos meses con el mejor estreamer del mundo. ¿A poco sí? Espero hayas tenido un buen fin de semana TQM. Sí. Haz esfuerzo y invitarnos. Cruel Mini. ¿Le mandas un saludo a mi gato? Hoy es el día de los gatos. Y mi gato sería feliz que le dijeras feliz día palo de corazón. Hoy es el día de los... A ver. Día de los gatos. Eso no es cierto, ¿eh? No, dice 8 de agosto, culero. Me mentiste. Me mentiste, Drake. Me mentiste, Drake. Ese gato se va a la verga. Me mentiste. ¿Sí es hoy? Ah, felicidades. Te quiero, gato. No puedo compartirlo, pero bueno. Gracias por tres meses de pura felicidad. Te amo, rey. Gracias por eso. Y por la resumna. Un beso. Hola, Tripita. ¿Cómo te va? ¿Cuando un chupi stream? ¿Les gustaría un chupi stream, gente? Sinceramente. Gracias por esa sub, Brian. Gracias por los invitados. Gabi, Pao, Billy. Sí. Qué bendición, B. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué quieren un chupi stream, gente? ¿Por qué quieren un chupi stream? No entiendo. Oli, Roger. Son mis primeros beats. Me puedes mandar saludos, por fi. Que tengas bonito día de hoy. Un saludo para Gabi. Un beso. Gracias por los beats. Sí. Para verte pedo. ¿Pero por qué? Hola, Roger. Gracias por alegrar mis días con tus streams. Un beso para ti. Eso es por los beats. Eso es por los bitardos. Andy. Para verte pedo. A ver, ¿pero qué sentido tiene verme pedo? Hola, Roger. No sé más poner X de te amo. Oigan, al chile yo pedo me pongo muy tranquilo. O sea, yo... O sea, le pueden preguntar a quien sea de los SESLAN. Yo estaba... Estaba acabado. Por ti a las ocho te arreglas. Ah, no, no, no. O sea, yo creo que si hago stream pedo, voy a andar así. Anda, gente. Anda, gente. O sea, si me pongo más chistosón de que digo puras mamadas. A la cámara ya casi termino. Gracias por ese chiste reciclado. Gracias por los 100 bitardos. Saray, Kitty. Thank you very much. Un beso. Acabado, sí. Como que me acabo de venir. Hola, me ando sentimental y quiero decirte que me siento muy orgullosa de haberte conocido. Siempre que te veo me siento muy bien y realmente estoy muy orgullosa de ti, tanto como Estreamer y como ser humano. Te mereces todo lo que has logrado y todo se ve reflejado en tu comunidad. TQM Corazón. Ah, gracias por esos 100 bitardos. Haces por la sub, Maddy. Haces por los bitardos, Cecilia. Ah, qué bonito mensaje, eh. La puta madre, qué bonito. Pona, Roger, te quería decir que. Gracias, de verdad. Te agradezco mucho. Qué bonito apoyo. Haces por la sub, Charlie. Haces por la sub. Ay, Tricks. Thank you very much. Gracias de corazón. Gracias. Eh... ¿Qué hice por aquí? Puro pinche sexoyer. Hola, TKM. ¿Qué? Haces por esa resub. Eh... Seoclin. Seoclin. Haces por esa sub. Alexia. Haces por los bits. A Daniel Menso. Thank you very much. Súbele a la música. El mickey se movió. ¿A poco, Citilin? Hice unos noches, pinches madres ricas. Te mandaría foto de cómo quedo, pero no sabe dónde. Hice unos noches. Discord. Twitter. Correo. Tú dime, Pabrino, Roger. Mándamelo por Twitter. Oye, Roger, ¿me puedes ayudar en algo? Eh... A ver. Si es sobre vender drogas, no creo. Haces por la sub, Alondra. Thank you very much. Un beso. No me llegó la noti. Mentiras. Mentiras. Amigos, siempre lo mismo, eh. El que quiere venir, viene porque se entera por Discord, por Instagram, Twitter. Haces por esa sub, Benita. Haces por los 100 bits. Cam. Hola, Tripón. ¿Cómo tal estamos? Alto Flow te manda. Soy Rey. Gracias. Un besote. Un beso. Al Chile. El que... El que no viene, pues es porque... Pues no, no más no. No más no quiere venir. Al Chile. TQM doyed. Yo quiero a Roger Doyer y Roger. Ah, qué grande, eh. Henry, un beso para ti. Eso es por la sub, Alexi Wu. Gracias por los 100 bitardos. Isa. ¿Qué dice por aquí? ¿Cuál es el disco de Roger? Mi maestro ortopedia. Tuvo un accidente cerebral y ya no me va a dar clase. No. Espero no incomodarte. No, es en serio. Mucho dinero para tu profesor, eh. Roger Tripón. Buenas noches, TQM, Roger Amor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Isa, tengo que venir más por los beats. Laguna Tititi. ¿Titi? Hola, Roger. Te platico que mi hermano de 12 años y acaba de fallecer de cáncer. ¿Tú crees que le puedas mandar un saludo para tenerlo en video y guardarlo sin nombre? No, es en serio, Laguna. No, no me digan esto. La puta madre. Malas noticias así, no. Un beso para, eh, para Raúl. Un beso y espero que en este paz descanse, ¿ok? Mucho dinero para ti y para tu familia. Te quiero mucho, eh. Ánimo. Un besote. Roger, Roger, una pregunta. Si te dieran a elegir entre dos cosas, elegirías. Gracias. Nomás estoy aquí en lo que llega la patrona menor que tres. No te creas, te amo, bebé. Gracias por esos invitados. Gracias por los beats. Yusem, gracias por los bitados. Perlita, thank you very much. Hola, Roger. Un saludo. Un saludito para ti, Yusem. Thank you very much. Gracias. Gracias por la sub, Coco. La ves como un tonazo. Thank you. Gracias. Tripitas, podrías mandarle saludos a mi amigo Juampito Rico. Te quiero, Rey, marca de besos. No, 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 no. Tú estás pendeja. Tú estás... Tampoco soy tan pendejo, eh. Tampoco estoy tanto, eh. Tampoco te creas. Tampoco soy tan pendejo, eh. Ese Juampi no... Ese Juampi no es real, eh. Oye, Roger, ¿podemos jugar a qué? Y también a que, porfa, no olvides que... Ustedes, el día de hoy andan queriendo chingar la madre. Es lo que están buscando. O sea, no están buscando chingar la madre. ¿A poco no? H-O-L-A, que hay de bueno hoy, men. Saludos. Que hay de bueno hoy, men. Saludos. Hoy tenemos plan cachondón junto con Mariana Aldo y Cuakiri. Se va a poner bueno. Se va a poner bueno, gente. Hola, ayer hubo un random en el Discord. La verdad me cayó bien mal. Se llamaba Roger. ¿Qué? Gracias por la sub Sion Teddy. Gracias por la sub... Perdón, eso es por los beats Aria Aldea. Gracias mucho. Gracias por la sub Bania Díaz. Gracias por la sub Night Motherfucker. Gracias por la sub Gaby Novelo. Ah. ¡Ah! Gracias. ¿Me mandas un beso? Sí. Un beso para el chat. A ustedes, chat. Para el chat porque los quiero. O sea, los quiero... Así. Así, 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 así. Así los quiero. ¿Me ponen por aquí? Nada, nada, nada. No ponen nada. Otro mes aquí que chingón te cueme doyer el royer que chingue su madre. ¡Ah! Hola, mi tripón hermoso. Te quiero mucho siempre. Me haces reír siempre con cada pendejada que dices. Me mandas un beso marca de besos y no come caca cara sonriendo con ojos de corazón. ¿Phasas por esa donación, Bcast? ¿Cómo que si no come caca? Eso es por la sub, Asemor. Eso es por la sub, Bizarro. Eso es por los 100 bits. Kim Schmidt. Si no come caca pone... Si no pone caca... Digo, ¿cómo? Si no come caca... Si no pone caca. No mames, cabrón. No mames. Eso es por los bits. Hola, Roger. ¿A poco a Aldo ya le quitaron la piedrita de su nepe? De hace un chingo, güey. Un abrazo fuerte. Te quiero menor que tres. Eso es por los 100 bitardos, Sofodol. Eso es por la sub, Milizama. No, si. ¿Qué pedo, güey? Cada día más lindo. Saludos desde Chile, mi amor. Buena, cabrón, conchito. ¿Qué estás haciendo acá, po? Eso es por los bits. Dalila. Muchas gracias. Estoy en examen, pero vale madres. A ver, amigos, tengo una pregunta, gente. ¿Están de vacaciones o no? ¿O no tienen vacaciones? Que gastemos más dinero en el dice. Ignorada. 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 Tú bien sabes. Tú bien sabes, ¿eh? Eso es por la sub. It's has B. O it's has... Has... Has Ibe? Has Ibe? Eso es por los 100 bitardos. Henry. Aprendan a mí que no gasto ni 50 bits en Twitch. Hola, soy nuevo. Hola, Joao. Eso es por los 100 bitardos. Thank you very much. Eso es por la sub. Yumi. Eso es por la sub. Salasai. Thank you very much. Estoy en clases. A ver. Ayer me dijeron que la gente de Argentina... Bueno, hay alguna gente de Argentina que está de vacaciones, gente. Eso es cierto. Gente argentina, chilena. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estás por los 100 bitardos. Brooke, thank you very much. Sí, es cierto. Hola, soy nuevo Risa de Bob Esponja. Mentira. Estás por los 100 bitardos. Mirna, 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 Mirna. Hola, Royer. Eres mi fondo de lectura esta noche. Gracias por prender directo hoy. Dios te guarde y me dé la llave. Royer, amor, recuerda limpiarse la cola con toallitas húmedas. O con agua. A huevo. Eso es por la sub. Brooke. Eso es por los 100 bitardos. Camotomo. O sea, ¿me tienes de fondo mientras lees? No creo que sea buena idea, ¿eh? Saludos de cumpleaños. Si te pusiste mamoncito bibletump, saquémoslo del fandom. Te voy a sacar a ti del fandom, ¿eh? ¡Pum! Sacada a la verga. Chingar a su madre. ¡Órale, afuera! Hola, soy nueva. ¿Me puede mandar un saludo, Royer? Un saludo para Jess. Thank you very much por los beats. Estás por los beats. Nanale. Oigan, los beats van 14 minutos atrasados. Gente, por favor, ya no manden más. No puedo poder leer todos. Yo sí soy nueva. Un beso para ti, Nanale. Thank you very much. Estás por los 100 bits, Alex. Oigan, de verdad, mandaron demasiados beats. Ya. Ya. Vamos 14 minutos de retraso, güey. Eso es demasiado. Hola, Royer. Bonito, guapo, precioso. En algo en Dios griego. Tallado por los mismísimos ángeles. Te quiero mucho. Me mandas un ataque de besitos, por fin. Royer, amor. No, porque luego sacan clip. Estás por los bitardos. ¡Marestia! Hola, sígueme en Instagram. 01. Saludos, TQM. No, no se puede hacer eso, ¿eh, Marestia? No se puede hacer spam. Lo siento mucho, ¿eh? Esas mamadas no van aquí. Van abajo. Hola, Royer. No soy nueva. Mándame un saludo y un corazón coreano. Un saludito para Camila Mancheno. Hazos por los bits. J-Lin. Por favor, gente, ya no manden más bits. Porque si no, ya no los voy a poder leer, ¿eh? De verdad. Renata, mexicano. Hazos por los 100 bitardos. Eh, Fairlord y J-Lin. Gente, si no, no los voy a poder leer. Y de verdad me va a dar mucha pena no leerlos. De verdad me va a dar mucha pena no leerlos, ¿eh? El Mariana se la come, XD. Ey, respeta, pendejo. Tú te la comes, culero. Hazos por esa sub, Astrid. Hazos por las 100 bitardos. Full green. Thank you very much. Gracias. Te quiero, pinche Tripon Roger Lover. Gracias. Un besote. Hola de nuevo. Solo quería decirle a la gente del karaoke de ayer que soy el DJ. Cualquier cosa manifieste en una piedra en la nalga derecha. ¿Qué? Hola, sexo. Y era un saludito. Soy nuevo acá. Oye. A ver, amigos. Díganme la verdad. Ustedes vienen a este stream a estar chingue y chingue y chingue. Hola, papi. ¿Me mandas un saludo? Un saludito para taco de cabra. Hazos por los 100 bitardos, Porquistán. Sí. No, sí. Se nota, eh. Se nota un chingo, güey. Porque siempre es lo mismo. Hola, Reyes. Soy nuevo. Y no eres nuevo, culero. No es cierto. Hola, soy nuevo. No sé por qué todos te dicen algo si no las enseñas. Es que no ha llegado en el momento apropiado, Porquistán. Lo siento mucho, eh. Y soporta, Pansu. Hazos por la sub. Laura. Vestos en que suelo pensar. Bien, ¿y tú? Cara de empollón, dedo índice hacia arriba. Cara de empollón, eh. Paso por los beats, Skoda. Hola, Royer. Es mi primera donación. ¿Podrías mandarnos un saludito a mi chica Raychulita, por favor? Saludos para Skoda y para tu chica Raychulita. Saludos. Raychulita. Hola, Royer. Soy tu único seguidor. Para demostrarte lo mandaré este mensaje desde todas mis cuentas. Ya cásate conmigo, Royer. Si no ocupas visa, te doy papeles. A ver, Henry. Tú tienes... O sea, tú naciste allá en los... En los United States. Henry. Eso es cierto, Henry. Hola, eres nuevo. Eres mi más grande fan. Saludos. Gracias. Yo soy tu más grande fan. Aguas. Y eso es por las... Sí, mi tardo. Dale y la thank you very much. Un beso. Y luego. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? A pasarte por aquí. Eso es por los 100 bits. Don Paddy. No sé cuál sea tu favorito, pero yo sí quiero un besito. Ah, no. Eso es por los 100 bits. Ari. Mua. Un beso. Eso es por los 100 bitardos. Don Paddy. Eso es por los 100 bits. Amelia. Eh, Co-CTM o Co-Conchitumare. Hola, nuevo. Soy Royer. ¿Qué es lo que pasa? Hola. Te juro que yo sí que soy nueva. Te quiero. Un saludo para Amelia. Thank you very much por esos 100 bits. Oigan, amigos. Tengo una pregunta, amigos. ¿Es cierto que mañana anuncian a los de los Squid Games? ¿Eso es cierto? Hola, Royer. Esto es lo último que me queda. Ya estoy pobre. No pasa nada. No ocupas donar bits. Thank you very much por esos 100 bitardos. Sí. Ah, bueno. Pasa a ver. Pasa a ver. Pasa a ver. Pasa a ver. No sonaron mis bits. Ja, Antigual. Reitero. Alto flow. Se carga hoy, tripón. Pasa a ver. Es invitados. Cam, thank you very much. Me hizo para ti. Gracias. Pasa a ver. Pasa a ver. Pasa a ver. Pasa a ver, Paola. Perdóname. Pensé que no sonarían. No. Ya me voy. Me sentí mal. Es que, Paola, ¿sabes qué pasa? Hay un retraso de casi 20 minutos de bits. ¡Hijos de puta! ¡Ya! Qué bonito es saludar y ser saludado. Ah, estás por los bits, gatos. Estás por la sub, Jairier. Estás por los invitados, Luzgur. Thank you very much. No puede ser. Es que cada vez se hace más larga la puta espera, güey. Gente, valió madres, eh. Valieron madres leer los bits, güey. Porque empezamos en 20 minutos a jugar. Ok, tengo una idea, gente. Papanatas, ya se me pasó lo grosero. Ok, y si... Un saludo al de las nalgas de mamá soltera que se tira pedos. ¿Qué? Hola, soy nueva. Pregunta, ¿cuánto mides? Pos data doyente. Eh, 1.40 como este vinito Juárez. Estás por los 100 bitardos, vendo frijoles. Estás por los 100 bits. Lizip. Linsip. Gente, yo creo que valió verga este pedo. Yo creo que sí. O sea, yo creo que valió verga, eh. Valió madre este pedo. La verdad, yo creo que esta madre valió pura verga, eh. Este, ¿vendes frijoles? No, no, no. Hoy no, pero mañana sí, eh. Háblate la llamada donde se metió un loquito y se puso a cantar. Uh, lo que le dijeron, cabrón. Y lo que le dijeron. Estás por esa sub, Anaís. Estás por los 100 bitardos. Axie Ochoa. Thank you very much. No te preocupes. El Mariana aún ni prende. Hola, Roger. ¿Cómo estás? Disculpa que te moleste. Quería ver si le podías mandar saludos a un estreamer chico que es tu fan. Su nombre es Quackity. Gracias, menor que tres. Un saludo para Quackity. Mucho ánimo para ti, amigo. Tú puedes crecer más, eh. Te quiero. Estás por la sub, Teddy. Estás por los 100 bitardos, Henry. Lo reconozco. No estuve y no soporte. Estás por los 100 bitardos, Henry. Estás por los bits, Sharky Nighty. Ya es tarde. Se te acabó el tiempo, Bob Esponja. Buenas noches, Tripon. Qué bueno que prende hoy porque alegro mi día y la semana con su bella sonrisa menor que tres. Mensoyer. Estás por esa resub, na. Estás por la sub, Victor. Estás por los 100 bits. Kill. Thank you very much. Gracias. Rolón. A ver. Ay, no. Es que esta gente impuntual. Amigos, ¿qué opinan de la gente impuntual? De veras. Hoy estoy de la verga, Grax. Por prender hoy se te quiere mucho menor que tres. Estás por los 100 bitardos. Kill. Kill, un beso para ti. Thank you very much. ¿Cuánto les apuesto? ¿Qué? Mariana dice. Bien. No se puede a las 8 y media. 8 y media, bien. No sé si mandes saludos, pero si es así, le podrías mandar un saludo a mi hermana y a mí. Solito para Melanie. Ella se llama Melanie y yo, Milen. Melanie y Milen. Un beso para las 2. Thank you very much. Gracias por los bits, Akumita. Roger, Doyer nos llamó a todos los tripones y se decidió que estás fuera de la comunidad. El nuevo jefe, el Doyer. Ok, me salgo. Bye. Bye. Ya me voy. ¿Qué onda, pinche, Roger? Te amo, corazón creciente. Roger, le podrías mandar un saludo a mi amiga Fanny que dice que siente que eres como su compadre. ¿Saluditos para Fanny que somos compadres? ¿O algo así entendí? Gracias. Un beso. Soy hombre casado de 32 años. Le pedí a Mariana que me haga un hijo, pero se niega. ¿Tú podrías? Saludos desde Miami. Este. No, ¿qué pasó? Hola, Roger. ¿Cómo estás? Bien. Yo siento que la escuela me concebe, Roger. Tú me mandas un saludito. Ah, la escuela. La escuela te concebe. Saludos para Hyuga. Ah, te concebe la escuela, ¿no? Te concebe mucho, ¿no? Pasas por los 100 bits. Gatos pelados. Thank you very much. Hoy es el día del gato. Saludame. Feliz día del gato. Gatos pelados. Un beso. Pasas por la sub, guys. Pasas por la sub. Yusem. Daniel Cobo. Thank you very much. Gracias. Adiós, le pido porque Roger no nos deje. Adiós, le pido. Gracias. Adiós, le pido. Quisiste seguir contigo otro mes más menor que tres. Gracias. Thank you very much. Dos meses hotes. ¿Por qué se llaman McTrio? Porque somos un trío de Mac. Cada día más tripalover. Así es. Gracias por sus invitados. Ve a Marichobo. Thank you very much. No mames, no salió en mi donación cara de gato enfadado. Pero solo quería decirte que te quiero mucho. No, es que sí salen. A ver, amigos. Y que siempre me haces reír con las pendejadas que dices. Me mandas un beso, rey. Un beso para ti. Marca de beso, marca de beso. Aquí el problema está que la gente piensa que los bits no salen porque los mandan y no salen automáticamente de un putazo. Pero es porque hay una cola de 20 minutos de bits. Hijos de puta. Dejen de mandar bits. ¡Ya! Por favor. Basta. Dejen de gastar dinero. Hola, Roger. ¿Le puedes mandar un saludo a mi mamá? Se llama Norma. Está viendo el directo conmigo. Te queremos, Roger. Saluditos, señorita Norma. Un beso, jovenaza. Estás por los 100 bits. Berta. Hola, papá. Papi. Papi. Súbeme en la mini. Oigan, por cierto, gente. Por cierto, amigos. Ayer en Discord había una, una, una señora. Perdón, señorita. Había una mamá. Como Chupistreán de suero que si no tiene tripa, se va a petatear. Había una señora y le pregunté. Señora, no le importa que diga así como que malas palabras. Y dijo. No, me vale madre. Me vale madre. Para que se den cuenta, eh. Hay, hay, hay mamás que están así, mira. En la onda. En la onda. Chupistreán no porque se le cae la tripa. Mentira, Royercito. TQM. Un saludo. Saluditos para ti. Saluditos, hijo de tu puta madre, eh. Culero. Eso es por los bits, nanny. Queremos ver a un Royer loquillo y riendo mucho. A ver. De verdad. Quieren un Chupi Stream, de verdad. Lo quieren, de verdad. Lo, lo ocupan. Lo necesitan con su vida, de verdad. Buenas noches, papi. Hoy entré nuevamente a la universidad. Me das un abrazo para la buena suerte en este nuevo semestre. Un beso para ti. Ánimo, tú puedes, ¿ok? Si repruebas todo, todo se va a ir a la mierda en tu vida, ¿ok? Ánimo. Eso es por la Prime, Naoko Wolf. Eso es por los bits, Jesús de Lira. Hola, Royer. ¿Me puedes dar un consejo? A ver. Hay una chica en mi trabajo que acaba de llegar y me gusta, pero no sé si yo le gusto. Tenemos una buena relación de trabajo y de buen trato, pero no sé si sería buena idea decirle algo. Siento que estropearía lo que llevamos de tiempo conociéndonos en el trabajo y la misma relación de trabajo. ¿Tú qué opinas? No, hombre, pregúntale ya. No pasa nada, hombre. ¿Qué vas a estropocionar? Pregúntale ya. Pregúntale ya. No seas culo. Pregúntale. No seas culo. Hola, Royer, ¿cómo te va? Bien, ¿y a ti? Vas a por la sub, Roten Lorena. Thank you very much. Un beso. Gracias. Gracias. Vas a por los invitados. Relax with Emi. Ya dos meses, Hugo. ¿Qué hice por aquí? ¿No se ven los bits? La comunidad necesita al McTrio FT Spring. Estaría padre jugar con Spring, la verdad. Estaría padre jugar con Spring. Royer, ¿me puedes mandar a la chingada? Es que igual mañana ya me mandarán porque el examen me va a chingar. ¡Ánimo! ¡Chinga tu madre, Marinela! Te vas a morir mañana en el examen porque te van a coger bien rico. ¡Ánimo! Hola, Royer. Soy nuevo. No sonó mi alerta, Prime. Me deseas suerte porque mañana me declararé en una chica teada. Hay repetidos por lo mismo, men. ¿Cuántos beats hay repetidos por lo mismo? No puede ser, güey. No. Sí, sí lo leí hace ratito y ya lo mandé. Un beso para ti. Es que cuántos beats repetidos, men. No puede ser. Gracias por los beats. Un beso para ti. Hazos por los 100 bitardos, Beto Coco. No mames. Roger, no sonaron mis anteriores beats, pero lo que te quería decir es que si me podías ayudar en algo. Un profe nos dijo que el equipo que tuviera más likes en una publicación de ahí quedaba exento. Si las populares de la clase ya tienen un buen de likes y se la pasan burlándose, ¿me ayudas a callarles la boca? Nah, pues déjala ya, la chingada ya, que se chinguen. Van a quedar burras para siempre porque no le echan ganas a la escuela. Hazos por los 100 bitardos, vale. Hazos por los 100 beats, Ed Valle. Que chinguen a su madre mejor. Que chinguen a su madre, burras, cabezonas. A la verga. Buen plan el de hoy. Sobre todo el Mariana llegando temprano. Jaja, GXD. No, ni me lo recuerdes, ni me lo recuerdes. Hazos por esa sub, MacMendez. Hazos por la sub, Alexis. Hazos por los beats, Maddy Malvada. Oigan, de veras, cuánta gente... Güey, yo opino que la mayoría de los beats que hay aquí son repetidos porque piensan que no sonaron, güey. No mames, cabrón. No mames, cabrón. Puta madre, güey. Cuánta gente, cabrón. No mames. Hola, Roger. Estos son mis primeros beats. Me mandarías un saludo, porfis. Un saludo para ti, Maddy Malvada. Thank you very much por los beats. Eso fue la sub regalada. Marian. Gracias. Amigos, ¿qué hacemos, gente? Leemos todos los beats. Es que, verga, güey. Son una cantidad de beats bestial. Bestial. Pasadísima de verga. Oye, Roger, ¿y el checo? Hazos por la Prime, Nat. Hazos por la sub, Rachel. Estás grabando tu hot case. Hazos grabando tu hot case. Hazos por los 100 bitardos. Josmar. Thank you very much. Gracias. Sube los beats. Subimos los beats, gente. Los subimos. Doyer, tres preguntas cuando viajas a Chapas. Doyer, tres preguntas cuando viajas a Chapas. Nomás fue una pregunta. O sea, pues cuando tú me digas, yo jalo. Gracias por los invitados, Santos. Hola, yo también soy nuevo. Me mandas un saludo de Doyer. Le pica la cola. Un saludo para... No me piques la cola. Ay, me duele. Me duele. Me duele. Hazos por los beats, Carlos. Que te diga... Ugu. Hazos por la sub, ese güey. Hazos por la sub, Carlos Culón. Thank you very much. Un beso. Súbelos a mil. No, porque luego dicen... Ay, Roger, ¿por qué subiste los beats? Porque luego llega así como que gente nueva y dice... Ay, Roger, ¿por qué subiste los beats? Hola, me gusta tu cola TKM. Gracias. Gracias por los beats. Nah, thank you very much. Roger, ¿te acuerdas de mí? Roger, amor, Roger, amor, Roger, amor. Ayer estuve afuera de tu cuarto y te vi dormir. Eh... ¡Hazos por los 100 beats, Daniel! Listo, padrino. Etiquetado esta. Por cierto, si haga chupis treampa que ya no tome solito Roger Art. No, no voy a hacer chupi stream. No voy a hacer chupi stream, cabrón. No voy a hacer chupi stream porque ustedes son unos culeros. Nomás me quieren ver pedo y ya. Así nomás porque sí. Nomás porque sí me quieren ver pedo, güey. Nah, son bien culeros ustedes. Una pregunta, Roger. Gracias por darme beats y no preguntar nada. Gracias, cabrón. Gracias. Güey, como la otra vez. O sea, que me querían ver llorar. Culeros. Eso no se hace, güey. Ataque de besitos, chat. Gracias por los 100 bitardos, Elena. Thank you very much. Eso está mal, ¿eh? Gracias por la Prime, Naniet. O Nanit. Gracias por los 100 bitardos, Fuentecita. Gracias por los beats, Henry. Hola, Roger. No te miraba desde que llegaste a tu millón. Estuve en depresión estos días y hoy me levanté para verte y sentirme mejor. Gracias por darme esa alegría que necesito. Eso para ti. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Quién debo decir que hiciste la llamada de madrugada? Sea serio, Roger. Yo tengo horario de persona normal. Henry, soporta, panzona. Yo ayer hice llamada por Discord para la gente real, madrugadora. No como tú, que no soporta, ¿eh? Eso por los beats, Cholo. Hola, Nalgón. Me saludas por mi cumple. ¡Feliz cumple para ti, Cholo! ¡Un beso para ti! ¡Feliz cumpleaños, amigo! ¡Gracias! Eso por los bitardos, Brook. ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Magia? ¿Qué pasó? ¿Qué sonó? ¿Magia? ¡Vas a por la sub, Seifu! ¡Felicidades para ti, Seifu! ¡Un beso para ti! ¡Gracias por esa sub! ¡Hazos por los beats! ¡Adrián! Hola, Roger. ¿Cómo estás, Rey? Hace unos días me regalaron una sub y no pude agradecer. Gracias a la Latapia por la sub. ¡Ah, mira! Agradece y todo a la persona que se la dio, ¿eh? ¡Qué buena onda! ¡Hazos por los beats! ¡Rachel! ¡Thank you very much! ¡Hazos por los 100 beats! ¡Aida! Ayer me alegraste la noche en la llamada, aunque hayamos hablado poquito. ¡Thank you very much por los beats! ¡Un beso! ¡Hazos por los 100 bitardos! ¡Aida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, Roger! ¡Acabo de regresar de la uni que se va a armar hoy! ¡Hoy se arma plan! ¡No tiene dinero hasta ahorita! ¡Es que para qué responde? ¡Claro respondí varias veces, ¿eh? ¡Un beso para ti! ¡Hazos por la Prime! ¡Nilk Force! ¡Hazos por los 100 bitardos! ¡Carly Cruz! ¡Thank you very much! ¡Ya prendió el Mariana! ¡Nice! ¡Muy bien! ¡Por fin! ¡Muy bien! ¡Por fin! ¡El cabrón! ¡No! Bueno, igual yo creo que se va a recorrer, gente. La verdad, yo creo que se va a recorrer. Mira que hoy fui a la escuela a solo perder el tiempo. ¡Saludo, compa! ¡Gracias! ¡Saluditos, compa! ¡Hazos por esa sublupita, Joana! ¡Hazos por las bitardos, Le Strange! ¡A ver, amigos! ¡A ver, amigos! ¿Creen que se recorra? ¡Se va a recorrer! ¡Se va a recorrer! ¡El 100% se va a recorrer! ¡Se va a recorrer! ¡Lo que vamos a hacer hoy! ¡Va a decir! ¡Bien! ¡Mano! ¡Etcétera! ¡Bien! ¡Bien! No, no creo. No creo que sea posible. Yo creo que no, ¿eh? ¡Se canceló! ¡Hazos por los 100 mitardos, Mani... Mani Japoni... Mani Japoní... ¿Qué me dijo? ¿Me dijo pendejo mierda? ¿En chileno, no? ¡Hazos por los 100 mitardos! ¡Sí, soy nice! ¡Thank you very much! ¡Gracias! ¡No mames, cabrón! Yo también estoy esperando a la patrona, pero paso a agradecerte por ser tan buen amigo. con Rivers. ¡Me encanta su amistad! ¡Gracias por los 100 mitardos! ¡Thank you very much! ¡Hazos por la sub! ¡Tia Mama Fierro! ¿Mama Fierro? ¡No mames! ¡Hazos por las bits! ¡Ailín! ¡Hola, Roger! Llevo poquito en la comunidad y ayer estuve en la llamada de Discord y no pude decirte mucho, pero gracias por hacer nuestras tardes más bonitas. Lo quiero mucho, Tripón Corazón Rojo. ¡Gracias por los mitardos! ¡Thank you very much! ¡Un beso para ti! ¡Hazos por la prime! ¡Alex o Alexer985! ¡Gracias! ¡Llevamos una hora de stream! ¡Casi una hora de stream! ¡Qué pedo, gente! ¡Se me fue así! ¡Y eso que faltan un chingo de bits! ¡No mames! ¡¿Qué voy a hacer, chapito? ¡¿Qué voy a hacer?! ¡Puta madre, cabrón! ¡Hola, Roger! ¿Crees que ahora puedas convencer al papá de mi prima mía para que la deje ir al concierto de Big Time Raz conmigo? ¡Por favor! ¡Ay, no! No, pues yo, o sea, yo por qué los tengo que convencer a ustedes con Vescanso A huevo que sí, porque soy el del Angry Beards, ¿no? A dos por los invitados, Henry. Este, no mames, cabrón. Oigan, me estoy miando bien, cabrón, pero así, ojete. Tengo unas ganas de orinar como si hubiera tomado 5 litros de agua, güey. Perfecto, mi estimado Nalgon hermoso. Nací en Estados Unidos. ¿Te quieres casar conmigo? A ver, Henry. Si tú me das la green card, yo me lo pienso, ¿eh? Ya tres meses con el más tripón. No es cierto, Roger. Te quiero mucho. Hola, soy nuevo Hugo. Hola. Y si te molestamos y soporta, panzona, Roger. Gracias por esa resúbanesa. Gracias por la Prime Black Coat. Gracias por la sub Maddy Malvada. Gracias por los invitados a C-Track. Thank you very much. Gracias. Rolón. Rolón. Amigos, aquí hay puro pinche Rolón. Aquí hay puro pinche Rolón, amigos. Ustedes ya saben que aquí hay puro pinche Rolón, gente. Ustedes lo saben. Ustedes lo tienen más que claro, gente. Coño. Ustedes ya lo saben de sobra. Dos puntos lo apuñala. Lo esquiva. Menor que mayor que mandame a la verga para no perder la costumbre. O sea, vete a la verga a C-Track. Thank you very much por los beats. Gabryu. O Gab-Gabryu. Hola, Roger. ¿Cómo estás? ¿Me puedes mandar un saludo happy? Un saludito para ti. Pasas por la sub-Caleb. La playlist. Yo no les voy a pasar ninguna pinche playlist. ¿Me oyeron? No les voy a pasar ninguna puta playlist, ¿eh? Y soporten pinches culeras. Y aguántense. Y me vale verga lo que me diga. No se las voy a pasar. No se las voy a pasar. Hola, Roger. Solo vengo a alargar la lista. Saludos desde mi casa. Hijo de tu puta. ¿Por qué haces eso, güey? Tenemos el tiempo encima. Pasas por los 100 bitardos. Se iba. Hola, soy viejo. Llevo siguiéndote desde hace 20 años. Tengo 80 años. Estoy a punto de morir. Ayuda, Roger. Oh, pues yo también. Yo me estoy yendo. Pasas por la Prime. Edu, oigan, ¿se imaginan que yo haga stream con este viejito? Neta. ¿Se imaginan que yo haga streams hasta que esté viejísimo? Así, viejísimo. ¿Se imaginan, güey? Hola, Roger. Hay un juego de Roblox que es de cruzar la Artantida. Está bueno para jugarlo con el McTrio. Y no me dijiste el nombre. ¿Qué quieres que haga que yo busque Roblox Antártida McTrio? No mames. Pasas por la Subnaoric. Pasas por los 100 bitardos Toast Ruby. Gracias por ver el video. Hola, Roger. Me envías un saludo. Te quiero mucho. Gracias. Un saludo para ti. Gracias. Pasas por los beats. Mia Milat. Roger, ya ve al baño. A ver, amigo. ¿Vamos, gente? ¿Al baño ya? ¿Alguien quiere miar conmigo? ¿Y vamos juntos, gente, o qué? Hola de nuevo. Solo quería decirte que te quiero mucho. Y si puedes mandarle un saludo a mí, Alison. Un saludo para tu Alison. Un beso. Un besote. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por los beats, Dalila. ¿Puedo ser los últimos beats que leas antes de jugar? No creo. No creo. Soporta. Eso es por la Sub. Leito. Eso es por los beats. Naoric. Thank you very much. Gracias. Sí, ve a miar. Miada colectiva. Ok, amigos. ¿Qué les iba a decir, gente? Les quería decir algo muy importante de última hora. Algo importantísimo. Hola, guapo. Sé que va a sonar creepy. Y así, pero un día tú y yo nos vamos a llevar muy bien. Si piensas que estás pendejo, recuerden que existe Roger. Mentira te quiero, Roger. Hola, Doyer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? Andaba en clase y no vi la intro. ¿Puedes ponerla, porfa? Sí. 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 Eso es por la Sub. El Roberto. Te quiero mucho, guapo. Eso es por la Sub, Jonathan. Eso es por los beats, Martín. Eso es por la Prime. Angie. Amigos, ¿me permiten ir a miar, gente, rápidamente? Regresamos literalmente en nada. Amigos, que me estoy mirando muy cabrón. Ya no aguanto la pipí. Ya no aguanto la pipí. Ya no aguanto la pipí. Me voy a hacer de la pipí, gente. Hola, Roger. ¿Ya pasaron lista? No, no hemos pasado. Me estoy mirando, güey. Martín. Me estoy mirando, carnal. Me estoy mirando, carnal. Me estoy mirando, carnal. Ay. 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 Me estoy mirando. Me estoy mirando. Me estoy mirando. Me estoy mirando. Gente, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Voy a mirar, gente? ¿Ya o qué? Chinga su madre. Voy a mirar en lo que corran los beats, gente. Vaya. Ahí vengo. Ahí vengo. Rápido. Ahí vengo. Rápido. Hola, Roger. Ayer, ayer no pude hablar contigo porque me quitaron el teléfono XD. Solo quería decirte que te quiero mucho, y que me mandes a chingar a mi madre XD. ¡Chinga tu madre! Buenas noches, papi. Me mandas un saludito. Abrazos, capo. Hola, Roger. Solo quiero decirte que me gusta mucho tu forma de ser. Saludos desde Guanajuato. Gracias. 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 TQM mi Roger Dios te colme de bendiciones. Amo lo feliz que soy aquí. Roger Amor. No me puedo quedar a ver el directo porque ya van a ser las 3 de la mañana aquí pero me quería pasar igual a desearte un buen directo. Un besito libre y buenas noches gente bonita Roger Amor. ¡Desvelate! ¡Vale verga la vida! ¡Desvelate! 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 Hola, Roger. ¿Cómo estás? Eres mi youtuber y estreamer favorito desde 2019. ¿Me podrías mandar un saludo, por favor? Sería mi sueño. ¡Un saludito para Edu! Me llamo Edu. Gracias por la sub. Relax with Amy. Gracias por ese dólar. Nani, thank you very much. Oigan, ya es hora, ¿eh? Ya es hora. Ya es hora. Ahí te van mis últimos pesillos. Gracias por alegrarme la vida. Mándame un corazón coreano. TQM Roger Ramo de Flores Corazón Creciente. Adivinen qué preguntó Osvaldo. ¿Podemos ser ocho y media? Y manda, manda una foto, manda, manda una fotopolla, ¿eh? Este... Pues, pues, pues no hay de otra, ¿no? O sea, si le decimos que no, ¿qué es lo que va a decir? No, mien, es que, mien, es que no puedo, mien. O sea, por la sub, maestre. Desde Cires. No, Gustavo, no seas cochino. O sea, por la sub, Alberto. O sea, por los 100 bits, kill. A ver, y si... Y si voy marcando... ¿Alguien querrá contestar? ¿Alguien querrá contestar? A ver, vamos a hacer un grupo con Quacky T. Con Quacky T y los demás. Qué bonito es ver al Tripon, al Tarmariana y al Morenaldo. Por cierto, qué guapo. Ey, no le digas así, culero, ¿eh? Ahí está. Los primos. Ahí está, le puse. A ver, marquemos a ver qué dicen, ¿va? Gracias por la sub. Thank you very much. Un saludo para tu hermana Astrid. Thank you very much por los beats. Y nadie contesta, güey. Gracias por ser tan afinado cuando cantas. Mándale saluditos a mis hijas Bianca e Idina. Un saludo para... Saludos cada que hace stream. Un saludito para... ¿Para quién? Para Bianca y para Irina. Saludos desde Perú. Pecausa. A ver, Tripon, a las 4 de la mañana son las 2 conmigo. A esa hora estoy en el quinto sueño, Nalgón. Aguántese, cabrón. Aguántese. Eso es por esa sub. Luke, Roger León. ¿Roger León? Eso es por la sub. Max. Do you remember? Twenty first time in September. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo estás? No mames. La primera persona que contesta a esa puta pinche perra llamada. Todos aquí son impuntuales a la verga. No mames. Todos me cagan. Pero si me la estabas chupando bien rico en los Eslan, cabronedad. Me la estabas lamiendo así todo el pinche... Todo el puto día. Y de repente me meto a la llamada y ya es un pinche problema. No mames. En fin, la hipotenusa y demás. Hola, Roger. ¿Cómo estás, Roger? ¿No puedes saludar a mí y a mis amigas? Te estamos viendo en la escuela. Si no vas a hablar, pues mejor me... Te amo, Nalgón. Precioso. Roger, vamos a enviar. Apurate, se me sale. ¿Qué pasó? Si mi Nalgón yo te doy las de en tarde y tú las nalgas, ¿va? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Qué pasó, culero? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te dije, güey? Es que... No, pues dijiste, dijiste. Yo empecé llamada y llega este pendejo. Así dijiste, así dijiste. Yo te escuché. Yo no dije eso, cabrón. ¿Cómo, güey? Sí. Yo no dije... Dije que fuiste la única persona que llegó. Que llegó puntual. Pensé que lo decía así como que yo era la última persona con la que querías hablar. Ando bien alterado, Roy. Ando bien alterado, te lo juro. Este, todas mis anécdotas de cuando me robaban la combi me traen bien pinche alterado. Así, bien nervioso a la verga. Traigo los pinches puños arriba. Perdón, Roger. Perdón. Discúlpame. No, no se me hace gusto, la verdad, lo que... No, no. Ay, ya te hiciste lo ofendido, ya te hiciste lo ofendido. Sí, ya me ofendí. Déjame, de hecho, aquí estoy escribiendo ya ahorita un hilo. A ver, de una vez lo voy a escribir. A ver, a ver, a ver, ¿y qué vas a decir? A ver, ¿qué vas a decir? Déjame funo al este Mariana por llegar tarde. Ya está. Oye, Roger, estaba hablando en mi transmisión de una anécdota de la secundaria. Qué raro, qué raro de la secundaria. No mames, ¿de la secundaria? ¿De qué? A ver, a ver, cuéntame, cuéntame, a ver, a ver. ¿Tú te acuerdas de las muchachas así en los años 2010 que tenían pelo de emo? Ajá, sí. Yo tenía una muchacha así en mi salón, se llamaba Michelle. O sea, ¿era tu muchacha? No, no era, no, no, no. Ah, yo pensé que era tu muchacha. No, 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 era una compañera de clase. Y una vez esta Michelle me coqueteó para pedirme el resistol, cabrón, ¿tú crees? ¿Qué te crees? ¿Te toqueteó, dijiste? No, me coqueteó, cabrón. ¡Ajá, tú mames! Ah, no, 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 ajá. ¿Y qué onda? Ah, me coqueteó. ¿Y tú qué hiciste o qué? No, pues... A ver, hagamos como que yo soy la morra, ¿no? Ay, coquete. A ver, tócame el cachete, tócame el cachete. Ay, piche. Oye, coquete. Ay, perdón, Michelle. No, pendejo. Yo soy la morra. Yo soy... Perdón, me lo imaginé mal, me lo imaginé mal. Ok, ok, ok. Tócame el cachete, Michelle. Ah, soy Michelle. Hola. Ay, ¿qué pasó, Michelle? Ok, ok. Estaba preguntando. Oye, ya vi tu resistol ahí. Este tu... Este tu prit. ¿Me lo prestas? Dale. Ay, estás bien guapo. Así, bien lindo. ¿Quién sabe cómo? Así, bien curioso. Pero en otra etapa, ¿está bien? Sí, está bien. Está bien, no pasa nada. Qué guapo, eh. Te arreglas bien curiosito. Me lo regresas con la tapa, por favor. Me lo regresas con la tapa. Ya, Roger, ya, ya. Me estoy chiveando, cabrón. Me estoy chiveando. ¿Por qué te chiveas, güey? ¿Por qué te chiveas? ¿Cuál es el problema, güey? Es que no mames. Ya me chiveé. Ya me chiveé. ¿Estuvo muy vívido? ¿Ese recuerdo o qué? Sí, sí. No, no. ¿Lo sentiste demasiado potente? No, te senté a ti. En el momento. ¿A poco? Sí. ¿Recuerdas de los momentos de los Setsland? Sí, 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 sí. ¿Qué te acordaste? ¿Qué te acordaste a ver, Robert? Híjole, me acordé de todo, mano. ¿De todo? Oye, ya vi el otro día. A mí me salen puros clips cuando tú me imitas la voz. Y dices... Ya cuatro meses, culo. Ojalá y sigas. Estabas hablando de la vez que yo estaba abogando por ti para que entraras al cuarto de Mariana. Y me imitaste la voz y empezaste a decir, ándale, ándale, ayúdame, ¿no? Y la verdad sí me ofendió porque yo no digo ándale tanto, no mames. No, tú dices, anda, dices, anda. No, ¿a qué horas yo digo? No, mames, pues que es pinche cartuneo, ¿ok? Yo no digo eso. Ah, cuágete, cuágete, no seas mamón, loco. Siempre dices, anda, anda. ¿De qué ves algo? Anda, una riata. Así le haces, güey, te lo juro, güey, no es mamada. Anda. No, no, güey. Anda, Roger. Tú me chupaste la verga en los Setsland, anda. No, tú miras, mira, yo no digo anda, güey. Es que decir anda es como lo mismo que decir recorcholis o rayos o maldición. Güey, mira, que la gente diga sí o no. Tú dices un chingo anda, güey, te lo juro, te lo juro. No. Te lo juro, te lo juro, te lo juro, güey. Anda. Yo digo, yo digo, ándale. Ándale es como que más. No, dices, anda. Yo digo, anda y échale. Yo que sin querer lo dices, güey, pero dices, sí, Sasa, sí dices anda, la verdad. Dices bastante anda. Con todo respeto. Perdón, me estoy tomando mis vitaminas. ¿Cuáles vitaminas? De estar tomándote un pinche monstruo en una madre así, güey. Eh, no, güey, no. ¿Tú has probado la vitamina C? Sí. No, 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 jamás, no mames. No, güey. No, tienes deficiencia de vitaminación. Yo voy a tener deficiencia, pues sí, a veces no se me para. ¿Tú crees que sea por eso? ¿Tú crees que sea por eso? Sí, a huevo, a huevo. ¿Tú sí machín o no? Yo, ¿sabes lo que he estado pensando últimamente, Roger? Qué increíble, qué increíble es el cuerpo humano, cabrón. ¿Por qué? La verdad. ¿Por qué? Pues me puse a pensar porque empecé a buscar. Este, ¿qué tal si yo me tomo muchas vitaminas? O sea, vitaminas de más. Y tú, ¿sabes lo que pasa si tú tomas vitaminas de más? ¿Tú sabes lo que sucede? ¿Tú sabes lo que sucede? ¿Qué? Lo que pasa es lo siguiente. Que si tú tomas vitaminas de más, tu cuerpo simplemente lo rechaza y lo orinas. Orinas el exceso de vitaminas. ¿Cómo sabes tanto tú, güey? Es que, güey, y yo me puse a pensar, güey, qué chingón que el ser humano ha evolucionado hasta un punto donde lo que no necesita lo orina, cabrón. Qué chingón, ¿eh? Oye, ¿cómo sabes tanto? Qué sexy que sepas tanto, ¿eh? Qué inteligente. ¿Qué más quieres saber, Roger? A ver, dame una tópica. ¿Qué es esa mamá de tópica? Dame una tópica, Roger. ¿Cómo quiere una tópica? Te va a pegar un coscorrón. Hable bien, culero. ¿Sabes lo que se llama? Es un fun fact. Es un fun fact. ¿Quieres un fun fact? Ajá. A ver, dime, pues dime una tópica. ¿Cuál tópica, cabrón? Una tónica, ¿ok? A ver, hable bien. A ver, ¿cómo se dice? A ver, ¿cómo se dice? Ni sabes cómo se dice. Ya se te olvidó el español. Ya se lo olvidó el español. Dame un subject. ¿Un sujeto? Sí. No, este... Un adjetivo. Ok. Eh, habla... A ver, habla sobre los... A ver, ¿un funi moment? No, ¿cómo era? Un funi moment. Un funi moment de los cavernícolas. No, ¿cómo era? ¿Un funi qué? Un funi moment. No, pendejo, te estoy preguntando bien. A ver. Un horny moment de los tacos. De los tacos. Ay, verga. Ah, chupas. No, no, no. Dame otra, dame otra horny moment. Ok, horny moment de las mamás. Ah, pues fíjate que las mujeres... No, las mamás. No, las mamás. Pero no. No, las mamás, mamás. No, dame otra... Dame, dame un verbo. A ver, dame... Dame un verbo. Eh, jugar. Jugar. No, no, perdón. Un... Un pronombre. Dame un pronombre. No, no. Dame un... Dame un... Dame... Dime algo, una palabra. Te voy a dar un pinche vergaso, cabrón. Ya, dime. ¿Un qué? A ver. A ver, dime. ¿Me? Un tema, un tema. Dame un tema. Un tema. México. México. ¿Tú sabías que México perdió la mitad de su territorio en 1869? ¿A poco? ¿Cómo sabes tanto? Sí, güey. ¿Tú estuviste ahí? ¿Tú estuviste ahí? No, ¿verdad? Yo estaba con el mismísimo Santana y le dije... Ah, pinche viejo, pinche viejo. Yo le dije, yo le dije, chale, Santana, no te conviene, carnal, la verdad. ¿Y no te hizo caso? A mí me vale, verga, yo quiero el dinero, sí, güey, yo lo intenté detener. A ver, dame otro tema. Pero pues no sirvió de nada. Ok, eh... Ok, tema. Gente que no sabe hablar español. Híjoles. La gente que no sabe hablar español, usualmente, este, la mayoría no sabe decir palabras en español. Sí, como tópica y así, ¿no? Sí, sí, a huevo, a huevo. A ver, otro, otro tema. Eh, Coca-Cola. Ah, pues tú sabías que en los años, eh, cuando primero introducieron la Coca-Cola. Ajá. Este, este, la Coca-Cola en realidad sí tenía cocaína, eh. ¿A poco? ¿Tú la probaste? No, no me tocó, no me tocó. Ah, no eras tan viejo, no, no eras tan viejo, aún no habías nacido. Oye, oye. Dime. Hablando, hablando de taquerías, este, fíjate que a mí me gustaría abrir una taquería. A mí un día me gustaría abrir una taquería. ¿A poco? En México, sí. ¿Y cómo le pondrías? La longaniza de Ton Tomás. ¿Cómo? ¿Qué tal? La longaniza de Ton Tomás. La, la, de Ton Tomás. De Ton Tomás. Del, 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 del pinche don pendejo de Tomás. Así casi, casi le. De Ton Tomás. Pero tú sabes quién es Ton Tomás, güey. No, ¿quién es Ton Tomás? Es el güey de, como dice el dicho. Ah, no mames. ¿Así le vas a poner, la longaniza? Oye, pero está muy, está muy culero ponerle ya así. Es ese güey. A ver, déjame lo muestro aquí en el stream. Mira, 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 mira. Habla de este canal. Oye, pues está muy, está muy, está muy loco ponerle así, ¿no? Como que, imagínate, ponía un chorizo allá abajo, güey. No, hombre, cabrón. No mames. Mira, güey. Trae las manos extendidas para, para montar este tamañote, dice. Dice, mira, este tamaño. Así de grande, así de grande. Páseles. Páselo, hijo de su madre. Tenemos las mejores longanizas así de grandes. Buen precio. Ay, cabrón. Oye, tú, este, ¿qué opinarías si yo abriera una taquería de esa naturaleza, de esa índole? Pero, a ver, pero nada más venden así, este, longaniza o venden más? No, pura longaniza. Puro taco de longaniza. Gringas de longaniza. Gringas de longaniza. Volcanes de longaniza. Sopes de longaniza. Que, ¿por qué te ríes, güey? A ver, ¿qué? ¿Qué tiene de mal un sope? La longaniza sola también. Ajá, pues, si te la quieres, ya para hacerte así como que un choricito, así. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver la longaniza con el chorizo? Son diferentes, ¿no? Un choricito, pero así con longaniza. Es que no sabes nada de esta vida. Oye, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre longaniza y chorizo? Pues, ¿qué? La longaniza es de Argentina, ¿no? Déjale, pregúntame mi conciencia. ¿Conciencia? A ver, espérame. ¿Conciencia? Yo te dejo. ¿Conciencia? ¿Conciencia? ¿Saben? No sacudas la cuna que despiertas al niño con tanta risa. Yo también le pregunto a mi conciencia, ¿saben? Ah, es que no sabe mi conciencia. Ah, uno pica y el otro no. No. Ah, que la longaniza. Está normal. Y el chorizo te la comes. Me consta que los dos pican. ¿Qué? ¿Cómo? Lo que escuchaste, Rey. Lo que escuchaste, Rey. Lo que escuchaste, Rey. Lo que escuchaste. Tú no sabes cuántas gentes están viendo esta transición con sus papis y mamis. Y tú diciendo que... A ver, la otra vez llegó una mamá conmigo y dice que le gustaba ver los videos. Entonces, entonces yo digo que depende, todo depende. Perro, ya tienes comprensión. No, pendejo. ¿Qué te pasa, enfermo? Qué falta de respeto. Qué falta de respeto. Eres un culero, eres y te pasaste. Señora, por favor, abran un hilo, por favor. ¿Quieres saber un funfa? Dale, a ver. ¿Un funfa? ¿Quieres saber un funfa? Dale. Yo, el primer, la primera persona que me reconocía a mí en público, así, de toda mi carrera. Sí. Fue una mamá en el Disneyland. No mames. No mames. Te lo juro. Neta. Fue una señora de como 45 años. ¿Hace cuánto fue eso, güey? Es que acuérdate, yo hacía puro, puro video en inglés. Ajá. Y yo vivía en México. Entonces, nadie en México me reconocía. Y un día fui a Disneyland, a Estados Unidos, en el 2018, y me reconoció por primera vez, la primera vez que me reconocieron fue una señora como de 45 años. ¿Y qué tiene la edad o qué? ¿Por qué lo recalcas? Es una señorita. ¿Para que te des una idea? Sigue joven. Esa es una señorita. No faltes el pinche perro respeto, de veras. ¿Cómo eres, este, irrespetuoso, güey? Ahí está el problema contigo, güey. Eres un irrespetuosidón. Oye, otra anécdota. El otro día estaba yo en Facebook. Y yo no sabía. Aguanta. Es que, no, a ver. Yo quiero mucho a mi comunidad de Facebook, porque yo pensé que esa madre ya no existía. Pero sí, sí la usan. Y hay grupos de Quackety como con un chingo de gente. Así, un chingo de gente. Hay mucha gente que usa el Facebook. Un saludo a los de Facebook. Y un día, vi que una página grande publicó mi parodia, porque yo un día estaba haciendo una parodia de la canción de 17 años. Y le cambié de que la morra tenía 27 años. Y que yo estaba haciendo una señora. Claro. Y vi, y publicaron esa parodia, y vi muchos comentarios de viejas bien ardidas que decían... Pero decían, decían, pero los 27 no es de señora. Los 27 es todavía una muchacha. Así, bien ardidotas. Y yo decía, no, mames. Como es la gente. A ver, yo creo que de Facebook, o sea, sí lo usa gente para ver memes, pero siento que ahí habita más este señora y señor. Porque yo sé mirar fotos así de que, ay, mami, estás bien rica, Kiki, la chingada. Así que escriben así, así bien raro, güey. ¿Sí? Sí, güey. De que ponen, te amo, mi amor. Y luego, ya, señor, déjeme en paz. Así cosas así. Nunca has visto, güey. Nunca te ha tocado ver. Mira, quieres ver, quieres ver, quieres ver una foto. Mira. Sí, sí, a ver. A ver, espérame, déjame la busco. Igual y no son señores, es gente como yo. ¿Tú crees? Yo soy atrevido, sí, a huevo. Yo lo que siento no me lo guardo. Si hay algo que me capta el ojo y yo le quiero decir, le voy a poner, señorita, está muy bien. Ok, Kiki, mira, abre esta foto, pero tienes que darle un chingo de zoom desde el este gugulú. Mira, dale, 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 dale un chingo de... Es esta resolución, mierda. Dale, dale un chingo de zoom, dale un chingo de zoom, dale un chingo de zoom. A ver si lo puedo leer desde aquí, permíteme. A ver, dice... Borre esto, don Altagracio. Devuelve mi dinero, entonces... No, no, no me lo leas, yo sé leer. A ver, dice... En una relación. No mames, está parado igualito que el don Tomás, cabrón. Hay que buscar ese don para que pongas ahí tu taquería, güey. Está parado igualito que el don Tomás. Güey, es el emoji, güey, de que está parado. Es el emoji parado, cabrón. No mames, parece que está a punto de hacer el t-post, güey. A ver, a ver, dice... En una relación. Don Altagracio. ¿Qué le pasa? Y se llama Altagracio. ¿Por qué te ríes de su nombre, culero? Dice... Dice, borre esto, don Altagracio. Nos van a regañar, don Altagracio. Es que... Ay, no. Pero es que míralo, se mira... Se mira así panzoncito, así como tililico, ¿sabes? Como así. Se dijo que se para igualito que el don Tomás. Con su cinturonzote, cabrón. Oye, es un perrazo, don Altagracio. Ya dos meses para mi cara sonriendo con ojos de corazón. Es un chingón. Ese es mi tío. Este güey se carga un cinquito, ¿eh? Se carga un cinquito ese güey. Este güey es mi tío, no te burles, ¿eh? Es mi tío, no te burles. No te vayas... Rojo de Altagracio. No te vayas a reír, culo. Ah, te burlas, te burlas, ¿no? ¿Está bien? No, no. Anda, burlate, ríete, anda. Oye, pero qué lindo, ¿no? Es ver que los viejitos usen las computadoras y las tecnologizaciones, ¿eh? Ándale las tecnologizaciones, sí, sí, sí. Que le saben a todo eso de este mundo computarísimo. Sí, que te usan el celular y todo el pedo. Que ya le saben, que ya le saben, sí, ¿no? Sí, güey. Es que cuando uno se vuelve viejito, se convierte en un niño de nuevo, ¿sí me entiendes? Ah, cabrón, ¿cómo? O sea... Ah, porque no tienes pelo. Pendejo. No tienes pelo. ¿Cómo esa fue la única deducción que hiciste en mi puto comentario? Pues sí, a ver, o sea, ya no tienes pelo, ya no sabes hablar. ¿Qué, cabrón? No, pero en serio, los viejitos se vuelven como niños porque empiezan a saber utilizar el iPad. Y porque se cagan solos también, ¿no? Y son pañal. Pues sí, uno nace y luego ya se va así, güey, así peloncito, así con pañal. Pues así nos vamos a ir, güey. A ver, ¿tú cómo vas a estar así, güey, de viejito? ¿Pelón o con cabellera? No, yo me voy a matar antes de volverme viejito, la verdad. Yo no voy a aguantar. No, no mames. No. ¿Qué? No. A ver, yo digo, yo digo como antes de empezar a sentir la vejez, como cuando te empieza a doler los pinches dedos de los pies y todo. Cuando duele al orinar, ahí es cuando vas a decir, no, pues ya estuvo bien, mundo, ya estuvo bien, mundo. ¿Sabes a quién le dolía mucho? Al Aldo. ¿A quién? ¿Tiene una piedrita en el pipi, sí? ¿Y se la quitaron? Oye, él es el verdadero niño héroe, ¿eh? La verdad, yo creo que ni Juan Escuchia sintió tanto dolor con nada, como Aldo lo sintió con esa piedrita, ¿eh? No, es que el Aldo sí, rip in peace, ¿eh? Rip in peace, cabrón. Es que, ay, qué dolor. Imagínate una piedrita así, güey. Ay, tener que mearla, tener que mearla, güey. ¿Y de qué tamaño era? ¿No sabes? Creo que sí nos mandó fotos, güey. ¿No le tomaste medida? Creo que sí nos mandó fotos. No sé cuánto era. No, pues no tengo la foto aquí, pinche vato morboso. No, mames. Pa' ver, pa' ver. No, pues pídesela. No, mames, pinche cochino morboso, güey. Oye, qué doloroso, güey. A ver, a ver, si te pagaran un billón de dólares, ¿qué sacarías por el pito? Un billón. Un billón de dólares, ¿qué sacarías por el pito? A ver. A ver, que te dijeran. Esto te lo tienes que comer y lo tienes que sacar por el pito. ¿Qué sacas? Ok. Que yo como algo y se me sale por el pito. Sí. No, pues no sé, güey. A ver, a ver, por un billón. Sí. No, pues un camión, lo que sea, lo que caiga, güey, pues es un billón, güey. O sea, me quedo sin pito y todo. ¿Es un camión? Güey, pues a ver, a ver, si lo piensas bien, ¿me vas a orar para que me ponga otro pito falso, güey? Pues sí. Pues sí. Ok. O sea, si mi pito vale... No, pues está bien, carnal, ¿eh? Está bien, ¿no? A ver, tú, a ver, tú, a ver, tú responde, no te hagas, güey. No, pues, piche, no sé, un espagueti o algo. No, no. A ver, por un billón. Por un billón. A ver, cabrón, te están diciendo, te llega el billonario y dice, ¿qué sacarías por el pito? Por un billón. Y no te está poniendo ni reglas ni nada. Ay, pues, o sea, puede ser lo que sea, entonces. Ah, tú te chingaste, tú te chingaste tú solito, ¿no? Sé más extremo, güey, nada. ¿Cómo eres culo? Mi amiguito Carlos Slim ya tomó nota, ¿eh? Eres un culo, eres un culo, eres lo que... Tú eres un culo, cabrón, tú eres un culo. ¿Cómo que un espaguetito? Un espaguetito. Algo chingón, imaginemos unas cosas chingonas, carajo, como decía el pinche chicharito, cabrón. Uy, esa madre, un espagueti saldría así como sale la pasta de... Ay, cállate, no, no, qué asco. No, mamá, me estoy pidiéndole fotos de la piedrita a Aldo y... Yo no le pedí nada. Aquí es donde pones el límite, ¿verdad? La mandó culo. Él mandó la foto, polla, yo no se la pedí. ¿Neta? Híjoles. No, pues, prefiero no hablar de eso sin su presencia, porque... Mejor cuando llegue le preguntamos, ¿va? No, pues, tú pregúntale, pinche cochino, morboso, asqueroso. ¿Por qué eres así? Oye, déjame te hago una pregunta a ti, ¿eh? Déjame te hago una pregunta. No, hoy no. Hoy no acepto preguntas. Es broma, sí acepto. Ah, ok. Este, si tú no fueras streamer, ¿qué harías? Este, yo creo que en un McDonald's o algo así. ¿Tú? No, mames, ¿qué estudiarías? ¿Pero qué estudiarías? ¿Qué estudiarías? Ah, es... Bueno, yo quería estudiar ingeniería en informática. ¿Y eso cómo funciona o qué? Ah, pues, tú te las ingenias con la compu. Ah, güey, te las dices. Ah, soy bien ingenioso. Y pum, a la verga. Ahí, taca, 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 taca. Ahí, escribiéndole. Ah, güey. Es un verga. Ah, güey, para que veas. Dices, ah, ¿qué hago? Y pum, pim. Oye, a esos güeyes, a esos güeyes ya se le hicieron 27 minutos tarde, ¿no? Como que esto ya es una mamada, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Que no te dije. ¿Sabes qué no te dije? ¿Qué? No. Es que los baldo prendió tarde. Porque lo atropellaron, güey. Neta. Te lo juro, güey, lo atropellaron. ¿Y cómo no lo vieron a ese güey? Güey, yo creo que lo atropelló un pinche ciego. Como que ya para pegarle a ese güey como que... Ya le traía ganas, ya le traía ganas al pinche Osvaldo, ya. ¡Órale, pinche pendejo, pinche poste! ¿Y este poste por qué se mueve? Ese güey ya tiene enemigos, ¿eh? No, es que... ¿Está bien? No, pendejos, no le pasó nada, no mames. Este... Ah, qué bueno. Este... Es que llegó tarde, no sé... ¿Quién sabe sabrá por qué llegó tarde? Pero dijo, bien, etcétera, bien. Uy, ¿podemos prender a las ocho y media, bien? Y pues, a las ocho y media, ya faltan tres minutos. Oye, me gusta mucho... Me gusta mucho cómo habla él, ¿eh? Tampoco te excita. Él tiene una técnica muy buena. Él tiene... Él comete falacias lógicas para no tener que explicar de más. Ah, cabrón, cabrón, ¿cómo? Sí, lo que él hace es una falacia, ¿eh? Explícate. Es una falacia. A ver, este... Pues ahorita te explico, etcétera. Ok. Ah, ¿verdad, cabrón? ¿Verdad? Es una falacia porque yo digo etcétera y ya tú llenas el vacío con tu mente. Ese güey puede estar diciendo mil mamadas y lo termina con etcétera y nadie le va a pedir explicaciones. Porque ellos ya escuchan el etcétera y dicen, ah, ok, yo ya yo... Yo me imagino, pues, lo que habrá querido decir ya después. ¿Sí me entiendes? Sí. Esa es una muy buena... Esa es una muy buena táctica que yo nunca he visto a nadie utilizar. Decir el etcétera al final. ¿A poco sí, mi amor? Sí. Ah, no, está bien. No, está bien, Joaquiti. No, está bien. No, está bien. Este, yo creo que voy a miar. Ah, ya te aburrí, ¿verdad? Pues ándate a la... No, es broma, Joaquiti, estoy bromeando. No, no, yo no quiero nada. A ver, ¿sabes qué te...? No, es que ¿sabes qué te apliqué? Un chistorete digital, un chistorete digital. ¿Ves cómo estás viejito y no sabes de los chistoretes digitales? No, ¿qué es eso, güey? Pues un chiste digital, ¿eh? A ver. Pues lo que te dije. Te pendejé. Ah, me pendejéaste. Pues sí. Oye, yo había un güey que yo veía en YouTube. No sé si tú lo llegaste a ver también. Este, ¿cómo era? Era Don Algo. Era Don Maquila. ¿Tú llegaste a ver Don Maquila? ¿Don Maquila? Déjamelo busco. Porque me suena su nombre. Me suena su nombre, güey. Ah, sí, 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 sí. Sí, Don Maquila, sí. Del Estenegas, ¿verdad? El que le hace... Sí, 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 sí. El que le hace... ¡Oh, buenas tardes! ¡Hijo de su puta madre! Sí, 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 me acordé, sí, me acordé. Sí, lo estoy escuchando ahorita mismo, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Ahorita? ¿Tú lo llegaste a ver? Pues te estoy diciendo no. ¿Qué pasó con ese muchacho? ¿Qué habrá pasado con él? ¿Aún hace videos, según yo? Sí, aún hace videos. A ver, deja... Él hacía machín videos. Sí, aún hace videos, güey. ¡Qué chingón, eh! Bueno, no, creo que hace podcast ahorita, güey. No, ya no dibuja. Eso, eso, ¿por qué todos hacen podcast? Todos hacen podcast. Déjalo, déjalo en paz. De eso, hace ratito te iba a decir... De eso, hace ratito te iba a decir... ¿Tú quieres empezar uno? No. ¿Un podcast? No. Ay, le tienes miedo al pinche éxito, carnal. Vete a la verga, pues. No, no, no. No acabas de decir que todos hacen podcast. ¡Chinga a tu madre! ¡Chinga a tu madre! Acabas de decir que todos... La longaniza de Don Tomás hacía... ¡Chinga a tu madre! Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Subió. Es que tiene un video. Negas Coco. Es la mamá Coco, pero se mira toda cricosa, güey. No quieres verlo. No quieres verlo. No quieres verlo. Dura, dura. Un minuto dura, ¿eh? A ver, pero... Pero no... Mándame el link y lo empezamos a la misma vez. Porque si yo comparto la pantalla de Discord... Se me van a ver... Se me van a ver... Se me van a ver todo. Ok, dale, 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 dale. A ver, espérame, pues. Espérame. Te espero. Pues si no te estoy... Pues si no te estoy haciendo nada. Te estoy esperando. Ya voy, ya voy. Pero ¿por qué te enojas? Ya voy, ya. ¿Por qué eres tan enojón? ¿Qué pedo? La neta, últimamente estoy muy estresado. A ver, ¿listo? Sí. Ok. Ok, dime cuándo. Ok. 3, 2, 1. No mames, es cuándo. No, ¿quién se metió a la llamada? ¿Quién se metió? Aldo. Justito se metió Aldo. Hola, Aldo. Aldo, Aldo, abre ese video. Abre ese video. Lo vamos a ver a la misma vez. El que mandamos, el que mandamos. El del Negas, el del Negas. ¿El del Negas? Sí, ponlo, 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 ponlo. Ok, cuenta, Guadalcati, cuenta. ¿El de quién, Roger? ¿El de quién? Negas. ¿Cómo? ¿El creador? El creador de contenido. Dale, ponlo, ponlo, ponlo. A ver. ¿Listo? ¿Ya lo pusiste? ¿Ya lo pusiste? Ya, ya. Ya lo tengo de fondo, güey. A ver. Va, va, va. Ajá. En 3, 2, 1. Voy a ser un músico exitoso, nenes. No mames. No, 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 no. No. ¿Por qué no, abuela? ¿Por qué no? No, la tradición, la familia, es hacer zapatos mugrosos. ¿A qué? Para seguir pobres. Zapatos y chanclas. Ya hemos tres generaciones de zapateros y seguimos siendo pobres. ¿La chica no? Porque mi mamá lucha, no quería música. Ajá. ¿Cerla de horrera? Aparte ya está muerta y acéptelo. Seguimos enclochados en el hoyo por nuestra pseudo tradición. La tradición del mexicano. La más bonita. Ser pobre y miserable. No mames. Todos empresarios vivimos en una casa de tierra. No conocemos el cemento. Todas las calles son de tierra aquí. Hasta valiente. Que vivía en la época de los vikingos. Conocía las piedras. Lo único que decora nuestra pobreza es el papel cortado de colores. Manufacturado obviamente por el capitalismo. Y comprado en oficinio. No mames. Mira, mira, ya veo que se llegó a la... ¿Cómo tan jodidos que no le podemos pagar una silla de centra a la vieja esta? Mamá, coco, cenice, chabalo. ¿Dale a una silla? No me importa, mocoso. No vas a hacer música. Bueno, déjame verlo yo también. Ok, pausa, 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 pausa. Lo empezamos desde el principio. Lo empezamos desde el principio. ¿Desde el principio? Sí, yo ya le pausé, yo ya le pausé. Ya, también le pausé. Puta madre, es que llegó a... A ver, ¿qué minuto vas tú? Ya me quedan en el 1-0-8, güey. Ajá, también yo, también yo, 1-0-8. Ok, ok, este... Ajá. Hay que regresarle, güey. Abre el video y ponle en 1-0-8. Sí, ya te chingaste. Desde ahí lo empezamos, ¿listo? 1-0-8. Sí, 1-0-8, sí. Bueno, tres. Pero se tiene que volver a reír, chat. Se tiene que volver a reír, güey. No, 1-0-8, 1-0-8. Se tiene que volver a reír, güey. Se tiene que volver a reír, güey. Ajá, güey. Pero ya le pusiste. 1-0-8, ya estoy aquí. Sí, ok. ¿Listos? No, pero desde el inicio, güey. ¿Desde el inicio? 1-0-8. ¿Cómo desde el inicio? Si esto está larguísimo, esto. 1-0-8. Es un minutote, güey. Va, pues, desde el principio. Ole, cuenta, cuenta. Pero nos volvemos a reír en los mismos lugares, ¿sabes? Va, 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 va. Ah, pero ya me sé los chistes, pero bueno, listo. 3, 2, 1. A ver, pero cuenten, güey, ya. A ver, ok, le cuento, yo cuento, yo cuento, yo cuento. Inicio. Yo cuento porque este cabrón no sabe contar. Ok, ok, cuando diga ya, ok, cuando diga ya. Sí, 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 se lo saben los números, se saben los números en español, pendejo. 1-0-8. Ya. Voy a ser un músico exitoso, nenes. No, 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 no. No. ¿Qué no, abuela? ¿Qué no? La tradición, la familia, es hacer zapatos muy grosos. ¿Para qué? Para seguir pobres. Zapatos y chanclas. Ya mostré las generaciones de zapateros y seguimos siendo pobres. Música, ¿no? Por su puta madre. No quería música. ¿Esa es la de Horrera? La partida está muerta y acéptelo. Seguimos enclochados en el hoyo por nuestra pseudo tradición. La tradición del mexicano. La más bonita. Ser pobre y miserable. Somos empresarios y vivimos en una casa de tierra. Conocemos el cemento. Las calles son de tierra aquí. Se pasa de verga, güey. Conocí a la época de los riquingos. Conocí a las piedras. Lo único que decora a nuestra pobreza es el papel cortado. No me lo he quedado. Obviamente por el capitalismo. Comprado en Office Depot. Abuelita. Y vea, no le podemos pagar una silla de centa a la vieja esta. Mamá, coco, cheniche, chabalo. No me importa, mocoso. No vas a hacer música. Vas a hacer chanclas y te aguantas. Mínimo, déjeme rediseñar el plan de negocios de la fábrica. Estamos estancados de pobres. Somos como 20 idiotas en la familia. No, tradición. Manta madre. Y así, nega siguió siendo pobre. Porque esa sí es una tradición mexicana respetable. Ay, güey. Cállese, ya está muerto. Pinchame. A la vera. No va, güey. Ay, cabrón, qué muy bien. Ese lo debe haber pasado a Coaquiti, ¿verdad? Sí, güey. Sí, pinche perro, güey. Pinche Coaquiti mamón. Pinche Coaquiti mamón. Racista, güey. Sí, güey. Ah, Coaquiti. Trae, 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 trae estos dos vergas. Tienen como 15 minutos aquí en llamada, güey. Solos, güey. Trae, trae este par de vergas, güey. Ay, pues yo, a mí me dijeron que a las 8 y me apareció a las 8. ¿Por qué, ey? ¿Por qué? ¿Por qué pasaron la foto del señor de como dice el dicho, men? ¿Por qué no? Está parado así todo rarillo el Don Tomás. Le está diciendo a Roger que yo voy a abrir una taquería llamada La Longaniza de Don Tomás. Este lo voy a estar abriendo yo. ¿Y crees que ahí esté Don Tomás? O sea, la idea es que trabaje ahí. No, de aquí a que lo abro ya, ese güey, ya. ¡Eh! ¡No, no, güey! ¿Qué le pasa? Don Tomás, como dice el dicho. No, el actor sigue vivo, ¿no? No, murió. Murió ya. Ya murió, güey. No mames, Coaquiti. Y tú riéndote, güey. 1948, actualidad. Ah, pendejo, me asustaste, güey. Ya me vas a sentir mal. Tiene 95 años, tiene, güey. ¿Ah, 95? ¡Oh, no! 95. Es más grande que Chabelo, güey. Gracias a Dios, güey. Gracias a Dios. Sergio Corona, ponle. Coquiti, Coquiti. Coquiti, ya no digas nada, güey. Te vas a sentir mal, cabrón. Te vas a sentir mal. Pero si sigue vivo. Es más grande que Chabelo, güey. Chabelo tiene 88 años. No, ve. Este güey fue... Es tan viejo que fue... Y se ve más joven que la verga. Ah, es que es el 27, güey. No, madre. El 28, güey. Ay, la madre. El don Tomás. Güey. ¿Cuántas guerras pasó? Nació antes del inicio de la Guerra Mundial II. Ponte a pensar, ¿eh? Güey, sin pedos este don le llegó el fax de Hitler que venía hacia México, güey. Usted no sabe de esa historia, güey. Alemania, güey, enviaron un fax a México. Para poder pasar por aquí, ¿no? Ah, para poder pasar, para poder ir a Estados Unidos. Y no, güey. Y así... Y Enrique Peña Nieto fue el que dijo, ¿no? No, famlo, famlo. Yo me estupe de una historia de que durante la Guerra Mundial II, México mandó como 10 aviones a Europa y llegaron como 5. Algo así. Verde aquí. Ay, güey. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Estudió de esas cosas, ¿no? Si sabes de historia de México. Sí, sí. Qué fuerte, güey. Qué loco. Oye, ¿tú qué estabas estudiando antes de que... De que dejaste la escuela, tú? Computer Science. Computer Science. No, no, no te entendí. Ciencias de la computación. Qué mamón. Qué mamón. Para que understand. Para que understand. Es que suena mejor. Suena mejor en inglés, pendejo. Ay. ¿Qué suena mejor? Computer Science. Oh, ciencias de la computación. No mames. Empecé a estudiar informática. No, es mejor ciencias computacionales, güey. Ciencias de la computación hay que ser más lógico, güey. Qué pido, güey. Qué mamón, güey. Está chino. Está bien, güey. ¿Sabes qué estaba estudiando Mark Zuckerberg antes de engañar a su compañero de cuarto y dejar la escuela? ¿Qué? Computer Science. Y dejarlo sin dinero aparte también, güey. Y ofrecerle su cheque por 10 mil dólares cuando la empresa ya valía 10 millones. La diferencia, güey. Es que ese güey estaba en Harvard, güey. Ese güey estaba en Harvard. Y tú estabas en Conalep, ¿no? No, pendejo. Yo estaba en la güey. Finche vato mamón. Eres un mamón, Osvaldo. Eres un mamón. No. Fíjate. Según la de Conalep, güey. Yo he visto videos bien chivos de ahí, güey. Yo también, eh. Yo me sé la canción. Conalep. Colegio Nacional es de Educación Profesional. Porque de ahí salen muchos videos, eh. Eh, pues hay videos buenos. Hay videos buenos. Ah, sí, sí hay. Sí hay, güey. Últimamente se están haciendo bien virales esos, men. Ellos de los que... ¿A Chile en dónde, güey? ¿O cómo? ¿Qué? Ay, me... Me ex ex. Hace ocho años y sigue. No, mami. La otra vez estaba costarreando con mis amigos, güey. Me dijeron... Me dijeron... Para que entienda, Kwaakity, pendejo. La otra vez estaba platicando con unos compas, güey. Y hace cuenta de que me dijeron... Que el secreto de Alex Marine es una miel, güey. Una miel de Magic Honey, güey. No, ¿cómo va a ser eso, güey? No. Eso es lo que dice en sus entrevistas. Adivina quién encargó un paquete con 24 Magic Honey. No, Osvaldo, no. Se puede ser de chaquetear cinco veces antes de un video, güey. Sin pedo, güey. Es puro marketing, es puro marketing, güey. ¿Cómo va a ser eso? Debe tener otra técnica secreta. Debe ser de su marca, güey. Debe ser de su marca y quiere vender, ajá. ¿Qué tienes? ¿Ves? Estoy como un wisi, güey. ¿Ves? Por pura pinche miel. La verdad tiene COVID, güey. No, ya siento mi ano, así bien rosa ya. Hablando de enfermedades, yo nunca te pregunté qué tal se sintió lo de tu caso. Bien, güey. ¿Qué tal se sintió? Más específico, ¿qué tal se sintió que te sacaron una piedra por el pene? Sí, sí. ¿Lo sientes la piedrita ahí en la pared del pene? ¡No hablen de esto! ¡Me estaba abriendo el pene! No, yo sí quiero saber. Güey, mi agujerito del pene está bien chiquito. El agujerito del pene del Aldo debe estar muy enorme ya, güey. O sea, se le dilató, se le dilató. Si tú le quisieras meter un popote, ¿sí puedes? Ya, ya. Aldo mea y ya no es a presión. Mea y ya es así tal cual, güey. Ahí puedes guardar 10 pesos, güey, cuando se tome pagar las casetas. Lo sacas sin chingar, güey. El Aldo ya tiene un ragón así, güey. ¿Pero quedó un agujero así como una cortadita o de círculo? No, pues es que por el agujero del pifi me metí en un tubo con una camarita, güey, para sacar la piedra, güey. ¡Ah, la verga! Con una GoPro, ¿no? Le puse una GoPro al tubo. Mañana el doctor lo sube hacer un TikTok, ¿no? Así como los güeyes con drones, así, pero allá por dentro, güey. El día de hoy les voy a enseñar la cavidad del pene de Aldo. Ja, ja, ja. Güey, yo estaba dorado. Les desearon, pendejo, no me iban a hacer mal despierto, güey. Oye, me quedé con duda, güey. Las historias que subiste, ¿sí estabas apendejadísimo? Sí, güey. ¿O es roleo? No, 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 no es roleo, güey. Iba despertando la anestesia, güey. Se ha bien drogado, güey. Así, pero bien drogado. Y, güey, yo dije, pues, mi mente fue, güey, grábate unas historias. No, güey, pura, a ver, güey. Mandé fotopollas, ¿no? Dice, mandé fotopollas. Me dio como tú, güey. Se me fue el ojo así para la izquierda solo, güey. No, no, güey. Así, güey. Oye, pero yo he escuchado que esas drogas te puedes volver adictivo, ¿no? O sea, te puedes adictir a las chicas drogas. ¿Cómo? Te puedes adictir. Pero es anestesia, ¿no? Sí, la anestesia. Me durmieron, güey. ¿Pero cómo te vais a volver? Me durmieron así. Ay, ahí me sacaron del catéter, güey. Era un tubo así bien largo, güey, verde, güey. Y me lo mostraron y no me lo pude traer. Pero ¿por dónde lo tenías? Ay, qué dolor, güey. Ese lo traía de la vejiga para el riñón, güey. Y cuando orinaba me daban cosquillas. Oye, pero ¿por qué te pasó eso? ¿Cómo te aparecieron las... ¿Y llegaste a tener sexo, güey, en esa temporada o alguna paja? Pura verga, güey. Me paraba, güey. Y bien dijo, güey, nosotros estamos con Rocio, güey. Ay, no mames. Y un pinche gracioso llegó el chat de Rocio y le dijo, mira, Laldo, que no se le va a parar con el catéter, güey. Y cáete el hocico, güey. Y me puse a reflexionar. Y dije, güey, no se me ha parado este rato que traigo el colegio. Pero a la madre. Una de las mañanas aparece así como carpa de circo, güey. Y eso, güey. Y dije, verga, güey. Es el porro. Bien parado, Hacela, así como chocorrol, güey. Pero ahora, ¿ya estás mejor o no? Todavía no. Sí, güey. Sí, güey. Y ya conseguí mi piedra. Ya la tengo aquí, güey. Mi poder regresa a mí. No mames, Thanos. ¿Puedes mandarnos una foto? Sí, sí. Y le mando foto de mi pito, no así como señor, güey. Miren. Mira, mi amor. Mira. Ay, sí. Who you are. Para ver qué odio todo te dejó, ¿va? You are my enemy. Y sale la foto de la piedra en el pene de las dos. ¿Y llegaron a ver ese tren? La doctora antes de sacármela, güey, la dejó en la puntita, güey. Y que se vea saliendo la foto, güey. Qué padre, güey. No, esa es una experiencia, ¿no? No lo pongas negativo. Yo creo que eso es algo que no se te olvida. Yo he querido ir a depilarme el ano, men, pero tengo mucho miedo a eso, güey. Vamos, vamos. Pues vamos. ¿Y por qué te lo quieres depilar? Ajá, que la señora al final me pida un... Porque esperamos visitas, porque esperamos visitas. No, porque... Esa es la moda de los chicos, Aesthetic, men. El que limpia la casa es porque espera visitas, a huevo. Pero es porque se tiene que ver bien, men. Tiene que lucir bien. Sí, tenemos que lucir con el ano así depiladito, así bonito. Pregúntale a The Grefg que dónde se lo hizo él. Oye, The Grefg tiene muy buen culo, ¿eh? Sí, la verdad sí. Y lo tiene depilado, que es lo mejor. Qué padre, la neta. Sí, no, sí se ve bonito, sí hazlo, ¿eh? Yo tengo un lunar en el ano, eso creo que ya se los había dicho a ustedes. A ver, muestra, a ver, muestra de así de chill. A ver, algún día cuando haya demasiada así confianza, se los voy a mandar fotos de él. Ay, cómo no hay confianza, güey. Pero asegura que sí sea un lunar, porque luego es como un tumorcito o algo. Un pedazo de mierda, ¿no? Un pedazo de mierda. Seca de hace años, güey. Nunca se limpió bien. Cielo lunar, cielo lunar. Luego te salió una piedrita del ano y ese quedó. Eres un perro asqueroso, aldo. El pedazo de papel ahí todo cagado y se quedó de año, güey. Enrollado entre los pelos, men. Enrollado entre los pelos. Una partículita ahí atorada, güey. Ay, qué puto asco. No, ya no te depiles nada. Ya déjalo así. No, hay que depilarnos los dos, cuáquete. Sí, pero ¿en dónde? Pero busca en dónde y voy contigo. Ah, no me dejó enviarla, güey. Dice que es muy gore, güey, la foto. ¿Qué? No. Es una piedra, pendejo. A lo mejor sabrá que es. Oh, shit. Es la primera foto y esta es la segunda, pero la segunda no me dejó enviar. No vayas a mandar ningún pene para poder mostrarla, men. Oye, pero ¿esa la podemos mostrar o será? Ah, ¿sí se puede mostrar? Bueno, ahí está la piedrita, güey. Eso es lo que me salió del pilipo. Vamos a enseñarla. Oye, si mira una piedra normal. Vamos a buscar una piedra normal en Google. Joaquín, te acabo de mostrar la piedra, güey. Auxilio. Yo también la acabo de mostrar. Ahí está, gente. Ahí está. Ya la mostré, ya la mostré. No mames que esa te salió por el pene, Aldo. Sí, güey. Esta piedrotota. Es que lo cagado fue que cuando fui a urgencias, güey. Oye, mi hijo, te damos 48 horas para ver si la sacas tú solo. Si no la sacas, vienes y te operamos. No mames que esa piedra te salió por el ano, Aldo. No, por el pipí, por el pipí. Pero di que el doctor te dijo, sáquetelo tú mejor. Este pinche doctor tan culero, güey. La doctora dijo, mira, si en 48 horas no lo orinas bien. Y dije, yo bien verguero en mi mente. Y dije, güey, mi cuerpo es bien chingón, güey. La vas a sacar sola. Una verga, güey. Sancó sola, güey. No podía, no podía. Orinaba y nomás la pinche paretada rascada, güey. ¡Ah! No mames, no, no, no. Qué puto asco. Ya no quiero ver, ya no quiero ver, ya no quiero ver, ya no quiero ver la foto ya. Y es de calcio, güey. Algo se me dijeron que es de calcio esta pinche piedra. O sea, te la puedes comer, ¿no? Y tiene un chingo en los clientes. Pero por tomar mucha leche o cómo. Por la coca. O sea, la coca, güey. Pero no tomas agua o tú o qué. Sí, güey, sí tomo. Pero pues la coca es más poderosa, güey. La coca tiene más vitaminas, güey. Me da más poder. Es el foca, es el foca con la coca. Piche avatar. Dios mío, güey. No mames, Aldo. Yo también tomo... O sea, a todos los que tomamos refresco nos va a salir una por el pene. Puede ser, güey. La Rivers, imagínate lo que le va a salir. Uy, la Rivers. Le va a salir una pinche montañota, güey. Las mujeres también tienen un agujerito así como nosotros en el pene, men. O sea, tienen un ducto que mean. No, a Rivers le va a salir manchitas en el pulmón. Yo le he dicho que ya dejé esas mamadas. Yo le he dicho... Tiene un chico de moho, no. Tiene un chico de moho. Agarra una pinche servilleta, güey. Y la hace... Respira así como el Darth Vader, no. No, mami. Cada que tose, deja la pinche servilletita toda. Negro, no. Sí, sí, a huevo, güey. No, pobre Rivers, güey. No, mami. Me sale al rato que esté como el Nicocado, güey, con su tubito aquí de oxígeno. No. Con unas pinzas agarrando el baby. Tú vas a empezar a cocinar metanfetamina y todo el pedo. A Rivers llorando. Con un chingo de chetos en la mierda. Arruinaste mi vida, güey. Y le da otro fume. Ay, Dios mío. ¿Qué están haciendo Nicocado ahorita mismo, güey? No sé, güey. No sé. Contenido de su ano, güey. No sé. Qué fuerte, güey. Comprando taquis, qué sé yo. Qué fuerte. Qué rico unos taquis azules, ¿no? Oye, sí, güey. Ey. Dejan los deditos todos manchaditos. Oye, ya hay que jugar algo, ¿no? Oh, pues si ya que no. Y si no, ¿qué, Quackity? Y si no, ¿qué, Quackity? No, si ya no quieres hablar, está bien. Ya tenemos hasta la verga, ¿no? No, está bien. No tiene nada de malo. Oye, Quackity, ¿y eso que querías jugar con nosotros, güey? No se supone que ibas a jugar con tus amigos de Estados Unidos. Tú estás todo traumado. Tú estás todo traumado. Tú piensas que yo te odio. Ajá, no ibas a jugar con Pokimane o con Carl Dejoys. Lo vas a manifestar, ¿eh? Lo vas a manifestar. Me vas a caer mal. ¡Hola! Lo vas a manifestar, dice, güey. Es que tengo flema, men, pero no la puedo sacar. ¿Cómo la saco? ¿Sigue enfermo? Ándale. Fernanfloo, güey, mire. Siente, siente, siente. ¿Te pusiste no, güey? Que andabas cagando agua. Sí, men, pero según yo ya lo saqué todo, güey. Según yo ya no lo... A ver, ahorita comete un gancito, güey. A ver qué pasa. Es que fui al Costco y compré unos... Un pinche vasote de leche. Una llosa. Una concha y vámonos. Un vaso de leche, échale un pinche gancito y tómatelo así, güey. Y naranja, ¿no? Y un shot de naranja. Un shot de naranja. Y entró, está tramando una naranja agria, güey. Para dentro, güey, así, güey. Un shot. Ese es un pinche redoso, güey. Ay, Dios mío. Qué rico, güey. Bueno, ¿qué vamos a jugar para irlo descargando? ¿Qué? No, salve a morir. Tengo internet rápido, puto. Ahorita se descarga rápido. Ay, qué perro. Puro perro infinito. ¿Qué internet tienes? ¿De qué género? Mexex, se llama. Mexex, mexex. Y nunca se te cae, ¿verdad? Telmex. Mex-tel. ¿Mextel? Mex-tel. A ver, déjamelo descargo. No, es que no lo bajaste, culero. ¿Pero qué luego es? ¿De qué juego estás hablando? ¿Qué vamos a jugar es cierto, güey? Pues no sé. ¿Pubgy experimenta el server? ¿Cómo? ¿Pubgy test server? Ese mero. Hay varias opciones, güey. Hay que hacer votación aquí entre la llamada... Para lo que diga la gente, hagamos una encuesta, ¿verdad? Hagamos una encuesta... La democracia entre todos. No lo hagan en el chat de gente, porque no lo van a entender, men. No, mames, güey. Todo lo que quieren jugar es Roblox. Yo no voy a jugar esas mamadas. El Warzone no le corre a Roger, gente. Tenemos PUBG. Tenemos Rupert Bandits. Tenemos Who's Your Daddy. Y viene por último Dog Game. Haciéndose una aparición. No, 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 no. Al menos ese juego de cagada. Es que tú no sabes cuánto tienes 800 horas. Tú no sabes cuánto tienes 800 horas, mamada. Tú no sabes cuánto tienes. Tú no sabes. Voy a tener que comprar el Rupert Bandits si nos toca ese. Pero te dije, cabrón. Es que tú no me avisas ni madres, cabrón. El problema es que Quackity, aka Quackity, se tarda un chingo en descargar los juegos. Y ese perry, güey. Quackity se tarda mucho en descargar los juegos. Tiene muy mal internet. Esa vez que jugamos el PUBG fue porque estaba en México. Por eso me tardó mucho y ahorita no estoy en México. ¿Y qué tiene malo México? Se mudó por eso. Que Oaxaca, que Oaxaca tiene muy mal internet. Ay, qué culer. No mami. Ustedes saben quién escribió el guión de Coco, lo que acabamos de ver. Quackity, güey. Se lo envió al... 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 Al negas. Oye, este... ¡Oh, no! Pendejo, ya. Se nos olvidó mencionar, güey. El Worms, güey. ¿Por qué no dijimos Worms? Podremos jugar... Oye, va a extra acabar, güey. ¿Quién quiere jugar Worms? Ese tampoco lo tengo. Puta madre, Coquity. A ver, no lo compro. Coquity, el que te dije no lo bajaste, güey. ¿Con quién estamos jugando? ¿Con Coquity o con René Gould, que nada más tiene FIFA, güey? O sea, la realidad. ¿Qué otro juego tienes, Coquity? Tiene Paul Guys. También tiene Paul Guys él, ¿eh? ¡Eh, pendejos! Con René, no, güey. Déjalo en paz. ¿Por qué? El otro día güey le donó de que si tenía el ojo bizco y hizo un TikTok, güey. Le respondió, güey. ¡No! Mira lo que me regalaron, chat. ¿Qué te regalaron? Se pone a mostrar, güey. Mira lo que te regalaron, chat. Oye, ¿qué? ¿Qué te regalaron? Un Jake así, güey. ¿Jake el humano? ¿Jake el furro? ¿Jake el furro? Mira, güey. Estoy en verga, güey. Mándanos fotos, pendejos. Mándanos fotos. Sí, para poder ver. Porque los niños también. Ajá, quiere farmear views. Miren, gente, lo que me... Miren este penezote que me mandaron. No mames. ¡Eh, gente! ¡Miren mi pene! ¡Estoy a puto! ¡Estoy a puto de sacarme la riata en vivo! ¡Estoy a puto de sacarme la riata en vivo! ¡Voy a enseñar el lunar del ano! ¡Voy a enseñar el lunar del ano que tengo! ¡Estoy a puto de sacarme la riata! ¡Acabo de mostrar mis nalgas en vivo, gente! ¡Estoy a puto de sacarme la riata de una vez! ¡El más dalgón de México lo acaba de hacer! ¡Vale, verga, vale, verga! ¡Deja abajo la piche mesa! ¡Estoy a puto de sacarme la riata, gente! ¡Me voy a hacer la circuncisión en vivo, gente! ¡Y voy a sortear el cuerito entre todos! ¡Me voy a pelar los pelos del ano en vivo, gente! ¡A los que quieran venir a ver! ¡Si tienes pelos en el ano, Guaguiti, no mames! ¡Ay, verga! ¡Y ya se regaló! ¡Se regaló! ¡Se regaló! ¡Se regaló! ¡Se regaló! ¡No tiene nada de malo! ¡No tiene nada de malo! ¡Es para cuando hace frío en las noches! ¡Es para cuando hace frío en las noches! ¡No! ¡Es la evolución del ser humano! ¡Mira, qué rísimo, güey! ¡Mira lo que le digo a la evolución del ser humano! ¡Del tamaño de la poronga del babo, eh! ¡Sin pedo, güey! ¡A la verga! ¡Papi, súbeme en la mini! ¡No mames! ¡Qué fuerte! ¡Yo siento que el Joaquín te hiciste a pelón, güey! ¡Sin pedo, loco! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya me estoy poniendo mamado, men! ¡Prepárense porque viene la faceta mía a fisicoculturismo! ¡Viene los fotoshoots, ¿no? ¡Encuerdos! ¡Hala, hala, mira! ¡Pero mira ese brazo, cabrón! ¡Pero mira ese brazo! ¡Es bueno, es bueno, güey! ¡Y mira, mira! ¡Este también es bueno, este también es bueno! ¡Mira! ¡Ay! ¡Estás pero sí bien rico, eh! ¡Pero se puede mostrar, se puede mostrar o no! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya lo mostré, ya lo mostré! ¡Ya las mostré yo, cabrón! ¡Miren! ¡Miren! ¡Hay un puto monstruo! ¡Qué es esa mamada, men! ¡Como para que me ahorques, pincho Osvaldo! ¡Mira, güey! ¿Quieres? ¿Quieres que te ahorques, men? ¿Quieres que te ahorques? ¡No te vas en las manos, perro! ¡El pene también! ¡El pene también, menudo, men! ¡No sé por qué! ¡Mam! ¡Es que todos tenemos, guajillas de cuenta! ¡Oye, cuánto tiempo piensas! ¿Cuánto tiempo más piensas ir al gimnasio, tú? ¡Ajá! Eh, de aquí hasta la velada, men. Para poder darle... ¡A la velada! ¡Tú vas a pelear, ¿verdad? ¡Tú vas a pelear! ¡Ya la pelea, la espoyleó! ¡Ya espoyó su pelea! ¡No, no es cierto! ¡Namá, mami! ¡No! ¡Namás quiero estar sano, güey! ¡Namás quiero estar sano porque de repente... ¡Oye, pero bien sanote! ¡Por tener las manotas! ¡Ibai ya nos... ¡Sí! ¡Pero bien sanote! ¡Ajá! ¡Como el de Nico Avocado, men! ¡A ver, déjame pasar la imagen del mueble! ¿Dónde está la imagen del mueble? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mándatela con aquí, tío! ¡A ver! ¡Nico Avocado! ¡Qué! ¡A la borras, güey! ¡Por qué no me hayan... ¡Mueble! ¡Qué, güey! ¡No, pero no pasa nada! ¡No me mandes cochinadas, eh! ¡No, no, no! ¡Vas a ver una, vas a ver un botón! ¡Mándamelo, mándamelo! ¡A ver! ¡Eso siguió un tan verga, güey! ¿No la muestes todavía? ¡Jajaja! ¡Primero cómo vas a procesar la foto, va! ¡Primero cómo vas a procesarla! ¡Ajá! ¡Primero pon tu cámara normal! ¡No pongas disco! ¡No pongas disco, güey! ¡Ahí va! ¡Tres, dos, una! ¡No mames! ¡Yo he visto esa foto! ¡Acabo de mandar un culota! ¡Sigue! ¡Yo he visto esa foto! ¡Yo también, güey! ¡Oh, mames! ¡Mames! ¡Yo el ni cocado a bocado! Yo decía, no, este es un personaje bien chingón. Y cabre, el OnlyFans. Y dije, no, esto ya no es personaje. ¡Esto es cine, dice! ¡Esto es cine! ¡Queremos ver! ¡No, no se puede! ¡No, no se puede! ¡Para prevenir, gente! ¡Para prevenir! ¡Es que se enseñan los pelitos de su culo también! ¡No! ¡Yo creo que no! ¡Mira, podemos pasar la versión sin censura! ¡Digo, con censura, con censura! ¡Pérame, espérame! ¡Déjame! ¡Manda la foto real! ¡Manda la foto! ¡Sí, la mostramos, la mostramos! ¡Va, no hay huevos! ¡No hay huevos! ¡A ver, a ver, a ver, mándala, mándala, mándala! ¡XD! ¿Cómo tienes esa foto? ¡Manda la foto! ¡Pinche puerco, güey! ¡Mira! ¡Esto sí la podemos mostrar! ¡Esto sí la podemos mostrar! ¡Ey, gente! ¡Ok, gente! ¡Miren esta foto! ¡Y se pueden imaginar! ¡Mándame la otra mitad solita! ¡Mándame la otra mitad solita! ¡Imagínense esta foto, güey! ¡Y arriba imagínense el culote de Nico Cabo, cabrón! ¡Esto sí lo puedo mostrar! ¡Esto sí lo puedo mostrar! ¡O sí, yo ya lo mostré, güey! ¡O nos molimos como hombres! ¡Oye, qué fuerte! ¡Están aplastando al menino, cabrón! ¡A ver! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué bonito menino! ¡Qué bonito menino, cabrón! ¡Qué bonito gatito! ¡Sí, sí! ¡A ver, a ver! ¡Ya lo muestro en pantalla! ¡Ya lo muestro en pantalla! ¡Ya lo muestro en pantalla! ¡Ya lo muestro en Discord! ¡No! ¡No! ¡No respiro, güey! ¡No respiro, güey! ¡No respiro, güey! Podríamos, güey, pero yo no me arriesgaría. ¡No, no, no! ¡No lo muestren! ¡Esa camisa roja es muy icónica, ¿no? ¡Te lo juro que iba a poner una similar el día de hoy! ¡Ay, qué bro que no las muestro en la publicación! ¡Ay, Dios mío! ¡Ey, ocupo agua! ¡Ya, no me tardo! ¡Con permiso! ¡No, el agua te va a dar chorro, güey! ¡Vale, oh verga! Bueno, déjame, güey, por una coca. ¡No, no! ¡Te va a dar una piedrita eso, no! ¡Mejor lechita, güey! ¡¿Qué?! ¿Juakiti? ¿Cómo? ¿Juakiti? ¿Juakiti? ¿Cómo? ¡Ay, es que esa foto me hizo sentir cositas! ¡Ay, qué rico, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Qué erga, güey! Bueno... No, mames, todavía traigo la foto del gato en mi puta transmisión y ya jala aquí. ¡Juakiti, güey! ¿Por qué, güey? ¿Por qué hará eso, güey? ¿Han visto la foto del Mario abriéndose su culo? Sí, sí, que le sale carne molida, que le sale carne molida. ¡Ah, sí, güey! ¿Qué es un sticker de WhatsApp? No, güey, es un peluche, güey. ¿Pero qué tal? ¿Sí? ¿No, ese sí? No, es un peluche, güey. No, ese es el Mario 64. Y se le sale la carne molida, se le sale... ¡No, yo tenía el de un peluche, güey! ¿Qué tal, güey? Dí que hay varias versiones, cabrón, qué chingón, ¿eh? ¡Qué bendición, gente, la puta madre! El del Mario y el Sonic besándose, güey, es buenísimo. ¡Ah, sí, también! Que se empiezan a encuerar, güey, así, güey, con Talking Away de fondo, güey. ¡Güey, tengo la canción esa de fondo, güey! ¡What the fuck! Tengo la de Talking Away. Pero qué bonito es el amor, ¿no? Qué bonito es el amor y Sonic y Mario besándose. ¿Cuándo fue la última vez que te pajeaste, cuáquite? No, pues ahorita, güey, con esa foto que mandaste. No, mames. ¿Qué? De rápido, güey, de rápido. Si hacemos el juego de la galleta, pero al extremo, güey. Ponemos la foto del amo de Nicocado, güey, el primero que se venga, güey. No, ya filtraste los juegos, pendejo. Los Square Games, ya los filtros. Square Game 2, Square Game 2. No, mames, como antes te va a chingar. Vamos a escuchar. Ay, primero que se le pare, güey. ¿Tú crees que eso sí? ¿Tú crees que eso sí sea malo, men? De que alguien te está haciendo chequeo. O sea, que el doctor te esté haciendo chequeo los huevos y que se te pare, güey. Eso no tiene nada malo. Yo se entiendo. No, no tiene nada malo porque te gusta, porque te gusta lo que sientes. Sí, sí, sí. Ah, debe ser un reflejo, güey. Es un reflejo, es un reflejo. Bueno, güey. Es como se pegan con el martillito en la pierna, güey. Ajá, se levanta la pierna. Cuegan con tus huevos, güey. Y no tiene nada malo. Sí, no pasa nada. Mientras rasura a los baldos, güey, en su sesión de depilación, güey, se le para el pelillo. Así indirecto a los baldos, güey. Nomás se ve la pinche tanguilla que les han de poner, güey. La carpa. No, mames, ya se me rompió mi puta computadora. Tanto hablar cochinadas, cabrón, ya se me rompió todo. Ay, espérate a ver tu TikTok, güey. Si quieres, podemos hablar en inglés, Joaquity, si tú quieres. El McTrio está capacitado, güey. Nosotros tomamos un curso, güey. Tenemos un taller. Tenemos un taller como computadores de contenido. Si yo tengo tantos atributos tan bonitos. El McTrio está acondicionado. Todos trabajamos dos meses en un call center, güey. Y ahí practicamos nuestro inglés. Hello, man. En un call center es el único lugar, ¿verdad? Imagínate, tu pin es bien directo. Yo tengo un certificado de... ¿De qué? Sí, güey. Oye, Joaquity, yo una vez que filtré una foto tuya, güey, morro, güey. No, seas pendejo. Cállate en los hicos, mano. Cállate en los hicos. Cállate en los hicos, güey. Cállate en los hicos. Que te calles en los hicos, güey. Es que, pendejo, eso es foto filtrada. Oye, eso está mal, güey. Eso está mal, güey. Eso está mal, güey. Eso está mal, güey. No, no, no. No hubo una puta explicación, pendejo. Es que eso está mal, men. Porque hace poquito que se empezaron a filtrar las fotos mías de donde yo estaba. El Ronaldo Viertote de patas, güey. La ha filtrado. No, no. La foto pollas. Con la rosa, güey. Con la rosa en el fundillo, sí. Se filtraron estas fotos, güey. Cuando yo salgo... Ah, ¿los moicanos? Ese lo vi, ese lo vi, güey. Es que esas mamadas es raro, güey. Eso no está bien, güey. Es el mal plan que se metan a buscarlo. O sea, yo lo hago cuando conozco a alguien nuevo, ¿sabes? Empiezo a investigar y ya me doy cuenta de las vacaciones de Cancún del 2017. Pero ellos no pueden, güey. No, no, güey. Ellos no pueden. Oye, pero al final, ¿qué la filtró, güey? Pendejo, que te calles en la... No, la de los mandos, güey. La de los mandos también, güey. Ni idea, no sé, güey. Ese güey te va a dar todo un... ¿Quieres que te dé el puto link de donde salió y todo? No, pero... No tengo idea, güey. No tengo idea de dónde fue, güey. Me pone ansioso esa pendejada. Pero pues ya son del público, ¿sabes? Ya son del público esa madre. Es pa' la banda. Ya son del público como Winnie Pooh. Oigan, y si hacemos una película de Winnie Pooh, güey. Ya nos pueden demandar. ¿Y cómo le ponemos...? Diría la Rocío. ¿Una película de amateur? ¿Qué culero? ¿Has hecho una amateur, plebe? Sí, plebe. Sale el güey entruza, ¿no? Colocando la cámara, güey. Así. Yo soy Winnie Pooh. Ay, güey, y la miel, plebe. Así, güey. La Rocío y la madera. ¿Te han puesto miel alguna vez en el cuerpo, men? No. Yo creo que tampoco a mí. ¿A ti? ¿A ti sí? Oye, ¿sabes qué tema de conversación está muy bueno, güey? Escaló muy rápido. Jamás habíamos tenido tanta confianza con el Cha. Hasta que Roger me dijo a mí, güey, en vivo. ¿Cuánto ha sido el palo más rápido que ha sido, güey? Al Chile se agarramos un chingo de confianza con toda la gente. ¡Y lo va a hacer! Güey, estábamos con Marcel y yo. Y se nos fue la onda, güey. Se fue a conocer. Y simplemente fluimos. Simplemente fluimos. Y ya. ¿Y cuándo se conocieron ustedes dos? ¿Ustedes dos cuándo se conocieron? Como hace más de un año, ¿no? Yo creo que en el que no fue, güey. Si me mandaste un mensaje, ¿no? ¿Me dijiste una palabra bien racista? ¿Tú? ¿Oy? ¿Cómo? Roger, ¿en serio? El Mariana me habló por la noche y me dijo, oye, y una palabra bien horrible, ¿estás? Y ahí le contesté. Y me dijo una palabra bien horrible también el otro día por mensajes, cabrón. Me dijo, te quiero y... Ah, pero te lo agradecí. Y yo dije, no, no, no. No te pases. Le pusiste like y puto, le pusiste corazón, güey. No te pases, don. No te pases. Ay, Dios mío. Qué fuerte. Pues vamos abriendo el juego, ¿no? ¿Pero cuál? ¿Qué ganó la encuesta, Mods? Discúlpeme. ¿Cómo están, moderadores? Hey, Mods, ¿qué ganó, men? Gente, ¿qué jugamos? ¿Qué jugamos? Boobies. ¿Han visto a John Cena diciendo boobies? No, eso que dice Bing Chilling. No, no. Ah, Who's Your Daddy. Eso fue lo que ganó. ¿Who's Your Daddy? No, pero esa madre está bien rota. Pero Dokken no estaba. Hombre. Mejor Ruber Bandits. Oh, pues todo quieres, todo quieres. Oh, mame, men. Mejor, mejor, piche. Hay que decirle a los de Ruber Bandits que nos hagan nuestro skin, güey. Un personaje, güey. Sí, güey, del McTrio, men. ¿Te imaginas que? ¿Pagarían o nosotros tendríamos que pagar? No, no, porque me habían mandado un correo de que si quería un skin, que nada más dijéramos y ya tal cual, men. Entonces creo yo que estaría padre, ¿no? Que padre. Estaría mucho. Es un buen juego. Es un buen juego, la verdad. Es un buen juego, la neta. Sí, sí. Y con el comando de exclamación, Ruber Bandits, mi gente. Mi gente. Qué bueno. Mi gente de Twitch. Hay que sacar una colaboración con McDonald's, ¿no? Va, 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 va. Le ponemos la hamburguesa de Mariana. No mames, güey. ¿Y si hacen colaboraciones los de McDonald's? ¿Latinoamérica? No, no van a ser. No, sí, porque yo cuando estaba en Carmarana, Vegetta, le hicieron un sponsor ahí en el juego. Prueba el aderezo, cum de Aldo. Y estaba bien chingón. Willyrex y Vegetta. Prueba los chicken nuggets del McTri. Chicken nuggets con chingos de las... No, no mames. Prueba la hamburguesa de Tripita de Roger. Prueba la. Se pusieron a hacer hamburguesas ahí en el Minecraft. La Coca-Cola prohibida de Aldo. Dejen hablar al Quackity. A ver qué, 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 qué. Ya, ya, no, ya, ya hasta se me olvidó lo que iba a decir, culeros. Algo de las hamburguesas de Kármala. Di, di, dilo. Dilo, dilo. Dilo, no, sí, cuelga tú. ¿Qué harían de Quackity, güey? ¿Qué podrían hacer de Quackity? La hamburguesa de carne de pato. Prepárenos a la chingada. No, no, así viene ilegal, güey. Viene ilegal a la verga. Dinos, Quackity, ¿qué horrible persona eres tú, güey? La verdad. Quackity, ándale, güey. ¿Qué harían? Ándale, dínoslo. Quackity, por favor. Licenciado, es que le tienes que decir, licenciado, si no, no responde. ¿Cómo andamos, licenciado? ¿Qué van? Ya fue por las tortas acá. Ya se me ponen las tortas acá. ¿Qué le estás preguntando? ¿Qué? ¿De Vegetto, sí? ¿Qué no se va a platicar? ¿Qué le hicieron al Vegetta, güey? ¿Cómo fue el informe? No, cuéntale, mi link. Ándale, que vamos a ver el chisme. ¿Quién es el más guapo, gente, de los cuatro que está en la llamada, men? ¿Y por qué? El Aldo, porque está bien pestañudo, así hermoso, precioso. Dig my face, güey, y que la gente vote. A ver, tres, dos, uno. Pero es que no sé cómo. No me sale, no me sale. No me sale, güey. Ok, a la cuesta de tres, todos viendo la cámara y apretando el músculo del ano. ¡No! Sí sirvió, lo hice y sí me funcionó. ¿Cómo se llama la canción, güey? Todos fijamente viendo la cámara y apretando el músculo del ano. Tres, dos, uno. No, no, qué horrible, güey. Pero también la gente que está en su casa, toda la gente que está en su casa también aprietan el músculo del ano, güey. No, mami. Y ahora nos ponemos en cuatro a la cámara. Y tosemos. No, mami. ¿Cómo? Es que apreté el clítoris y no, no, no pasó nada. ¿Cómo lo encontraste? ¿De quién, de quién, güey? ¿Qué? ¿Qué lo encontró? Es el elegido, güey. Es el sujeto, güey. Como de mi espía. Y se empieza a elevar a la verga. Es el que vamos a jugar, güey. A ver, oigan, a ver. ¿Qué? Oigan, ¿no íbamos a jugar primero PUBG? ¿O qué quieren jugar ustedes? Pues no jugamos nada, ¿no? Hacemos un podcast. Ajá, hacemos un podcast en vivo y en directo. En vivo y en directo. Oigan, ¿no les ha pasado? ¿No les ha pasado? ¿Qué? 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 ¿Pero qué? ¿Qué? Historias de terror otra vez, Roger. Con el audio, con el audio. A ver, se los pongo. Espérate. Reproduzcan este audio, muchachos. Reproduzcan este audio. Una. Ok, ponla, ponla. Una, dos, tres. Aguanten, aguanten a que carguen, aguanten a que carguen. Súbele todo el volumen. Pero ni suena, güey. No, mames. Pero, ¿qué es o qué? ¿Qué es o qué? Pero ni suena, güey. El día de hoy vamos a contar historias de terror. Bienvenido a Terror de Rincón Anal. El día de hoy tenemos invitado a Quackity, el Mariana y Aldo. Y vamos a contar el Creepypasta de Quackity. ¿Y por qué? ¿Y por qué él es licenciado? La verdadera verdad de Quackity. Comenzamos. Buenas tardes. Qué buen audio. No, pero tienes que narrar. Tienes que narrar. Ajá, ajá, güey. Como si fueras Doc Tops. Como si fueras Doc Tops. Ajá. Dale, coquete. Se empieza a masturbar. Se empieza a chaquetear. Se empieza a chaquetear. Es que no sé qué quieren que haga. Ese Doc Tops no era, güey. Qué verga. Venga. Vamos a contar el Creepypasta de Lincófono a alguien más. No, ese sí da miedo, ese sí da miedo. Güey, ya sé que nos daba miedo. Oye, pero dicen, ¿sabían que eso, los sonidos esos son de gatos? No. Sí, sí, sí. Son de gatos, ¿no? Sí, son de gatos, ¿de verdad? Son gatos, son gatos, son gatos. Y es para que te dé miedo, pero... Confirmo lo de Quackity. Este audio da más miedo, güey. Este sí da, así, para que el rey ve salientas las historias bien macabras, güey. Ok, ok, dale, dale, dale. El día de hoy te voy a contar. Tomás Arrastró el de este y se manda, ¿verdad? A ver, 5 historias más perturbadoras del McTrio con Quackity. Tú, Quackity. Te suena muy bien la voz, ¿eh? A ver, ¿qué pasó? ¿Te encojonas si te lo desecho afuera? ¿La segunda tiene la funda? No, con que tengas toallita, a ver. Ahí está, güey. Ese audio, güey, ese audio. No, ese audio no da miedo. A ver, ¿cuál? Ay, le puso miedo, puta. No, yo no. Yo no voy a poner eso. No, pongo rápido, pongo rápido. Sí, seguro. Y si es porno o algo que hago. Nada más de chill, nada más de chill, nada más de chill. A ver. Ay, te lo he escuchado. ¿Qué es la salvin y las ardillas? ¿Cómo que lo has oído, güey? Hay un, hay un, sí. Sí, es que hay un video. ¿Les puedo enseñar el video? Les puedo enseñar un video bien chingón. Porque yo un día, yo un día estaba investigando cuál de los tres salvin y las ardillas es el que le están dando la mejor chupada de pito. Y entonces lo empecé, lo empecé a buscar en YouTube y me encontré un video bien chingón. Güey, esto no me lo esperaba para nada, esto no me lo esperaba para nada. Nadie, tu primo con 13 años, güey, cuando tiene acceso al internet. Porno de Roblox, porno de Roblox, porno de Roblox, güey. Porno de Roblox, güey. Miren, 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 ahí se los están chupando a los tres a la vez. Pero se puede mostrar, se puede mostrar, se puede mostrar. No, no, no. ¿Cómo se va a mostrar esto, no? Eso no lo puedes mostrar, carnal, eso no. El Teodoro, güey, no mames. Es el mago de la Teodoro, güey. El Teodoro es el que se le están mamando, pero bien rico, güey. Bien pinche rico, se le están mamando al Teodoro, güey. Me está sacando el alma. Güey, literalmente es el Mactrío, vete a la verga. Y tiene su patitas como coñar, men. El coquitizla que está chupando. Yo se lo estoy haciendo a Teodoro, güey. Ese soy yo. No mames, a mí siempre me gustó la Teodoro Verde, güey. La de hoy fue. Ah, la de hoy fue, Simón. Te dejo, naco. No mames. ¿Nunca lo miró ese meme? ¿Cómo? ¿Cómo le dijiste? Más guarro, más guarro. Mira, 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 mira. Fíjate ese meme. Coquitiz, mira. A ver, es este. ¡Ay, pollo! Es el hoy, pollo. Pero eso es real. Eso dijo en la película. Ah, sí, dice en la película. Dice hoy, hoy, pollo. Dice hoy, pollo. Mira, hoy, pollo. Hoy, pollo. Hoy, pollo. Oye, qué padre. ¿Qué vamos a jugar al final? No, yo ya estoy jugando, ya estoy jugando algo. Agarré y dice, hoy, pollo. Ah, sí, güey. Hoy, pollo. Ah, sí. A ver, Aldo, Alde, Alde así. A ver, espérate. Estoy bien, quiero, Alde, estoy bien, quiero, Alde. Hace el sonido de que se están chupando el teodoro. A ver, hace ese sonido. Es que escuchen el audio que yo les mandé antes del segundo siete. Se escuchó una nalgada, güey. No es Roma, güey. Se escuchó una nalgada, güey. Antes del segundo siete. ¿Cómo que la nalgada o qué? Hola, amigos. Hola. No, suena muy... No, ya, pendejo. Mariana. Suena bien grotesco como todo. Mariana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mariana. Qué rico que le hacemos. Mariana, güey. Mariana, co, 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 co. ¿Cuál se parece, man? Co, 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 co. Cuáquiti, ya sácame de aquí, güey. No, no, güey. No, güey. De hecho, lo estoy grabando, cabrón, pausarlo en la noche. A huevo, a huevo, sí, cuáquiti. Ah, ah, ah. A ver, 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 a ver. ¿Qué color no eres, güey? Hay boobies. Oye, el teodoro verde tiene la piel verde o es la camisa nomás? Es la camisa, pendejo. Arre, arre. Ni que fuera el Hulk. El Hulk, el Hulk. Es el... Es la Chihulk, es la Chihulk. Ay, qué chingón. Oigan, ¿qué vamos a jugar, güey? Ya, neta, ¿qué vamos a jugar? Yo estoy jugando, güey. Yo no voy a jugar con ustedes, güey. Ruber Vandy, Ruber Vandy, para calarle un rato y luego ya... ¿Cómo vas a jugar con nosotros, güey? ¿Por qué? Ya, güey. Yo estoy haciendo algo más. No, 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 no. Vamos a jugar con los bandidos, güey, sí, sí. Oh, mi Dios, sí, tu cabeza va a explotar sobre el mundo. Oh, mi Dios, güey, eso es muy grande. Sí, oh, mi Dios. ¿Por qué es tan grande? Sí, padre, ¿qué es tan grande, padre? ¿Qué es eso? Ándale, habla con nosotros en inglés, güey. Vamos, por favor, hablamos con nosotros en inglés. Sí, güey, no, 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 por favor, vamos. ¿Por qué no? A mí no me gusta mucho hablar inglés porque luego se me sale de un lado que no quiero. Me da penita, me da penita. La enfao, la enfao, la enfao, ruffle him out, ruffle him out. Aprendí el inglés en juegos muy malos, men, entonces aprendí el inglés en juegos muy malos. Aprendí el inglés en inglés. A ver, ¿qué quieres que diga? Platica con nosotros. Hey, what's up, mamahuevo? Yo, mamahinga. You are mamahinga, mamahuevo. Hey, pero ¿qué vamos a jugar? Vamos a darle rubber. Rubber Bandits, Rubber Bandits. Va, ábranlo, ábranlo. De hecho, ¿cómo se llama? El maestrío también tiene certificado en japonés. Así es. Tres, dos, uno. No, 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 no. Llámate. Ay, otra vez me vieron. Otra vez así, me sé conseguirás en la origen. Se me ponen los ojitos blancos, güey. Ok. You tickle my dick. Cuando estés con una persona ya en América, you tickle my dick, please. Así. ¿Tickle my dick? ¿Tickle my dick? Tickle my dick. Tickle my dick. ¿Pero Tickle es pepinillo, no? Sí. Mr. Tickle. No, se ve el código, no. ¿Pero qué vamos a jugar o qué? A mí me encantan los tickle, güey. Déjalo, descargo. ¡Mamá! Es cuacidick. Es neta, cuacidick. Pero no importa porque ya está allá en Estados Unidos, güey. Allá descargan así. Ya mañana salen los participantes, güey. Aquí existe el internet de dos gigabytes. Oh. A ver. ¿Dos gigas? No mames, la computadora se me está lagueando. No mames. Es una mamada, ¿ves? Es un video de gratis. Es muy bueno. Te va a gustar, men. Mamada, ¿a dónde, güey? ¿A dónde? ¿Gratis? Mañana salen los participantes de los... ¿De los games? No, man. Oigan, ¿a ustedes qué bien está? ¿Cómo le cambio las opciones a esto? Eh... Ánimo. Échale ganas, carnal. Échale ganas. Tú puedes, poquitín. Eres el mejor. Vamos. Sí, sí, sí. Ey, you motherfucker, mamá, mamá, mamá. This thing is stock. Dick Tickler. Dick Tickler. Dick Tickler. ¿Cómo doy el fullscreen? Yo, 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 you need to... Please give me all your... Give me all your password. And I'll give you the solution. ¿Anal? ¿Anal dice? ¡Anal! No, mames. A ver, ¿listo? Güey, se me quedó trabado en pantalla gris, güey. ¿Alguien? ¿Alguien dijo anal? Ay, sí, sí, man. Boobies. Boobies. Güey, pónale YouTube. John Cena seis boobies. Pero no pongan boobies solas. Hay un video donde... Hay un video donde John Cena está teniendo sexo. Está muy rico. En YouTube hay cosas muy fuertes. Si tú pones ahí yoga educacional, ten cuidado, man. Porque sale cosas bien fuertes. Oigan, por eso nunca vamos a jugar, cabrón. Ya. Yo ya estoy aquí, güey. Yo ya la abrí, eh. A ver, invita, invita, invita. Tú pones YouTube yoga educacional naked y sale, men, ahí cosas muy fuertes, güey. Naked Brothers van, güey. En Alohu, Yuha, Yuwe. En the sun, underwaters. Ajá, en Estados Unidos pasaban esas cosas, Wockity. Naked Brothers, ¿así? ¿Cómo? ¿Que en Estados Unidos pasa qué? Naked Brothers, ¿así? Pasaban los Naked Brothers, así. ¿Y esos qué? Sí. ¿No los conoces, Wockity? Sí, cómo no. No, no es cierto. Estaba el video. ¿Y tú sabes quién escuchaba? Los Jonas Brothers. Esos yo los escuchaba mucho. Ah, los Jonas Brothers. Los hermanitos Juan. ¿Te gustaba? For Nick, 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 Nick. Nickelodeon. Ah, sí, sí. Ese me acuerdo. ¡Eso! Me acuerdo. El que canta el intro es Julio, güey. El mismo de Gangsta. Ajá. El mismo que habla de muerte, güey. Drogas y sexo. ¿Quieres saber algo increíble? Este, ¿tú has visto el programa de Malcom en el medio? Sí. ¿Y has visto Mickey's Clubhouse? ¿Cómo se llama esa madre? La casa de Mickey. Una pinche pentejada así. Simón, Simón, Simón. Los mismos güeyes hicieron ambas intros, ¿eh? ¿Qué? La de Hot Dog y la canción de Malcom en el medio. La de Hot Dog. La de Hot Dog. Y también la de Hot Dog. Pero ¿cómo iba la de L? Qué bien, qué bien que todo está bien. Esos güeyes lo compusieron y todo el pedo. ¿Pero cómo? Si ellos hablan español latino, güey. Ellos son de Estados Unidos. Pues yo qué sé, güey, no sé. ¿Cómo le dediqué varias a la culera, güey? ¿Quién? ¿A la luna del Donut, güey? ¿A la Daisy, güey? No, pendejo. No, güey. Eso está mal porque son monitos, men. ¿Pero qué tiene, güey? Son monitos animados, pendejo. Fue mi despertar sexual, güey. Yo no podía controlar mi cuerpo, güey. La mamá de Danny Phantom. Ya habíamos hablado de esto, ¿no? Si ella me dio un déjà vu. La mamá del Dexter, güey. Hijo de su perra, güey. No mames, güey. La mamá de Vaquita y Pollito, men. La mamá. Y la mamá se le veían las piernas, por eso, men. Eran ratones, güey. Eran ratones. Ay, ya me acordé, güey. Ya me acordé. ¿Cómo ustedes en...? Ustedes llegaron a ver Kim Possible. Sí, sí, sí. Kim Possible, Kim Possible. Ay, la villana. Ay. ¿Quién, güey? La villana, la verde. Ah, la verde. La verde. A ver, déjame la busco porque no me acuerdo, güey. A ver. Ay, que no se acuerda. Kim Possible. ¿A Pazuco? Kim Possible verde. ¿Pero qué tiene? Malo que alguien en la Pazuku. Ay, ya me acordé. Ay, hijo de su... No me acordaba, cabrón. No mames. Ah. Dios. Se vino y se fue, güey. Ey, invítenme, güey. Pasen el código. Ya, pasa, pasa en código, pasa en código. ¿Cómo pasamos el código, men? Ah, ya vi. Código del vestíbulo. Lo paso. A ver, ahí va. A ver, güey. ¿Cómo lo saco, men? No mames. Ah, es que estoy en vivo. Déjame... Quito esto. ¿Por qué estás en vivo? En vivo y en directo, mi gente. Ah, es que está privada la... Ah, los invito, ¿no? Pues a ver. El personaje tiene tetitas. Qué bonitos. A ver, ¿qué hago? Oye, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo me uno? Hay que invitar al mierda. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? Al pendejo. Al pendejo. Al pendejo. ¿Quién te quiere, mi amor? Le beso a la no. Ah, güey. Chile, güey. ¿Qué es esa raza? No, no. Tranquilo. Oye, el problema es que no está conectado. Quackity, corte como conectado. ¿Eres tú, Yuya? Yuya? Yuya agregada en Steam, güey. Es que yo... No, no. Ya le puse, ya le puse conectado. Es que siempre aparezco desconectado. ¿Qué pasó? ¿Alguien tiene a Quackity? Es que se ve así que tenía, güey. Ahí estoy. Ahí te meto, Quackity. ¿Eres Silmer? No. Es que no está conectado. Es que no está conectado. Es que no estás conectado. Estás trolleando, verga. Estás trolleando. Estás descargando el juego. Con él, con él. Ya estoy, ya estoy. Ok, ya está, ya está. Ahí está, ahí está, ahí está. Estás descargando el juego. Estás descargando el juego. Ey, sin verguear, sin verguearme. Dale tranqui, man. Estos amigos, estos amigos. Tengo ahí, mira. Ándele, culero. ¿Cuál me vas a dar, hijo de tu puta madre? Cállese la, verga. ¿Ya me invitaste? Ándele, pendejo, eh. Ándele, culero. No, 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 no. No, no, güey. Ah, güey. Ay. Ey, yo quiero un ser un chango. ¿Cómo lo tienes? Oh, ¿cómo tiene el changuito, güey? Güey, ¿cómo tiene el changuito? Por solo 59, 99 vas a poder conseguir el chango. Ya aparecí, ya me uní. Güey, yo quiero un changuito. No, Aldo. Ey, güey, lo acabo de comprar, culero. Cómprate otra mamada, güey. Güey, pero todos sabemos en esta llamada, güey, que yo soy el más chango de los tres, güey. Tú, tu personalidad es un coteco, güey. O un zorra, güey. No, no, yo. No mames. Quítate esa mamada de su tupia, güey. No quiero que seas ese puto mono, güey. Oigan, ¿cómo vergas me uno? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Chif? ¿Chif tabulador, güey? Güey, tengo la dama 52, güey. ¿Chif 52? Dice que me uní. Yo voy a ser un pinche payaso, chingue su madre. A ver, invitar a jugar. Ahí está. Mira, me voy a comprar el panda, güey, para que el Death me invita a próximos desafíos, güey. Mira, Osvaldo, yo me vi el clip, güey, de que te retaron, güey. El D te retó. ¿Cuándo esos cuatro contra el Macrio, güey? Y te viste bien culo, güey. Era para que les metieras más miedo, güey, ¿sabes? De presión, güey. Pero, pues, es que... Esos cuatro, esos cuatro, ¿cómo se llama? Ya están viejitos, güey. Si soy honesto. Nosotros somos la nueva onda, ¿sabes? Sí, güey. Que juguemos y a uno le da el infarto. Que me quedas a Juan, güey. Y de la taquicardia. ¡Ay, qué pedo con el mamón! Ah, sí, güey. Oye, Quackity, si no quieres jugar con nosotros, güey, dinos, güey. Pendejo, que no sé cómo. ¿Por qué nos dijo pendejo? A ver, Quackity, te invito otra vez. Ah, ya, ya, ya. Ya me enojé, ya me enojé. Déjame te invito. No. Invité, 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 invité. Dale, dale en quit. Le voy a dar en quit. Ahí está, ahí está, ¿no? Quackity, dale, chifita. Ya no quiero jugar nada, ya no quiero nada. Hola, ¿qué es tu nombre? Mi nombre es Elisa. Bienvenido a tu customer service. Es que le pongo en join y no aparece nada. ¿Nunca has visto esos videos, men, de, cómo se llama, de los que están en el call center? Ok, ¿y si le pasamos el código? ¿Le pasamos el código? Es que nomás invitélo por Steam, güey. Ajá, pues lo que estoy haciendo, a ver. Es que por Steam no me sirve, no me sirve por Steam. ¿Qué te sale, papi? Pero tienes que entrar, primero entra al juego, primero entra al juego. Ábrelo. Explícame, explícame, güey. Sí, me p... No mames. ¿Qué? Me metí en public. No mames. Ay, men. No, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, es todo lo que yo puedo cagar, maestro. Es todo lo que yo hago, a eso estoy acostumbrado. ¿No te llamas culo? Como en el tipo, en el niño que se le metiera a la sala de Fortnite, güey, aquí, el río que va aquí, digo... Oye, no, pero así, a de veras, este... Este le pongo en Join Game y no me parece nada. Es que se me hace que estás malo, güey. Estás malo, intenta configurarlo. Ya, pendejo, ayúdenlo. A ver, Quackity. Ya intenté hacer una VPN, güey, a lo mejor es por eso, güey. A ver, Quackity, primero... Ponte en Alemania. Quackity, primero lo abres, ¿verdad? Primero lo abres. Sí. Y ahora tienes que irte donde dice unirse a un amigo. Es que sí, es que yo lo tenía en inglés, por eso. Ah, ponle Join to the friend. ¿Cuál es el código? El código es E-E-A-I-S-S. Güey, pues aquí todo el mundo lo ve, pendejo, todo el mundo lo ve. No, yo lo tengo oculto, pendejo. ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco? Si es alguien con un nombre ofensivo, no soy yo, güey. Dale, dale. E-E-A-I-S-S. E-E-A-I-S-S. Ok. En inglés, pendejo. E-E-A-I-S-S. ¿Y de internado o cómo? ¿Y de…? Ya entré, mira. Ignacio. ¡Ahí está, ahí quedó! ¡Dime chichotas, dime chichotas! A ver, a ver, tóquemela. A ver, agárramelas, agárramelas. Le empieza a sangrar la nariz, como en Goku. Vamos muy rápido, vamos muy rápido. ¡Hola, mi amor! ¿Por…? ¡A ver, les hagas! ¿Has mirado esto, Pai, Víctor? ¡Una mujer! Mira, mira. ¿Te he jugado esto, güey, o nunca? No, no, nunca, nunca. Ok, enséñale mientras voy a hacer pipí, porque tomé demasiada agua. Pero voy a hacer pipí por el culo, no me tardo nada. Yo también voy por agua, yo también… ¡Ey, enderjo, te voy a explicar, güey! ¡Ey, explícale, explícale! Dale a iniciar pura verga, le voy a explicar, güey. A ver, no, no, explícame, explícame. Tengo… No, si quieres tocar mis tetas, me tienes que explicar. ¿A poco? ¿A poco si me faltas? A ver. A ver, a ver. Coméntame. Es como balones. A ver, dime, 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 dime. ¿Cómo juego? Si le das una vez al clic derecho, agarras una cosa, güey. Y la puedes traer en la mano y con el clic izquierdo metes un vergado. ¡Ay, ay! Si quieres lanzarlo, güey… Homero, no me pegues, yo te quiero… No soy Homero, soy Manny. Mira, güey. Y si le das un clic derecho, te sale una flecha que es donde lo vas a aventar y así matas a la gente a distancia, ¿viste, güey? Y ya es todo, güey. ¡A la madre! Hay diferentes modos de juego. Hay uno que es papa caliente y tienes que pasar la bomba antes de que te explote. Ok. Hay otro que es de eliminarte, te dan tres vidas y tienes que ganar. Hay otro que es de robar más dinero y que salga con más dinero de la sala gana, güey. Ese es… me gusta este… estos juegos. ¡Este maquimor! A mí me prometieron chichis, güey. ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde está la chichis? ¡No, no sé por qué me pegas, mon! ¡A ver, mon! ¡A ver, mon! ¡No te quiero! ¡Yo te escuché aquí, mon! ¿Dónde estás? Homero. ¡Ay, mon! Te enseñé mucho. ¿Qué le pasó a mi personaje? ¿Por qué se me desaparecieron las tetas? Cámbetelo ahí, güey. Dale ahí, güey. Ahí, cámbetelo. A ver. Homero, ponte chichis. ¡Ay, mon! ¡Claro que sí! ¡No voy a poner tetas si tú quieres! Homero. ¡No voy a meterle, mon! ¡No voy a meterle! ¡Eh, no! ¡No voy a empezar a ir! ¡Ah, no se meten la bomba! ¡No! ¡No! ¡Está bugeado! ¡Sáquenle! ¡Sáquenle! ¡No, ya! ¡Ya revisó! ¡Ya revisó! ¡No, sáquenle! ¡Sáquenle! ¿Por qué quieren meter un puto basureto? ¡Mételo! 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 ¡Mételo divertido, güey! ¡Al chile, güey! ¡Funny, funny, funny! ¡Cada quien vote por uno, güey! ¡No lo veo! ¡Lo vas a tener que decir en... ¡Bombas! ¡Explosion! ¡Prisoner! ¡Explosion! ¡Ok! ¡No, no, no! ¡Pole! ¡No, ese no! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese no! Ok, contienda, 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 todos contiendan. Porque es el primero. ¡Ese es el pepico de su puta madre! ¡Mételo! Aquí no tienes voto, pendejo. A la verga, escúchame bien. ¡A la verga! Perdón, Guaguiti, perdón que me tengas que ver así en ese estado, güey, pero... ¡Ey, esto es de las dos bombas, güey! Si te vi con piedritas, te puedo ver en cualquier otro estado, güey. No te preocupes. Ojalá me gustó el chico teniendo la doctora, güey. ¿Cómo es tu pene, men? Me dicen el Dic-Clero. ¡Oh, pendejo! ¡Ey, con el niño no, men! ¡Con el niño no, men! ¡Órale! ¡Cállese usted, cobro! ¡Ahora, pinche gente grosera, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Me cuide ahí! A ver... ¿Cómo la...? ¡Ay! ¡Chopan! ¡Nooo! ¡No mames! ¡Ay, no mames! ¡No! ¡Ey, chengas a tu madre, perro! ¡Ey, Aldo, le quedan tres vidas, güey! ¡Aldo, Aldo, me quedo una vida, no seas culero! ¡Aldo! ¡Aldo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, pendejo! ¡Me chingaron! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, chingaste a tu madre! ¡Me mataste! ¡Ya sé cómo jugar! ¡Me mataste, güey! ¡Qué pasó, pinche zorra! ¡Aldo tiene tres vidas, don! ¡Jálale, perro! ¡Qué pasó, pinche zorra! ¡Qué pasó, pinche zorra! ¡Chingas a tu madre, perro! ¡Ya está dormida, pendejo! Oye, Quacky, ¿te puedes jugar bien? ¡No! ¡Tiene virus! ¡No lo acepto! ¡No, güey! Es que el juego lo tengo en inglés. ¡Pero qué pasó en inglés, pendejo! ¡Lo mismo pendejo! ¡Sí, verdad! ¡Es lo mismo solamente que con Ryan Lane! ¡Se le bloqueó, güey! ¡Sí, se le bloqueó! ¡Se le cambió el chip, güey! ¿Sabes? ¡No, no! ¡Como vos la hier, güey! ¡Como vos la hier, güey! ¡Se ponen Español España! ¡Ven, ven y nos! ¡Qué pendejadas que lo pague! ¡Que hagan las bichas películas! ¡Español España, Español Latinoamérica! ¡Qué pendejada eso! ¡Qué pido, güey! ¡Qué pido, güey! ¡Tiene mucha comunidad ya! ¡Tiene mucha comunidad ya! ¡Que los españoles aprendan latinoamericano mejor, ¿no? ¡Oh, la virga! ¡Sí, sí! Te matan lanzando tu objeto, güey. Nomás tienes tres vidas, güey. Así que... ¡Tengo libre hecho, Guaguiti! ¡Tengo libre hecho! Ok, ok, ok. Guaguiti, pégame, por favor. Pégame. ¡Ay, ¿por qué me pegan? ¡Ay! ¡Agarró chan! ¡Oh, la virga! ¿Y qué tengo que agarrar, Guaguiti? ¡Lo que sea, objetos a los peces, jo! ¡Ey! ¡Me chingaste, güey! ¡Órale, pinche, come penes! ¡Le di en la madre un changuito! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Men! ¡Ya, mamá, me queda un pinche vida! ¡No, mami! ¡Apréndanla con nosotros! Es que el Guaguiti, culero, me junto nomás tantito con él, güey. El silla. ¡No, mami! ¡Ay, pendejo! ¡No, mami! ¡Hace frío! ¡Ay, cabrón! ¡No, mami! ¡Al dojeo está ganando! ¡Guaguiti, tú puedes! ¡No, mami! ¡No, lo mato! ¡Lo lanzaste, güey! ¡Guaguiti, pégale! ¡Lánzale algo, lánzale algo! ¡Lánzale un poco! ¡Lánzale un poco! ¡Ay, la vida, mijo! ¡Está ganando malazos este, güey! Dale, pendejo, ¿dónde está? ¡Uy! No me toques las tetas, viejo mugroso. ¡Uy! ¡Cállese, puta! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Qué abusero, güey! Si te lanzan un objeto, güey, y le picas a agarrar en el momento exacto... Puto grosero, es un puto grosero, ¿eh? ¡Pinche vato abusivo, güey! Pero tiene tres puntos, güey. ¡Esto es como el poti! ¡Le va ganando rollo en el pendejo! ¡Ey, pendejo! Yo le voy a poner errando, me vale, verga. ¡Sí, random, random! ¡Sí, chingue su madre! No es random, es al azar. ¡Pendejo, pero no tiene inglés, güey! No le cuatripies las cosas. Oye, la otra vez estaba viendo TikTok, güey. Me acabo de poner un pitotote en mi puto chat. ¡Ay, pero que comparta! Y su usuario es Lookity. ¡No, mames! ¡Ah, güey, vamos! ¡Ya, te voy a bañar, carnal! ¡Perdón, me vale verga que...! Este es bueno, ¿eh? Este es bueno. Este es como la papa caliente. ¿A poco así, puta? ¿Qué eres? ¿De hotpotero? Ya, profe, ya, profe. Ya no me explique, profe. La bala o el piloto. Tú decides que entra, mijo. ¡Ah, pueden ser las dos! ¡Pueden ser las dos! ¡Ay, cómo me agarraste el refresco! ¡Cómo me agarraste el refresco! ¡Pueso puto! ¡Me morí! ¡Ey! ¡Cuáquiti tiene la bomba! ¡No, mames! Se va a morir, se va a morir. No, no, no. ¿Cuál me voy a morir? ¿Quién es el changuito? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Nos vemos, culero! ¡Mueras de mierda! ¡Nos vemos, mijo! ¡Madre en México! ¡No, no, no, no! ¡No me toques, no me toques! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No me toques! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No me lo pegaron! ¿Qué pasó? ¡No, mames! Aléjense, aléjense del mono ese. Tiene monkeypox. Tiene monkeypox. ¡Pendejo, tú sí estás bien pinche pendejo! ¡No, mames! ¡Por favor, a mí no, amen! ¡A mí no, amen! ¡Por favor, a mí no, amen! ¡Por favor! ¡Eres avanzado! ¡Corre! ¡No, mames! ¡Cómo me subo las pinches paredes! ¡Jamás se lo perdonaré! ¡Hijo de su puta madre! ¡Ay, no! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Te pego la fialdad, men! ¡Ay, güey! ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdame, cuáquete! ¡Te la voy a pegar, tícula! ¡Qué pinche viejo culo! ¡Culo que te voy a tocar! ¡Culo que te voy a tocar, mijo! ¡Culo que te voy a tocar, mijo! ¡No hubieras dicho! ¡No! 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 ¡Ay, no mames! ¡Se me explotó! ¡Roger, estás bien pendejo, men! ¡No eres Puck! ¡A veces me pregunto si eres Puck! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira, me estoy convulsionando en el puto suelo! ¡No! ¡Sí! ¡Roger! ¡Sí! ¡Papi! ¡Papi! ¡Súbeme la mini! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Meme! ¡No mames! ¡Está confesado, todos te exterminaron! ¡Qué rico! ¡Qué lindo es el amor! ¿A poco sí? ¿A poco sí, mi amor? ¿A poco sí, mi amor? Sí, 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 sí. ¡Es que te inmolaron, güey! ¿Te has enamorado de verdad alguna vez tú, güey? Este... No, no, las viejas no... Siempre traicionan. Las viejas siempre traicionan, es la verdad. El amor, el amor no deja de ser. El amor, el amor siempre busca el amor. Las viejas. Pero, por ejemplo, ¿estarías con un hombre o no, Quaquieti? Pues, también... También son bien traicioneros. Me estoy chiveando, güey. Me estoy chiveando, la verdad. Me quedan cosquillas en el culillo, Quaquieti, güey. Sí, 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 güey. Por eso me dicen el Dick Tickler. Ok, este es como King of the Hill. ¡Ah, es un culo! Es el que más dinero tenga, aquí dice, güey. Estás bien, güey. Tienen que alejarse del chango, güey. Y les quitan... ¡No! ¡Mi dinero! ¿Qué está pasando? ¡Mi amor! ¡Eres un mono, güey! ¡Literal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pinche está pesado! ¡Pinche está pesado! ¡Pinche está pesado! ¡Oh! 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 No, se nos quemó el dinero, pendejo. ¡Cómo se va a quemar el dinero! ¡Cómo se va a quemar el dinero! ¡Me robaron en tepito! ¡Dinero, dinero, 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 dinero! ¡Dame el dinero, lo tengo! ¡Ah, lo tenemos que agarrar, güey! ¡Tenemos que agarrar el puerquito! Pégale, que no consiga dinero el mierda. ¡Ay, qué pendejo! Me confundí de personaje. ¡Pégale, pégale! ¡No, por qué me pegan, envidiosos! ¡Déjame el dinero! ¡Oh! 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 ¡No mames! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pasó, no lo negro! Mierda, aquí pasa afuera de todos los bancos de México cuando sacas más de 2.000 pesos. Déjame pásalo yo. ¡Ey, pendejo! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Mátalo, mátalome! ¿Cómo agarro esa madre? Alguien dígame cómo agarro esa madre. ¡Click derecho, click derecho, click derecho! Ah, ok, ok. A ver… ¡No, culero! ¿Por qué le dije? ¿Quieres que te diga ni agarrarla? A ver… Sí, 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 dime, 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 rey, dime. ¡No! ¡Dime, papacito! ¡No! ¡Se cayó el conchi! Pobre fraca. ¡Ah, pinche fraca! ¡Ja, ja, ja! A ver… ¡No! ¡El conchi lo tiraron! ¡No mames! ¡No mames! ¡Pégale, pégale! ¡No mames! ¡Aquí hay más putazos que… ¡No mames! ¡No mames! ¡Me! 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 ¡No! ¡Qué perro! ¡Ya va a ganar Heraldo, no mames! ¡Ya va a ganar Heraldo, güey! ¡No te vas al pilingüe porque sudan y así se los digo yo! ¿Cómo? La doctora me dijo… ¡No mames! ¡La pesta bien culo! ¡La riata! ¿En serio? ¿A qué te apestaba? ¿A qué te apestaba a ti? Por comer carne roja, güey. Y comer carne roja… ¡Cómo! Lo dijo la doctora. Pero es parte D, güey. Es parte D, es parte D. Yo le dije… ¿Por qué te lo empezó Loe? ¿A oler o cómo? A Loe. Loe. Se la puso en el hocico. No se la puso en el hocico. No se la puso en el hocico. No se la puso en el hocico. Oye, hablando de carne roja, déjame… Ahorita voy a sacar carne para ahorita hacerme algo de cenar, güey. ¿Me dan chance? ¡Ay, no! Dije que tú la congelas. ¿Tú congelas tu carne? Pues… ¿Cómo se hace entonces, güey? Yo el día que la compro, me la como. Yo el día que la compro, me la como. ¡Uy! ¡Uy! ¡No mames! Yo tengo que comerme la carnecita el día de… ¡Uy! ¡No mames! Lo que es tener dinero, güey. Papi. 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 ¿Este de qué era, güey? ¡Ay, mira! Son los chistes. ¿Qué tal San Andrés? ¡El San Andrés, güey! ¿A qué va a llevar el pinche que soy ya? ¡Men! ¡Hey, men! ¡Men! 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 ¡Adiós, Changuito! ¡Adiós, Changuito! ¡Adiós, Changuito! ¡Chingas a tu madre! ¡Men! ¡Men! ¡Ay, cabrón, pendejo, hijo de tu puta madre! ¡Men! ¿Y mi skin dónde está? Yo no sé. No sé qué está. ¡No! ¡No! ¡Vos escribir que soy ya! ¡Men! 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 ¡Ay! 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 ¡No! ¡Men! ¡El que soy ya! ¡El que soy ya! ¡Ayúdenme! ¡Están luchando! ¡No! ¡No! ¡Men! ¡No! 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 ¡Ayúdenme! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡No vistes ni madre, pendejo! ¡No vistes nada! ¿Qué pasó? ¡No, déjame dejármela! ¡No mames! ¡No! ¡Ay! ¡Men! ¡Me siento mal! ¡Men! ¡¿Cómo me la dejaron a mí?! ¡No! ¡No, cabrón! ¡Qué pasó! ¡Se cae de hambre el perro ese! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡No! ¡La puta! ¡Lo silenciaron, güey! ¡No, güey! ¡Si lanzamos, cózame! ¡Si lanzamos! ¡Lo perco! ¡Lo perco! ¡No! ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Cómo juego esta mamada! ¡Yo no sé! ¡Con muchas ganas! ¡Échale ganas, Sofi! ¡Echale ganas, Sofi! ¡Tú puedes! ¡Etráte, güey! ¡Qué tal tu pinche liga, pendejo! ¡Men! ¡Men! ¡Ándele por culero! ¡No! ¡Por favor, men! ¡No, ma! Me siempre gana Laldo, güey. ¡No, ma! Ahí dice novato, pues mi primera vez jugando, güey. No sé qué hablar. No, que... Ahí dice rookie, pendejo. Por eso no va a... ¡Una ruca! ¡Vámonos! ¡Una ruca! ¡Ay, ay, ay! Oye, oye. Las más bonitas son las que se sientan ahí en la plaza. ¿Qué chingas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás hablando? ¡Una ruca, güey! ¡Una ruca! 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 ¡Están muy envidiosos, güey! Yo soy el prota. Es como el puta PUBG. Exacto, güey. Este pinche prota, la verga. ¡Háganse la chingada! ¡Ah! ¡Salí en la portada! ¡Salí en la portada! ¡Vámonos a la derecha! ¿Qué significa eso, lo del prota y demás? ¡El próstata! ¡El próstata! Próstata. 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 Pero si no sabías. ¿Tú sigues teniendo próstata, no, Aldo? Yo sí, güey. Me poncharon una venda, la del brazo derecho. Pensé que un güey iba a salir de un huevo. Me poncharon un huevo. Qué padre sería tener a más un huevo, ¿no? No. Hablan así. ¡Hola, amigos! Imagínate, te sale la mitad de Chele, güey. Y así, güey. No es tarde. Chele. ¡Exexual! Recuerden que el horario familiar, güey. Recuerden que el horario ya no familiar empieza la noche. No, pero... Si te quitan un huevo, tardas la mitad de tiempo haciendo pis. Eso es lo bueno. Pendejo, pero de los huevos no sale la pipí. Claro que sí, claro que sí. De los huevos sale la pipí, obviamente. No, de los huevos nada más sale el semen. No, también la pipí. Sí, güey. ¿A poco no? ¿Ves cómo no sabes nada sobre anatomía? No, el miado se guarda en la vejiga, pendejo. Se guarda en la vejiga. Y la sangre también de ese sale, ¿no? ¿Dónde...? En la vejiga. ¿Alguien ha sangrado por su pito antes? Yo literal, güey. El helado. A mí una vez se me cayó una taza, güey. Pero sin cheats, sin cheats. Tú traías cheats algo. Pendejo, güey. Yo una vez me la apreté por accidente el pipí. Una vez me la apreté por accidente… ¡Ay! ¡No, güey! Mira, ahí hay dinero, men. ¿Cómo ha saltado esta pendejada yo? ¡Eh! ¡Ay! ¡Foki, mamá, güey! ¡Suéltame, envidioso! ¡Ey! ¡Abra el culero! ¡Yo también quiero entrar allí! ¡Porto el pico! ¿Dónde estoy yo, güey? ¡Ah, estoy el mono! ¡Estaba agarrando a otro güey! ¡Dame el conchi! Es que lo agarra y lo suelto, pendejo. ¿Por qué me está pasando eso? Esto es una pendejada de juego. ¡Vamos! ¡Quétenselo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Emidioso! ¡A mí, mira! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya tiene mucho dinero, güey! ¡Ya tiene mucho dinero en la vida real! ¡Ya se me acabó! ¡Ya se me acabó! ¡Eh, Roger! ¡Ya, pendejo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pinche perro estúpido! ¡Ey! ¡Ey! ¡Facame culero! ¡Facame mierda! ¡Facame mierda! ¡Facame mierda! ¡Facame mierda! ¡Ay, como inmam esa canción y la de árboles de la barranca! ¿Y el mono? ¡Nomones de la barranca! ¡Sale, pendejo! ¡Sale, Isidro! ¡Los presidentes de Tijuana! ¡Nooo! ¡No puede ganar. ¡Tiene residencia en Estados Unidos! ¡Ya ganó mucho! ¿Y cómo sabes? ¿Cómo tú? ¡Sí! ¡Déselo, Cuaquitín! ¡Sí! ¡No, hijo de puta! ¡Mi diosa! Pobre fraca. Pobre fraca, ya no tiene dinero. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡A huevo! ¡A huevo, a huevo! ¡Hijo de puta! ¡Ganó el mono chichón! ¡Ganó el mono chichón! Así es la ley de la vida. Cuaquitín, si ganas con ese personaje, tienes que hacerte chichis, men. ¿Sí? Va, va, va. ¿Te cae? ¿Te cae? Me cae, me cae, papi. ¿Conoces algún clásico...? Por 10 mil pesos te la pueden poner acá. A ver, dime, Aldo, ¿qué pasó? Si un día te pusiera chichis, güey, nos dejaría tocar a los compas, güey. O sea, de que llegara así. No hay pedo, güey. Y así. Podríamos tocarte el pezón así. Sí, de esos con dos deditos. Tringy, 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 tringy. Como en las casas americanas que tienen esa cosita de tipitos en la pared en vez de que les pegas con la puerta y van a decir… Así le pueden hacer. El boi, el boi. Pero las guías serían como el cuichi, ¿no? Estaría padre que fueran como el cuichi. Y si mejor les cobro, ¿cómo les voy a dejar hacer eso gratis mejor, no? Ay, men. ¿Qué pasó? Aldo, güey, aguántala, güey. Qué bueno, al chile. Dios te castigó por pendejo mierda. Mi madre, loco. ¿A poco sí me castigó a mi puta? Oye, Aldo, ¿de dónde eres tú? De Ciudad México. Eh, ¿tú conoces algún ponechichis ahí bueno? Sí, ¿cómo se llama? Sí, ¿cómo se llama? Osvaldo, osvaldo, güey, tenemos una… Me ponechichis hace ines falsas. También, güey. ¿Qué pasó? No, así de chill, güey, que tú digas… Oye, se me perdió mi ine, güey. Cinco mil pesos en Oaxaca. Te ponemos las chichis que quieran, men. Lo que tú quieras. ¡No, Aldo! ¿Qué haces, pendejo? Tiene tres el otro, güey. Qué bueno, vas a ver. Se chanfleó, güey. ¿Quién es este pendejo minion, hijo de su puta madre? ¿Quién es este pendejo? ¡Ganó otra vez! ¡Ganó, güey! ¡Se va a poner la chichis! ¡El que no sabía jugar! ¡Chichis, chichis, chichis! Ya, ya es hora de las chichis pa' la banda. Chichis pa' la banda. ¿Ciichis pa' la banda o no, mi Guaguití? A huevo, a huevo. ¿Pero cuál banda? En los conciertos, en los conciertos. En el concierto de Jowell y Randy, Brinqueteta, vas a estar tú. Brinqueteta. Como los gringos en Spring Break, ahí en Acapulco, güey. Que laten así, uuuh, sacan la chichis, güey. Que se toman cerveza entre las chichis y todo. Un chocito, le ponemos un chocito ahí al Guaguiti. Pero eso es nomás en las películas, porque a mí me hicieron eso una vez y no funcionó. ¿En verdad, güey? ¿Una señora? Tranquilo, güey. ¿Una señora? Güey, ¿qué es mejor, chat? ¿La economía o que el Guaguiti tenga chichis? Yo me voy por las chichis con el Guaguiti, güey. ¿La economía puede esperar? Sí, yo les voy a jugar con ellas lo que quieran. No queda la mayor cantidad de policías. A los cuerpos, güey. ¡A la chota, a la chota! ¡Pégale a la chota! ¿Qué pasó con mi personalidad? ¡Pégale a la chota! Papi, súbeme a la mini. Me vengo en tu Corvette. Eh, no, no, no. Otra vez. No mames. Ese es el papá de Nelson. ¿Cómo se llama ese güey? El papá policía. ¡No! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Quítate! ¡Suéltame, mierda! ¡Pendejo! ¡Eh! Te voy a cocinar así, te voy a comer toda la r- Tampoco. Sí, sí. ¿Qué tengo que hacer? ¡Nooo! ¿Por qué estamos atrasando tanto, güey? ¡No! ¡No, pincheando envidioso! ¡Ah, pinche policía! ¡Mierda, me! ¿Dónde está el poli? ¡El policía, mión! ¡Suéltame! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Me marró de caca! ¿Pero qué tengo que hacer? ¡Este juego lo gané yo! Pegarle nada más. ¡No, mami! ¡Está bien pendejo, coquití! ¡Hágase para allá! ¡Hágase, raga! ¿Por qué me pegas si yo te quiero? ¡Ay! ¿Qué haces, pendejo? ¡Me pegaste! ¡Oh! Es que… ¡Suéltame, coquití, suéltame! ¡Un puerquito, güey! ¡Cuaquití! ¡Cállese a la verga! ¡Mira, tengo tres! ¡Cállese, culero! ¿Qué vas a hacer, pendejo? ¿Qué vas a hacer, pendejo? ¿Ah, sí? ¿Tú no me haces nada? ¿Ah, sí, culero? ¿Tienes unos pinches? Ya te tomé fotos, güey. Te mandé… ¡Noooo! ¡Ya tengo tus placas anotadas, hijo de tu puta madre! ¡Ey, enfrentame a otro, culero! ¡Tengo las placas anotadas, culero! ¡Tengo las placas anotadas, hijo de tu puta madre! ¡Ya valiste, perro! ¡Me vas a leer aquí conozcas, hijo de la chingada! ¡Chúpala! ¡Ya te tomé fotos, pendejo! ¡Me chinga a su madre, coquití! Te va a llegar una llamada en la tarde de mi cuate, cabrón. ¡Que me llamen, que me marquen! ¡Me va a leer! ¡Me va a leer! ¡Puta madre! ¡Tormase, mierda! ¡Ganó, güey! Primera vez en la vida, men. ¿Muestro los huevos? ¡Va! A ver. Quakity se muteó para siempre, men. ¿Con cuánto lo habrán donado para que él se mutee? No sé, güey. ¡Quakity! ¿Qué pasó? No, es que tenía que reflexionar. ¿Cómo? Sí, hacía falta. ¿Reflexionar qué, güey? ¿Reflexionar qué, güey? Ah, claro. Los problemas y así, ¿no? ¿Etcétera? Sobre la ruca y todo el pedo, ¿no, güey? Etcétera, sí. Etcétera, ¿cuey? ¿Mano? Etcétera, ¿cuey? ¿Mano miel? ¿Emboscada, emboscada? ¿Emboscada? ¿Avalancha, avalancha? ¡No mames! ¡Lo dijo otra vez, güey! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Suministros enfrente! Eres un pendejo. Mi mamá te dijo que no hablaras de eso. ¡Gana quien más aguante en pie! Dale. ¡A poco así, puta! A ver, ¿este cómo se juega? ¿El que no se venga? Se fue a la verga, lo veo. ¡Fue a la verga, güey! ¡Ay, pendejo! ¡Por pendejo! ¡Cuáquete, cuáquete! ¡Cuáquete, cuáquete! ¡Tú eres de México! ¡Hue, literalmente de puta! ¡Tú me diablo, güey! ¡Cállate! ¡Tú no pasas, dice! ¡Tú no pasas a Estados Unidos! ¡Ah, es el barco de la verga! Se burló de ti, se burló de ti también. ¡Mira esa ma… Es que si es un… ¡Cállese, cabrón! ¡Cállese, los dos te casas a la verga! ¿Qué hace esta motosierra? ¡No, Juan, motosierra! ¡No, no! ¿Cómo son las motosierras? ¡Es una minibun esa madre! ¡No le digas, no le digas! ¡Es una minibun! ¡No! ¡No! ¡No, hijo de tu puta madre, amor! ¡No! ¡No, hijo de tu puta madre! ¡No, no! ¡Tú piches los felices, hijo de tu puta madre! ¡Esa perra está loca! ¡Esa perra! ¡Ayúdame! ¡Es un pendejo de clic izquierdo, güey! ¿Quién es este pendejo? ¡Pendejo, terejo! ¡Tú eres el que me robó afuera del Banco Azteca, ¿verdad? ¡Cállese, los hijos de México, puto! ¡No! ¡Ay, no mames! ¡Me mandaron tir derechito a la verga! ¡Ahí es donde vive tu mamá! ¡Me pasé de verga! ¡Sí, no digas eso, pendejo! ¡Perdón, perdón! ¡Sí, no mames! ¡Mi papá trabaja de eso, güey! ¡Ay! ¡Mi papá es on Twitch! ¡Mi papá es on Twitch! ¡Culero, eh! ¡Eh, culero! ¡Fuah! ¡Chingar a su madre! ¡Mira, ese puto mío, güey! ¡Ena! ¿Por qué me fue? ¿Por qué me fue? ¡A volar, Bobby! ¡Hago esto solo! ¡A volar, Bobby! ¡Solo estoy cayendo con estilo! ¡Eso es el pato mío! ¡Te chupo el puto cielo! ¡A volar, Bobby! Oye, chingue su madre, yo quiero jugar el maque a mí otra vez. ¡Voy a ver, es Bobby! ¡Te mandan a volar! ¡No, no, coagete! ¡No! Sí, sí, es que aquí está el Mariana, ya aquí está. Oye, oye, Mariana, Osvaldo, ¿tú qué prefieres que te diga? ¿Tú cómo prefieres que yo te llame? Mi amor o papi. Ok. Papi amor, papi amor. Se chivea, se chivea. Oye, papi amor. No, 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 como tú digas. ¿Tú has jugado el make it a meme? ¿Tú has jugado ese de papi amor? ¿Ah, el de memes? Sí. ¿Ya está muy quemado, no? Ya está muy choteado los memes de Juan y así. ¡Ay, no, mames! Lo jugué una puta vez nomás y ya los... ¿Qué más tienen los huevos, güey? ¿Por quién? O sea, nunca le da el sol. A lo mejor te lo rasuras mucho, güey. A la verga, ¿viste la velocidad con la que se lanzaba esto, güey? ¿Tiro? Sí. ¡Ahí te va, güey! ¡Uy, esa madre, güey! ¡A la verga, chupa! Ah, tiene que ser con la bola. ¡Para allá, güey, güey! ¡Para allá, culero! ¡Para allá, ay, ay! ¡No! ¡No, mames! ¡Esperate, Juan Pulis, ¡déjame! Te voy a decir por qué me dicen el Dick Hitler. Ven aquí. ¡Cállese, Padacakuco! ¡Para allá, jueves! ¡A la verga! ¡Se lanza con demasiado… ¿Qué pasó, güey? ¡Juangusti, Quakity vamos a morir! ¡Pero suéltame, mierda! Apagate! Mira, mira, espera que te explote, espera que te explote. ¡La bolna, la bolna! ¡Están burlando! ¡Ven conmigo! Pinche burloncito, hijo de tu pinche madre. Ven aquí, ven aquí. ¡Noooooo! ¡No mames! ¿Dónde está el pinche perro rastrero este? ¡Y volé! ¿Por qué volé, güey? ¡Y volé, volé! Alguien me dijo que me sacaron una chiste. ¡No mames! ¿A poco sí, pinche traición de rey? ¡Andogeo! ¡Andogeo! ¡No me! ¡No me! ¡No! ¡Chingase a tu madre, Roger! ¿A poco sí, Tilly? ¡Esa mata! ¡Esa mata, culero! ¡Ay, cabrón! ¡Y me lanza! ¡Y me lanza, güey! ¡Uuuuuh! ¡Hijo de puta! Tú me traicionaste en primer punto duras, güey. ¡Hijo de puta, güey! Le dieron al mono. ¿Cómo voy perdiendo ya? Este juego es una pendejada. Perdón, 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 perdón. ¿Y eso qué iba ganando? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se volvió, güey, tan grosero? ¿Por qué? No, perdón, perdón. ¡Se volvió, güey, tan grosero! Sí, sí, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Ya me quité la máscara, me quité la máscara. Me vale, verga. Voy a sacar una chiche. Sería como Ricardín, güey. El choker, el choker. El choker, güey. Pero va a ser como el Ricardín, el paciente, güey, sin pedo, güey, así de viejito, güey. Güey, 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 güey. Bajitamente en la mano. Bajitamente en la mano. Me voy a chingar a un saltecillo. Un poco de abogaditos. Un poco de abogaditos. Un poco de abogaditos. A mi vieja ayuda, güey. No, tranquilo, vamos. Oye, yo quiero que… Don Ricardín se haga una cuenta de Twitch en Twitch, güey. Voy a entrar, perro. Ay, Ricardín, aquí hay intrín. Que se ponga a tragarnos. Trata de conseguir dinero, güey. Bajitamente en la mano. Yo te juego mullado. ¿Por qué me saca volando, güey? Hay un restaurante de Estados Unidos que se llama In-N-Out. No sé si vieron el TikTok de Don Ricardín que dice… Fui al… al… ¡Májame! ¡Dale, dale! ¡Suélteme! ¡Oh, mameme! ¡Oh, púeme! ¡No! ¡Mi dinero, mis ahorros! No mames. ¡Ay, cabrón! ¡Me! ¡Ay, se me entró directito en donde no brinque el sol! ¡No, no! Ya, mejor me meto con uno. ¡Chiquen su madre! Papo, me voy con tres dólares. ¡Biches envidiosos, güey! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Gané! ¡A huevo! ¡Gané! ¡Como! ¿Cómo que cero putos puntos? ¿Qué vas a andar ganando, Ana? ¿Qué tenía que hacer o qué? Robarte el dinero, robarte el dinero. Otra vez, mona. Es una mamada esto, ¿verdad? Sí. Otra vez, mona. Otra vez, mona. Por favor, por favor. Me estoy estresando. No te estreses. Otra vez, 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 no te estreses. Le he hecho ganas, ¿verdad? Le he hecho... Mejor le he hecho ganas. ¡Ánimo! ¡Tú puedes! Oigan, tú tenías que robar, así como las llamamos. ¡Pierdas! Ya no entiendes tú. Pierdes mañas, quiero. Oigan, oigan, yo... Yo algo que quiero hacer mucho es conocer a Pati Chapoy. ¡No! ¿Qué pasó? No es de tu edad, pendejo. No es de tu edad. Hay mucha diferencia, pendejo. Ya te pasó, ya te pasó. Oye, pero la estaban funando, ¿no? A la señorita Pati Chapoy. Entre más arrugada, la pasa más dulce. Por ahí dicen. Nos la darían, güey. Me estás arruñando las chances con tus comentarios misóginos, ¿eh? Porque yo sí tengo chance de conocerla, pero de conocerla como de amigos. ¡Ah, pero oye, tenía tu merch, güey! ¡Eso sí es cierto! ¡Men! Sí, güey. ¡Me morí, men! Mi puto mono nomás se fue para arriba y ya no regresó. A Pati Chapoy le mandé una camisilla ahí. ¿Pero en serio se la puso de lista? Sí, a huevo. En un episodio de Ventanando se la puso. ¡De veras! ¡Ey, meritas! ¿Cómo me reinicio, güey? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Matar, güey! ¡Eso es como Hogwarts Legacy! ¡Mi puto mono se fue para arriba y no podía hacer nada! ¡No, no! ¡Ah, aquí estoy! ¡Aquí estoy, güey! ¡Men, mírame! ¿Cómo agarra el pistolón? ¡Cállese, Joaquín Telomé! ¡Órale, culero! ¡Pendejo! ¡Te dejo! ¡A la verga! ¡No, ya te cargó la chigada! ¡Sáqueme la cartira en el celular, papito! ¡Apérense, mijo! ¡Apérense! ¡No robes, Peter Parker! ¡Órale, culero! ¿Cómo está esto? ¡A la verga! ¡Chupas! ¡Ay! ¡Sigo vivo en el espacio-tiempo, güey! ¡Te lo juro por Dios! ¡Mi mono está arriba, loco! ¡Alguien me lo puede bajar! ¿Qué es esto? ¡Ay, pendejo! ¿Y cómo gano puntos o qué? ¡Pegando, pegando, pegando, pegando! ¡Ay! ¡Ay, sí, sí! ¡Ey, men! ¡Sigo vivo! ¡Mírenme! ¡Mírenme! ¡Pero si me muevo tantito! ¡Men, me voy! ¡Pero los malos están hackeando, güey! ¡No puedo, güey! ¡El chat en gine! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, el culero que me ayudó! ¡Gracias, culero! ¡Men! ¡Otra vez se fue el puto mono, men! ¡Oye! ¡Ya no quiere el skin! ¡No, mami! ¡No! ¡Men! ¡Muchachos! ¡La fotomierda! ¡La fotomierda! ¡No, la fotomierda no! ¡La fotomierda! ¡La fotomierda! ¡No, la fotomierda! ¡No, la fotomierda! ¡Esta, esa! ¡Esta, esa! ¡Esta, esa! ¡Que va a dejar hoyo más grande que el pito de Ado! ¡Apa, casi me cargas, mijo! ¡Ey! ¡Esta no contó, apa! ¡Esta no contó! ¡No, mami! ¡Ganó el Ado, cabrón! ¡No, no, mami! ¡No, qué pendejo! ¡Esta no contó! ¡Esta no contó! ¡Esta no contó! ¡Esta no contó! ¡Porque el pendejo de Cuakitú! ¡No, que era un empate, güey! ¡No mames! ¿Y su pH cómo es, güey? ¿Ustedes ven el monito morado? ¿Qué? ¿Cuál monito morado? Olvídenlo, olvídenlo. ¡Oh, oh, oh! Yo meo y las hormigas se acercan a mi miado. ¿Por qué? Porque es dulcecito, es dulcecito. Ya lo proveo yo. ¡Vámonos! ¡Ey, no le digas así! ¡Oye, déjame saco la comida! ¡No, no te metas, no te metas! ¡Pérame, déjame saco nomás la carne! ¡Vá, no me estás morando! ¡Vá! ¡Ah, sí! ¡Ay! ¡No mames! Yo voy por agua, eh. ¡Ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo! Yo también me caigo, güey. Déjame el Cuakiti solo. ¡Ahí vengo! Yo también. Yo también. Tengo hambre. Oigan, me siento bien pinche mareado. Siento que voy a caer de la pinche silla. Yo... La verdad no tengo nada de comer. Yo pido todo el tiempo. Yo pido de la longaniza de Don Tomás. El único lugar donde yo pido... No seas culero, pendejo. Que me siento bien mareado a la verga. No, pendejo, de eso no te burles, culero. Estoy bien mareado a la verga. Oigan, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Oye, tú tienes... Pone el de Oh My God, que ese es el único meme que yo me sé algo. Ese sí me da risa, eh. Ese sí me da risa. El Bruyne, Oh My God. No tienes el de Dan Daniel. No tienes el de Dan Daniel algo. Oye, Aldo, me siento mareado, güey, ¿qué hago? ¿Te vas a desmayar, güey? Así le pasó a un tío, ponte verga, güey. Eso... Luego te van a tener que amputar una pata, güey. Al chile, güey, así le pasó a un tío. Ponte verga, güey. Ay, güey, vas a comer algo, güey. Pídete algo, pídete algo, pídete algo. Como Ricardín, güey. Ay, bajita, mente. La madre, güey, su pucha madre. Puso una pinche silla con aguacaditos, güey, güey. Ay, güey, 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 güey. Con aguacaditos, güey, güey. Con aguacaditos, güey, güey. No, nada más. Te hace falta un achillo en san güeycillo. Hace falta una chaquetita con los piernas. Oye… Igual que me hace falta eso. Ah, güey. Tú me preguntaste cuándo fue la última vez que me hice la paja hace mucho tiempo. Por eso ando mareado, ¿eh? No, a ver, así mareado, aviéntate una paja, güey. Los huevos morados de cuaquetillero. Pero me dan chance de cinco minutos a ver qué pasa. ¿Tanto? ¿Tanto? Ni que fuera documental de la ciudad igual a Big Mamón. Dame un minuto, dame un minuto y ahorita regreso. Date, güey. Órale, 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 órale. Órale, 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 órale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey! Se está inyectando Insulina, men, o algo así. Ja, 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 ja. No seas mamón, culero. Déjalo. ¡Suéltelo! Él no hizo nada. Ay, men, soy Rivens. Oye, ¿cómo tienes tantos así tú, este personaje? ¿Cuál es el cabrón? Este es Talking Tom, güey. No. Yes. Yes. No. Yes. No. Yes. No mames. El pollo. ¿Cuál quiere que sea, gente? En mi clóset tengo chetos sabor a elote. A ver, a ver, a ver. A ver, cómetelos, cómetelos. No mames. Este cheto sabor y en inglés se llama mexican street corn. No mames. Te lo juro, güey. Te lo juro, güey. Ay, qué cule. No, güey, ¿por qué huevo mexican? ¿Qué? No, pues yo no sé. No, no, a huevo, a huevo. Aquí nomás cómetelos elotes. Lo voy a probar y les voy a decir a qué saben, eh. Elote, taco. A ver, a ver, a ver. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? El street corn. El street cock. No mames. No sabe a street cock, pero... No, pero está bien rico esta madre, eh. ¿Por qué mejor no me besas con esos así chetos? ¿Qué te parece? Sí, Quackity, ¿por qué no te pones chetos en los labios, men, y yo te los quito así? Ajá, te los quitamos así como que a las surrapitas. Oye, chúpame los dedos hasta que se quiten lo rojito de los chetos. Oh, qué rico de los chetos así fue la bien hot, cabrón. Hasta que se quite lo rojo de los dedos, eh. Del pene, dice. Del pene. No más. Me voy a comprar el polvo de los chetos hot. Me voy a poner el pito y así voy a aparecer en un día en montaña. ¡No, eres un puto cochino de mierda! No tiene nada malo, no tiene nada malo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo bonito? Experimentar, eso es lo bonito. ¿Por qué no mejor no te pones aguacatito, cabrón? Bajita, hermano, bajita. ¿Te imaginas al del cariño? Siento que debe tener el salsa de poner el aguacate en la panocha, vieja güey. Aquí también te la amaro un poquito con aguacatito. Le ponemos aguacatito, hijo de sus pinches, pero es claro que sí. Hay un chiquito calapiño también, para que sepa bien río. Así como mi vieja chula. No, güey. No, no. Eh, hazlo al otro güey. Hazlo al otro güey, hazlo al otro. Voy a ver, voy a ver. ¿Qué comen, güey? Yo encontré un pádel, un pinche mordispón. Ya me tomé mi medicina, güey. Voy a surfear, ahí vengo. No mames. Oye, hay un guay PUBG, ¿no? ¿Pubgey? ¿Quieren dar PUBG? Ok, una más y PUBG. ¿Una más y PUBG o qué? Oh, 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 ¿o no? Dale, dale. Yo no aguanto hasta el PUBG, cabrón. Es medio mareado, cabrón. Bueno, tráiganse a alguien más que hable inglés. Qué mamón. Mamá, mamá. Una última. ¿No quieres darle una última? Una última y después PUBG, me. Sí, una última. Es que se ríe mucho, se ríe mucho. Se ríe mucho, se ríe mucho. Veo ahorita a la farmacia, chingiza. Pídele insulina, 10 miligramos. No, mira, si tienes un pan, güey, una concha de chocolate. Chíganle ahorita, güey, corto con una mordida, güey. Evidentemente. Ponte Nutella en los huevos, men. Nutella en los huevos. Esa madre tiene un corriente sanguíneo, güey, que va directamente a tu papilas gustativas. Es cierto. No, no era con Tabasco, güey. Si te pones un vaso con leche, güey, abajo de los huevos, vas a probarlo, güey. Si sumerges tus huevos en un vaso de leche, te va a llegar el sabor a la boca. ¿A poco? ¿De verdad? ¿Lo probamos? Cualquier cosa que te lo pongas en los huevos, güey, lo toques con los huevos. Tienen papilas gustativas. Te sabe, güey. Ajá. Por eso yo no dejo que me chupen los huevos a mí, men. Porque, imagínate. ¿En qué le hagan? Sí, sí, sí. Sí, güey. ¿Ese de qué, güey? De atraco, güey. De atraco, cabrón. Chico malo, chico malo. Paguita la mano, hijo. ¿Dónde están las balas? ¿Dónde están las balas? ¿Dónde están las balas? ¿Dónde están las balas? ¡Mi dinero, mi dinero más! ¡Mi dinero! Se peló Baltazar, güey. Mátalo, mátalo, mátalo. No lo dejes pasar. No, no, no. ¡No! ¡Envidioso! ¡Veme! ¡Veme! ¡Végale, végale! ¡Végale, cabrón! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Os mando! ¡Me! Mátalo al verga. ¡Si la agarré! ¡Ay, güey, güey! No quítese, desmayó, dicen. ¡Me estoy chingando estos chetitos! ¡No! ¡Aguacatito! ¡Aguacatito, hijo de tu puta madre! ¡Aguimo! ¡A la verga vengo! ¡A ver sí! ¡Ay, yo regresé! ¡Soy turbo! ¡Y me masturbo! ¡Soy turbo! ¡Chingas a tu madre! ¡No! ¡No! ¡Pendejos por pendejos! ¡Se peleó con todo, güey! ¡Se peleó con todo! ¡Perdpendejos! ¡Perdpendejos! La ambición, güey. ¡Me ganó la ambición, pá! ¡No, ya valió verga, güey! ¡No mames! ¡Let's go to the gym, mamahuevo! ¡Se nos agarró la chata, güey! ¡Mexicans, Mexicans! ¡No! ¡Se nos fueron parejas! ¡Cuáquitín, culero! ¡Cuáquitín iba a escapar, güey! ¡Cuáquitín, mierda! Me metió al elevador y me morí. ¿Qué es esta pendejada de nuevo? Es para escapar, güey. ¿Cuánto vale tu libertad, mijo? ¿Cuánto vale tu vida, carnal? ¿Una morida o qué, hijo de tu puta madre? ¿Cuánto te valoras, culero? ¿Dónde, Lina? ¿Qué tal sueles, güey? ¿Cuánto cuesta? Te vas a morir por un celular bajitamente la madre. ¿Imaginaste a Don Ricardín asaltante, cabrón? ¡Aguacate con celular, hijo de tu puta madre! O, bueno, que me dé una mordida así con aguacadito. Yo me lo dejo ir libre, güey. Así con desvíde. O si no, ya valiste ver, hijo de tu puta madre. Te vamos a chacalear, cabrón. ¡Bueno! Ay, dame de la mano, güey, a hacer correr. Matanza, el que más vergué gana. Oye, vieron el video donde a Don Ricardín le pusieron una coca a un spray y no sé cuál era la diferencia. Dios. ¡Mexi, pero siempre me mata esta mamada, güey! Ah, yo soy el pollo, ¿no? Ya, eh, no, güey. Tú eres un pendejo, es lo que eres. Tú eres un pendejo, güey. ¿Por qué no me chupa el pene? ¿A poco? A ver. Perdón, no sé por qué. Tampoco, mi amor. ¿Se puede? Ay, ay. ¡Chingar a su madre! ¡No! Ey, me. Ey, me. ¡Y esa bomba! ¿Qué es eso, güey? ¡Hola, pergados! ¡Ay! ¡Ay, eres tremendo! ¡Ay, eres tremendo! ¡Tú, tú! ¡No, eso es una puta, güey! ¡Puta, mateme! ¡Pucha, moquigata! ¡Fuerta, suerte! ¡Bajita la mano! ¡Eh, je, je! ¡Doblón! ¡Bajita la mano, bajita! ¡No me la cintura, hijo de... ¡Ah! ¡Pártame la cinturita! ¡Pártame la cintura! ¡Se va a poner! ¡Ah, güey, gatito! ¡Se en tu panoche! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡La tomociera, la tomociera! ¡Ay! ¡Chingar a su madre, perros! ¡No mames! ¡Cómo tengo dos fiches puntos! ¡Esto es una pendejada de huevos! ¡Ya! ¡Güey, mi puto morro! ¡Si no se fuera volando al puto cielo, güey! ¡Pum! ¡Hera, güey! ¡Hala, verga! ¡Guarda, guarda este palo! ¡Ay, dónde te lo meto yo por el aguacatito! ¡Ey, por favor, hace falta, perro! ¡Te lo meto por el aguacatito! ¡No mames! ¡Quiero que me lo metan por el aguacatito! ¡Hala, verga, güey! ¡A ver! ¡No mames! ¡Hera, güey! ¡Ah, te bañaste, Edgar! ¡A ver, muéstrame este aguacatito! ¡Chingar a su madre! ¡Hera, güey! ¡Hera, güey! ¡Véndeme tu boca ahí, güey! ¡Hera, güey! ¡Chingar a su madre! ¡Ey, trae una revólver, men! ¡Trae una revólver, loco! ¡Hera, güey, trae una revólver! ¡Hera, güey! ¡Hera, güey! ¡Tiene una mazadeta aguacate! ¡Oh, oh, oh! ¡Agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Por eso me puse con el partido verde! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, sí viste que se toma como un licuado como de Papá Antonio, güey, que lleva como apio y no sé qué más. ¡Sí, güey! Y eso lo guardamos para mañana y la verga. ¡Eso sí, güey! ¡Qué fuerte, güey! Y le vamos a hacer un ojito aquí al aguacatito y le vamos a disfrutar. Ahí introduces tu aparato en el ojito y hay sabrosito al aguacatito. Tenía... No sé qué día hizo guacamole, güey. Tenía guacamole como para 300 personas, güey. ¡Ah, sí, güey! ¡Es un pinchito perfote así, güey! ¡No, mames! Caen bombas del cielo. Mientras que no salga volando mi puto mono, man. ¡No mames! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡No mames, men! ¡Ay! ¡No mames! ¡No, no, 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 no! ¡A los policías! ¡A mí no, güey! ¡A la chota, güey! ¡A la chota, güey! ¡A la chota, hijo de tu puta! Hay que pegarle a la chota con el aguacatito. ¡No, eso está verguísima, güey! ¡Pero pegarle a la chota, hijo de tu puta madre! ¡Oye! ¡Oye! ¡Son los dos Ricardis! ¡Tiene a sus nietos en el video y se quieren colar! ¡Puta, Dios! ¡No ha visto eso! ¡No ha visto eso, güey! ¡No mames! Es que yo me sé todo el lore de los Ricardis. Yo no voy actualizado con el lore, güey. Mis videos cuando se fue a visitar a México, cabrón. Es que lo trate de adelantar en el mango. Yo estoy viendo los videos en el Oringapó. Yo estoy viendo los videos en el Oringapó. ¡Oringapó! ¡Oringapó! ¡Pendejo! ¡El vato disimulándola! ¡Oringapó! ¡Oringapó! ¡Eso no me la sabía, pincho Osvaldo Cochino, güey! ¡Eso no me la sabía, pinche puerco! ¡No te atrapamos, chico de tu puta madre! ¡No te atrapamos, chico de tu puta madre! ¡No te atrapamos, chico de tu puta madre! ¡Que tú me lo pides, yo me porco! ¡Erga, güey! ¡Chupas! ¡Saca! ¡Saca el hijo de tu puta madre, güey! ¡Que es a los putos policías! ¡Ay, güey! ¡Mi mente! ¡No! ¡Qué penderos! ¡Ay! ¡No mames! ¿Otra vez el marranas? Sencillo, perro. Sencillo. Una chaqueta al ganador. Y con los pesitos, hijo de su puta madre. Puedes usar un aguacatito como lubricante. Que se ponga aguacatito en las patitas. Aguatito. 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 Que se ponga aguatito. Yo creo que sí le cabe una remanada de aguacate en el pene del aldojeo. A mí sí, güey. Le podríamos poner... Imagínate. El dedo meñique ya me entra como si nada. ¿En serio? ¡No, Aldo, no! Le das vueltitas para ver qué encuentras. Entra y no topa. Se va. Entra y sale, güey. Oye, oye. Así como... ¿Se han visto los hoyos negros en el cielo? ¿Qué? ¿Qué? Así es como con el ano, ¿no? ¿Qué habrá después de ahí? Así como... Los hoyos negros en el cielo, güey. Güey, ¿por qué me mata este puto juego siempre? Me lancen de la... No mames, va a explotar esto. Me perdió una puta vida, güey. No, 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 pendejo. No, hijo de tu puta madre. ¡Ah! ¡Ah! ¡A chingar a su madre, mijo! ¡Hijo de tu...! ¡No mames! ¡Ey! ¡No pelien! ¡No pelien! ¡No mames! Güey, ¿por qué no le explotas, güey? No, poquitín, poquitín, no. Vamos a comprobarlo, hijo de tu puta madre. Si yo ni te iba a hacer nada. Espérate, verga. Espérate, que nos ponemos los dos. ¡Me pedo! ¡Moder! 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 Vamos a jugar a los quemados, men. ¡Moder! 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 ¡La mano! ¡Bob Esponja, el aguacatito! ¡Ah! ¡Ahí le va un regalo! No mames. ¡Bob Esponja, méteme el aguacatito, Bob Esponja! ¡Bob Esponja, me va a chingar a un sandwichillo! ¡Bajita la mano, Bob Esponja! ¡Bajita la mano! ¡Bajita! ¡Pendejo hijo de tu puta madre! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate la dirigida! ¡Fu! ¡Regalo al papa, puto! ¡No! ¡Cállate, perra! ¡Cállate, perra! ¡Cállate, perra! ¡Cállate a besos! ¡Se volvió bueno en los bandos! ¿Qué pasó, güey? ¡Tengo un vergo de poder, hijo de puta! ¡Me agarra! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Cuánto quiero a don Ricardín! ¡Lo quiero mucho! ¡A ver, vamos a ver si la puedes agarrar, hijo de puta! ¡Ya mátense! ¡Ya mátense! ¡Mejor besense! ¡Ya gana algo! ¡La hacen de todos! ¡La hacen de todos! ¡Ah, por la mierda! ¡La hacen de jamón! ¡La hacen de jamón nomás! ¡Como vino, se fue! ¡Como vino, se fue! ¡Como vino, se fue! ¡Falta una! ¡Huele más de la mierda en el culo! ¡No se murió, güey! ¡Qué mamá! ¡Aguacatito! 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 ¡En el culo! ¡Aguacatito! ¡Aguacatito! ¡No, ya! ¡No se agrotes! ¡Ya! ¡Eres un cochino! ¡No, no mames! ¡No, no! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Como no le vas a querer poner aguacatito? ¡Eso qué puto! ¡Es Bob Ross! ¡Es Bob Ross, eh! ¿Cómo que Bob Ross? ¡Es Mr. Satan, mira! ¿Quién? ¡Yo no veo a nadie! Es que a ustedes no les sale el mismo, ¿verdad, que a mí? ¡No, pendejo! ¡No, mami! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto, güey? ¡No! ¡Que te valga verga, pinche perro! ¡No! ¡Me tenés culpando con doble jardín! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te mandaste de verga! ¡Te mandaste de verga ahí, bajita, vente! ¡La mano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién es el rayado? ¿Quién es el rayado? Yo rayado de corazón, hijo de su puta madre. A ver, venga, si agarra, no se verga. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? No sé. ¿De qué sirve esto, man? Expulsión. Ya tengo al cuac y tira. ¡Ja, ja, ja! ¡Quítala! ¡Manos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo fue? ¡No sé! ¡No sé! Me mata a Movesponja. ¿Qué tenemos que hacer, güey? ¿Qué tenemos que hacer? ¡Uf, culo, verga! ¡A ver, Movesponja! Movesponja, ¿dónde conseguiste tu ine falso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo conseguí contra el Brian, Movesponja! ¡El Brian es mi compa! Movesponja, embarazada Kimberly. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. ¡Sí! ¡Sí funciona! ¡No hubieras usado una bolsa mismo, aunque sea Movesponja! ¡Me! ¡Ay, ay, ay, ay! Aunque sea una bolsa de pan, tu hubieras puesto Movesponja. No mames. Movesponja, me acaban de asaltar y me cambias de acá. ¿Qué tenemos que hacer, güey? ¡Me! 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 ¡Chingas a tu madre, me! ¡Hey! ¡Alto! ¡No! ¡Mátalo la verga! ¡Ay, misterio, no me sirve! ¡No! ¡Man! ¡Nunca ha servido Movesponja! ¡Nunca ha servido! ¡Nunca ha servido! ¡Me quedo de río recordar de mí! ¡No me saques! ¡Va, Movesponja! ¡Va, Movesponja! ¡Viste la raciota del vago! ¡No me saques Klee! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No, no, 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 no! Joakiti, eres el único que le puede ganar. Lo tienes que noquear y cuando lo noquees, agarras su cuerpo y lo tiras a chingar su madre. Ok. Ven aquí. Así, 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 Joakiti. ¡A mí no, pendejo! ¡A mí no! ¡No, Joakiti, está bien pendejo! Es Puck, es Puck 100%. Es Bull 2. ¡Va, Movesponja! Lo bueno es que no estudiaste para pendejo, Movesponja. Agarro, lánzaselo. Tú puedes, Joakiti. Ahí, ahí, lánzaselo. ¡Eso! ¡Agarro! ¡Mátalo, lóverga! ¡Mátalo, lóverga! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Noquearlo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No! ¡No, Puck, wey! Joakiti se cae solo, men. Yo no puedo. Y mientras aquel hace... Como Puck. Le asesina. Empieza a hablar como el Pichy Puck de los hombres de negro. ¿Qué? No, yo no sé. ¿Dónde está? El licenciado de cobardo no como era, como era. No es un trajesito. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿De Orión? No sé. ¡A huevo! 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 ¡Ay, pendeja! ¡Ay! ¡Ay, que! ¡Ay, que! ¡Ay, que! ¡Ser percabido, wey! ¡No sabemos en la calidad como funciona! ¡Más vale prevenir! ¡Más vale pre... ¡Consimicando! ¡Jajajajaja! Ok, es lo mismo, ¿eh? ¡No! ¡Volé! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Vuela! ¡Los pendejos, vuela! ¡Los pendejos, vuela, gente! ¡Lo hacemos sin condón! ¡No! ¡Ay, Calamardo! ¡Ah! ¡No! ¡Por favor! ¡Calamardo, no trajiste los sinicondones! ¡Ah! ¡Verga! ¡Verga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, monja! ¡Me vine en uno de tus hoyos! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Te bañaste, Edgar! ¡Calamardo! ¡Ah! ¡Cómo me limpio, Calamardo! ¡Me! ¡Me! ¡Yo te salvo! ¡Ah! ¿A poco me salvaste? Ah, bueno, voy a confiar en ti. ¡Hey, hey! ¡No sé cómo bajar! ¡No sé cómo bajar, güey! ¡No sé cómo bajar! ¡No! ¡No! ¡Puedo explicarlo! ¡Puedo explicarlo, men! ¡Te entierro yo a ti primero! ¡Men! ¡Pero por qué vuelo, güey! ¡Ayúdenme! ¡Men! ¡Men! ¡No! ¡A la verga! ¡Gracias por ayudarme, Juajiti! ¡Gracias! ¡Chincaza tu mara! ¡La pestoja! ¡Men! ¡Mi mono se fue, güey! ¡Mi mono se fue! ¡Es que es tu pinche aquí bugueada, güey! ¡Cómo lo reinizo, güey! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Cómo bajo, güey! ¡No sé cómo bajar! ¡Cachengazo, madre! ¡Mírenme, mírenme! ¡Qué pedo, güey! Pícale, pícale espacio. ¡No, no! ¡No te preocupes, te meto aquí un pinche balazo ahorita! ¡No, Aldo! ¡No puedo salir, güey! ¡Aquí te meto un pinche balazo! ¡Gracias! ¡Va, Esponja! ¡Va, Esponja! ¡Va, Esponja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me subí un techo, Esponja! ¡Ah! ¡Estoy en el tejado, Esponja! ¡A la verga! ¡Grande. ¡Me tomaste grande! Buenísima. ¡Ah! ¡Sobre che, chi, chin! ¡ ¡Ay! ¡Eres también pendejo! ¡Es que estoy buggeado! ¡Es que estoy bogeado, está ahí, está ahí! ¡Ah! 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 ¡Pájate de ahí, la piraya huercatechiona! se cae, se cae. si se cae, gente, gente, Ey, noquea, alojéame. Chingas a tu madre, estoy en tu mueble, pero los dos vamos a morir ahorita a la verga. ¡Cállese, cabrón! ¡Aldo, Aldo, Aldo! ¿Qué le pasó al Aldo? No dimensiona, no dimensiona el puto, güey. ¡Va a ver esponja! ¡Ven, va a ver esponja! ¡Sala, bujada! ¡Va a ver esponja! ¡Ah! Pero son los nuevos esquilos del del SM, ¿eh? ¡Ah, bube esponja! ¡No, no, no! ¡Lántalo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡No, bube esponja, no lo hagas, bube esponja! No pasa la frontera, hijo de puta. ¡Ya, Juan de Dios, ya! ¡Juan de Dios, los niños, Juan de Dios! ¡Babe esponja, ¿no estás en serio? ¡Me saqué click, bube esponja! ¡Babe esponja! ¡Ah, chingada! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡Eso es lo que te van a hacer los del finche! ¡Babe esponja! ¡Babe esponja! ¡Babe esponja! ¡Babe esponja! ¡Babe esponja! ¡Ya, muérete, cabrón! ¡No! ¡No! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Bieeeen! ¡Ya! ¡No aguanto! ¡No aguanto, no aguanto! ¡Qué grande, güey! ¡No me aguanto, güey! ¡Aguanta, aguanta! ¡Papesponja, aguanta, papesponja! ¡Puedo respirar, puedo respirar! ¡Dime mi nombre, dime mi nombre! ¿Te sientes sencillo? ¿Ya? ¿Estoy llegando? ¿Estás llegando, clímax? ¡Sigue, sigue! Te he hecho pipa por Rup. ¿Cómo? ¿Hielo en los huevos? ¿Qué es un hielo en los huevos? ¡Ja, ja, ja! ¡No, madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Vaca, la c... El huevo todo congelado a la verga, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo ha hecho así un saquito, güey! ¡Ey, así, todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Un hielo en los huevos! ¡El saquito así todo tieso, güey! ¡No, va! ¡Me decí de pasar la puta, mamá, güey! ¡Ya, valió! ¡Verga! A ver... Tonto yo. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Andale, porochete y m... ¡Ándale, porochete y mierda! ¡Ándale, porochete! ¡Oh, my God! ¿Quién es este pendejo de aquí? Eh, vapez, 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 vape! ¡No, mamis! ¡No, mamis! ¡Astanding gusto conocado de este epicino! ¡No, no, güey! ¡Ahora sí me aliste, verga, cuate! ¡Ay, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡No, no! A ver, a ver... ¡No, no! ¿Cómo se está mamada? ¿Cómo se está mamada? ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aléjate, aléjate, hijo de tu pinche madre! ¡Ay! ¡No! ¡No, madre! ¡Vamos a chingar su madre, mijo! ¡Ay, qué verga! ¿Qué pasó con mi mono? ¡Está buleado, está buleado! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No, no! ¡Me! 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 ¡No, qué pasó! ¡Para el otro lado, para el otro lado! ¡A huevo! ¡No! ¡No, madre! ¡No! ¡Eres un pendejo, Aldo! ¡No! ¡No, Martín! A ver, ¿dónde estás? Llora como Ñoño, llora como Ñoño. ¡A la mierda! ¡No! Ñoño era... ¡No! 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 ¡No me agarraste un huevo! ¡Ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Este es el putazo. Es como el Minecraft. ¿Cómo crees? Es como Minecraft, es como Minecraft. ¡Paque, paque! ¡Oh, ya sigo! ¿Cómo se juega esto? ¿Cómo se juega, cómo se juega, cómo se juega? Mira, así. ¡Ah! ¡Huevo! ¡Homé! 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 ¡No mames, loco! ¡Pinche mierda! I am so full of mamadas, I am so full of mamadas. ¡Homé! ¿Dónde está mi mono, güey? ¡Mi mono está volando, loco! ¡No mames, me...! No mames, me enamoraste, niña, me enamoraste. ¡Ah! ¿Cómo está cerrando un puto el culero? ¿Qué le pasó al Mariana, güey? Aguátame, te voy a pegar, te voy a pegar. ¡Güey! ¡Elevó la cámara, el culero! ¡No mames, si yo hubiese ganado la predicción, güey! ¡Veemos! Pues mi mono no está, güey. No hay manera de darle reset. ¡Ay! Sí, güey. Alte P4. Ya rompiste el juego entero, mira. ¡Vámonos, me valdó, güey! ¡Muérate! ¡Baja la cámara, güey! ¡Ahí voy! ¡Mira! ¿Pueden ver mi sombra? ¡Ahí estoy! Estoy con ustedes, muchachos. ¡Voy! ¡Voy! ¡Happily, back and fly! ¡Happily, back and touch this sky! ¡Eso lo crees! ¡Eso lo crees! ¿Tienes fe en mi hijo? ¡Lo bajé! ¡Lo bajé de un vergaso! ¡Lo bajé de un vergaso! ¡La vecina! ¡La vecina! ¡El chavo! ¡Volvió a la normalidad! ¡Soy un niño de verdad! ¡No mames! ¡Verga! ¡Ya! ¡No, men! ¡Es que no sigo normal, güey! ¡Te voy a catasfixar a mis culas! ¡No! ¡Es que no estoy normal, güey! ¡No estoy normal! ¡No! ¡No estoy normal, me! ¡Hola, cuándo! ¡No! ¡No te dije, güey! ¡Ah, ya me mandojeo por eso, güey! ¡No, no mames! ¡Pincha de qué, güey! ¡Puera excusa, güey! ¡Puera excusa! ¡Ponete, compadre, güey! ¡Chinga, güey! ¡Yo lo hubiese ganado al mierda de este, güey! ¿Qué vas a ganar? ¿Qué vas a ganar, cabrón? Yo lo hubiese ganado. ¡Vámonos al punto G, güey! Yo tengo el pronombre Unidad Gangster, se llama. ¡Vámonos al punto G, güey! ¡Vámonos al punto G, güey! ¡Sí, puedes jugar con Katie! ¿O andas malito? ¿Qué? No, no ando malito. ¡Ando contento! ¡Ah, yo pensé! Es que yo hago directos de una hora. Eso es lo que estoy acostumbrado yo. Sí, 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 sí. ¡Ya, perro, güey! ¡No, pues uno de tres o qué! ¡Uno de tres! ¡Uno así! Un directo de tres horas, güey. ¿Un directito de tres horas, hijo de su puta madre, con aguacatito, para la gente tiktokera? ¡No, es en serio! ¡No, gente, confirmen, por favor! ¡Gente allá en producción, por favor, confirmen! ¿Eso es hashtag cierto, gente? ¿Qué es hashtag cierto? ¿Qué es hashtag cierto? ¿Hashtag verdad? ¿Qué es hashtag cierto? ¿Qué es hashtag cierto? ¡No, dice que sí, confirmo! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por nuestra culpa, pendejo? No, ¿por nuestra culpa por qué? No, es que a Aldo se pasó. Aldo se pasó con Ricardín. No, es que no saben, güey, la magnitud que tenemos y la intensidad que tenemos, güey, el impacto ambiental. ¿A poco? ¿Ambiental? Sí, güey. Confirmo, soy Ricardín. Confirmo. Ponemos esta canción, ponemos esta canción. Ey, ponemos esta canción, güey. ¡Veitamente! ¿Cuál, güey? ¿Cuál, cuál, cuál? Voy, 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 voy. ¿O cuál? Esta canción, güey. ¿Cuál, la de? A ver, a ver. Para recordar a Ricardín. No, dale, dale. Play. ¿Pero cuál, pendejo? Ah, ya. La puse en Discord. No mames. Dragon Ball Z, sad son. No. No. ¡Ah! ¡Cacaroto! ¡Ricardín! 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 ¡Mi corazón! La vamos a extrañar. Ahí, bajita. Bajamente la mano. Bajamente la mano. Bajamente. Te vamos a extrañar. Le voy a dejar un sanguicillo. Así como a usted le gustaba. Así, güey. El pie siendo TikTok, la cabeza de la Android 16 siendo la cuenta de Ricardín. ¡Ay, güey! ¡Mi mente! ¡Tú! ¡Chinga de su madre, Ricardín, güey! Todo por nosotros, güey. Dios, yo lo tengo en su santa gloria, güey. No, fue por Quackity, güey. Fue por Quackity. Fue por Quackity. Ajá. Lo siento. Pueden ir a visitar. Quackity vive en Avenida Las Nieves. New York, güey. Avenida República Mexicana. No mames, algo. Avenida República Mexicana. 415, hijo de tu puta. No, no, no. No puede ser lo que... Avenida de Sahuacón, YouTube. Van a querer jugar PUBG para descargarlo, güey. Van a querer jugar... Ey, PUBG o Worms. El Worms pesa 5 gigas, güey. PUBG es bueno, güey. PUBG es bueno. A mí me vale madre. La, se va por los 16 meses, güey. Pero es que no tienes nada, güey. Quackity, seguro que sí puedes. PUBG hoy, mañana Mario Party. Ando muy pálido. Ando muy pálido, güey. Y todo eso a la verga. Mira, mira. Si te metes, vas a ver. Sácalo, sácalo la llamada, güey. Clic derecho. Sácalo, güey. Eliminar, amigo. Ok, a ver cómo se elimina, amigos. A ver, ¿dónde está? Sneak Vegas por los 3 meses. Ya se va, güey. Ya te vas a ir, güey. Pongo la canción triste. Pongo la canción triste. No, mira cómo anda, güey. Hoy ni va a aprender, güey. Hoy ni va a aprender. Porque tienes el hoy foya ahí, güey. Porque tienes el hoy foya. Entonces, güey, no tienes... Ay, es la verdad. Es la verdad por la razón por la que me voy. Descarga, cua... Descarga. Descansa, Quackity. Un gusto, güey. Descarga, Quackity. Buenas tardes, buenas tardes. Dale, Quackity, descansa, güey. ¡Viva Don Ricardín! ¡No te vayas, Chavito! ¡Buenas noches! ¡No, Chavito! ¡Chavito, no te vayas, chavo! ¡No te vayas, chavo! ¡No te vayas, chavo! Ese culazo. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos, Quackity. Buenas noches. Dale, Quackity. Ya se fue. No, mames. Güey, Quackity no aguanta nada, güey. Sí se sentía mal entonces, güey. Antes de nuestros descaques, güey, así, güey. Porque apenas iban a empezar los chistes de sexo y así, güey. ¿Quién podría ser, güey? ¿Quién podría ser? ¿Comanche? ¿O McTree or Night? ¿McTree or Night? Oye, hay que jugar Comedy Night, güey. Hay que ir aventando unos chistes. Ahorita no, ahorita no. Hay que prepararlo, hay que prepararlo. Sí, sí, ahorita no, ahorita no. ¿Qué dice? Si juegas Comedy Night, estás absuelto de cualquier chiste feo y ya. ¿A poco, tú crees? ¿A poco? Ese juego está absuelto de eso, güey. ¿Imitamos a Sprint DMC? ¿Le marcamos? ¿Y mañana se hace toda una llamada cuando lo marques suene? ¿Pero él solamente tiene Minecraft, PUBG, Minecraft y así? Sí, güey. Minecraft, Minecraft, PUBG. ¿Cuántos poquís sale el puto PUBG, güey? Yo le salí por el cuack y dick. Pues... Videos X. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos a PUBG o no hacemos nada? ¿O jugamos...? ¿O ringapó? ¿Kupor? ¿Kupor? Bueno, pero es que todos entendimos la referencia, güey. Es lo peor. ¿XXN? ¿Zorros más? ¿O jugamos el de los memes, güey? ¿Invitamos a Razo ahorita para los memes? No, güey. Es que no, güey. No, 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 no. ¿Qué hacemos, güey? No, pues, ¿qué hacemos? Bedwars, Skyblock. ¿Los pollos hermanos? Bedwars. ¿Squid Games? ¿Squid Games? ¿Los pollos hermanos, güey? ¿Los Squirt? Oye, oye, he visto que muchos están jugando Minecraft Squid Games. ¿No es un server o qué es? ¿Se podrá jugar? ¿Lo jugamos por si es que nos invitan? ¿Cómo? Yo creo que podría ser... ¿Por si nos invitan? Pues, este, practicamos, ¿no? ¿Practicamos por si nos invitan? Es que a Warzone no le corre al Roger de mierda. Bueno, PUBG, PUBG, PUBG o qué, PUBG o qué. Le damos un PUBG, güey, de chill. Los tres. La gente no tiene ganas de PUBG, güey. La gente tiene ganas de... ¿Cómo se llama? Ajá, güey. De salir, de correr. League of Legends, güey. ¡Hola, Carlos! ¡Wakity! Gracias por ese raid. Yo soy toda la gente que viene de parte. ¡Wakity! Thank you very much, amigo. Un beso. El Boeing de Guayaba es bueno, güey. Gracias por ese raid. Hola, gente. Bienvenidos. El Boeing de Guayaba. ¿El Boeing? ¿Multiplayer? ¿Black Ops? Black Ops 2. Goon Game. Le hablamos a la Revers, güey. Está en directo. ¿Dónde está? Hola, TKM Roger. Verga, dije la palabra prohibida, güey. ¿Qué? No, men. De que si jugamos con alguien, güey, valió verga, güey. La gente va ahí. No, no, no. Un dog game. Un dog game. ¿Roblox de una? Roblox. ¿Cómo Roblox? Puedes ser hermanos. Puedes ser hermanos. No, Pollo, hermano, no. Pollo, Pollo, hermano, no. Ay, ay, ay. Abulichinale, fó. ¿Eh, eh? ¿Gym Simulator? ¡Gym Simulator! ¡Sí, hermano! No, güey. ¿Por qué no le meten chochos, güey? Ok, mira, yo opino que no le metamos chocho, güey. No le metamos chocho. Juguemos al que estamos jugando antes, güey. Ok. Al principal. Y nos reiniciamos todos, va. Nos reiniciamos todos. Ah, ¿cómo eres culo? Mega, mega obvi, 625 stage. ¿Pero qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Lo que tienes que hacer como parkour. Va, va. Pásalo, pásalo, pásalo. Un Roblox. ¿Roblox? ¿Qué juego estará bueno, güey? O sea, vamos a jugar Roblox, güey. Construye un barco y llegamos hasta el final. Ese siempre me gusta a mí. O sea, vamos a jugar otra vez. Construye un barco por décima vez, güey. Ay, vamos a estar haciendo otra vez lo mismo como cinco veces de nuevo, güey. ¿Henga en Roblox? ¿Henga en Roblox? ¿Henga? Podemos jugar, güey. Aquí la gente pone que juguemos Dors, güey. No sé, ustedes querrán jugar Dors, güey. Es que yo... Ah, Dors es bueno, güey. Nunca nos lo hemos podido pasar. Va, va, va. Lo pasamos. Lo pasamos o culos. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Voy saliendo de trabajar y me pude conectar a ver tu stream. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos al bellaqueo. El callejón. Otra vez a bailar. Ese es el que suena, güey, como era... A la hacienda Nápoles. A el tianguis. Fui mi cumple. Tres. Pollos hermanos, güey. Es sofisticado, renovado, güey. Y nos podemos averiarnos, güey, con música de Dragon Ball de fondo. Este... Aquí el tianguis. ¿Se ve bueno? ¿Cuál hacemos? ¿Cuál hacemos? Pues, ¿cuál hacemos? Saludos desde Perú, Roya. Un saludito para Tania. Me comí un zapito. Ah, un digo de un zapito para mí. Los zapitos hacen... Un tycoon. Un tycoon. Güey, hay que meternos a ese juego en donde hay... No. Un The Hood, güey. Con el micrófono abierto, güey. No, no, no. No, no, no. Yo creo que no es buena idea hacer esa mamada. Yo creo que no. Entonces, ¿qué jugamos, güey? ¿Te das cuenta que se fue Quackity y ya el grupo ya no tiene sentido? Ya. Sin ti yo... ¿Te acuerdas cuando me la metía? Sin ti yo no me siento. Es que tenemos un plan, güey. El PUBG y se fue, güey. Mario Party. Porque como que no lo veo. Le prometo que pronto consigo una Switch. Va. Yo creo que si nadie quiere jugar nada, pues lo acabamos aquí. Y ya mañana le seguimos con algo más. ¿Y por qué no chingas a tu madre, no, Roger? Pues aquí se ve que no quieres jugar tu hijo de tu puta madre. Aquí se acabó el McTeo. Se acabó el McTeo. Un Doors. Un Doors. ¿Un Doors? Un Puertas. Un Puertas. Un Puertas. Son mil. Son mil. No, son cien, güey. No, son mil, güey. Son mil Puertas. Va, nos pasamos el Puertas. Nos pasamos el Puertas, ¿va? No lo pasamos. Un Pueyos Hermanos, güey. No. La otra vez nos pasamos un juego en Coop, güey. Y es el único juego que hemos pasado, güey. Así es, es el único juego. Vamos, or, güey. Vamos, or, pues. Va, pásenlo, pásenlo. Pase el Link. Pase el Link. Un Worms, güey. Un Worms. Un Worms. Es que somos tres. Es verdad, somos tres nada más. Pues es chido cuando somos varios, men, para poder matar a Rocío y así. Ajá, para hacer focus a ciertos los tres. Solo para hacerle focus a una persona, no culemos. Obviamente. Pues sí, 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 sí. A ver, aquí está el Link. Ya le pasé el enlace. ¿El cuál? ¿Ruber Bandits? Va, lo podemos jugar, ¿no? ¿Ruber Bandits? Ya dos meses con el Cintipita menor que tres. Ya estoy aquí en dos. Same. Same, boluda. Same, boluda. Por fin aprendí a enviar estas vainas de QT. Fi. La gente lo pide, men. La gente lo pedía. A ver. Mira, aquí está Roger. Hola, Roger, ¿cómo estás? Mira, ¿qué le pasa a Brianna? ¿Qué le pasa a Brianna? Ahí para actualizar. ¿Qué hace Brianna, güey? Y si hacemos un speedrun del Super Mario Bros. 3, güey, el que se lo pase primero gana. ¿O no? El Super Cat, bro. ¡Eh, eh! El Super Cat. Sí, buenísimo ese, eh. Oye, ¿dónde están, güey? Aquí. ¿En el medio? ¡A este, córrele, güey! ¡A este, güey! ¿A cuál? ¿A cuál? ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Corran! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No pueden quedar! Ahí está, güey. Se metió el señor. Se metió el señor. No, 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 no. Nos sentamos. Es el Aldo. Es el Aldo. Es el Aldo. Adiós, fracas. Pendejo. Pendejos estúpidos. Mierda. Adiós. Hermano mexicano. Ay, yo conviví con Pipe hace poquito. ¿A poco? Me dijo que cuando quiera podemos ir a tu taza. ¿A gualalajala? ¿A gualalajala? Ey, ey. Guadalajala, guadalajala. Pero te puedo ver, pero te puedo ver. Oye, te miras bien vergas, eh. Tienes buen drip, eh. ¿Ese no eres tú, Aldo? No, güey, ¿dónde estás? No, él es el perro, él es el perro. Sí, sí. Se ve bien horrible, güey. Ve a esos bichos. Él es el perro, él es el perro. Ey, ¿por qué tiene calzones? Vamos. Empezamos con el dolor. Mierda, terror. Ay, tengo mucho miedo. Ponte la llave. Aquí está la llave, ¿no? Pero entonces, ¿cuántas puertas son? Cien, güey. Son cien, güey. Las vamos a hacer en esta noche, güey. No apagamos y apagamos todas, güey. Va, va, va. Hacemos Chupistream mientras jugamos Minecraft. Uy, será padre. Chupistream cuando Minecraft hasta que nos lo pasemos. Me guardo. Yo jalo, yo jalo, yo jalo. Me guardo. ¡Salí del closet! Vamos. De San Isidro, procedente de Tijuana. Se siguen hablando, güey. Oh, las luces. ¡Ey, linterna! ¿Qué suena? ¡Métense, métense un closet! ¡No me metí a tiempo! ¡No me metí! ¡Ah! ¿Chicas? Gané, güey. No, este juego ya lo tengo en el bolsillo, güey. Yo sigo bien para ti como un tan mi reina. Güey, Roger se me hizo la verga. ¡Gáme! ¡Royer, sí! ¡Güey! ¡Muere, sí! Ok, Roger, ¿no puedes pagar 10 robos? Sí, sí puedo, sí puedo. Sí puedo, lo voy a hacer, lo voy a hacer. ¡Hágalo, Roger! Lo voy a hacer por el bien del equipo. ¿Altos, puedes prender la luz? Hay que hacer un pinche minijo de Roblox, güey. Deja más que ser streamer la neta, güey, eso de estar pagando por vivir esa madre. ¿Verdad? Ok, revivir. Aldo, espérame, espérame, Aldo, espérame. Ya rushé, güey, eso en la puerta 50. ¡Amigos, no veo nada! ¡Me quedé, güey! ¡Es por acá, güey! ¡Hola! Aquí tenemos que romper algo. No, 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 es por aquí, por aquí, por aquí. Listo. ¡Mendijo no dura nada! ¡Sí soy, sí soy, sí soy! ¡Sí soy! ¡Porque me vengo rápido! Güey, un chingo de barro, güey, soy rico. ¿Neta? Sí. Soy una puta. Aquí tenemos que poner... Ajá, los cuadros, los cuadros, los cuadros. A ver, quítame esa, quítame esa de acá. ¿Está? Los cuadros, los cuadros, los cuadros, los cuadros. Aquí, Osvaldo, aquí, aquí. ¡Puta! ¿Qué pasó? ¡Puta araña, güey! Pero no digas puta, porque me asomo. Amiga, que me gusta la vida galante, ya. ¡Mólico! Ok, de aquí para abajo, ¿no? Las arañas no merecen ser ofendidas, men. ¿Y tú sí, pinche puta, entonces? Tú pones eso, que tú tanqueas la funda, perra. Escúpeme, escúpeme. Asterisco, le abre el ano a Asterisco. ¿Le pone aguacate a Asterisco? Asterisco le mete la lengua. Asterisco introducirá su lengua hasta el fondo. No seas puerco, güey. No seas puerco y el vato bien cochino, güey. No sé dónde salir, güey. Aquí no hay nada. Ya, 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 regrésense, regrésense. Ya, 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 ya prendí la palanca, güey. ¡Mamá, caquita! ¡Uy, qué sonó! No sé. Oye, Roger, ya me he perdido. Güey, el chile viajó. ¡Estamos perdidas! ¡Perdidas! Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Perdidas! ¡Perdidas! ¡Oh, mames, Aldo! Te van a coger. Dale, vámonos. ¡Estamos perdidas! ¡No me he lavado el fundillo, Geros! ¡Perdidas, güey! ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! ¡Métase, métase! ¡Me padele con... ¡Ah, me caldé, güey! ¡Busca un closet, pendejo! ¡Se lo llevó su pinche madre, hijo de la chinga! ¡Y lo cargó la... ¡Lárgalo, verguilla! Güey, si hubiera ruchado hacia enfrente... ¿Cómo sacó mi linterna? ...estaba el otro closet, güey. ¡No mames, güey! Osvaldo, ¿cómo sacó mi linterna? ¿Cómo sacó mi linterna? Con el 2, güey. Le pica clic. Ah, creo que no tengo entonces. No tengo. ¡No tengo! ¡Soy pobre! Güey, estás bien pendejo, Aldo. ¿Sí o no, gente? Porque había como 300 closets aquí enfrente, güey. ¡A poco aquí, puta! Yo sí tengo Robux y tú no, güey. Me la pelas, güey. Hice un minijuego, güey. Y ya la gente me paga. ¿Para dónde es, güey? Ah, para acá. ¡Para acá, hijo de tu puta madre! ¡Afiev! ¡Ay, Geros! ¡Afiev! ¿Qué más? Que me llevaste mi primera cita, Geros. ¡Ay, qué rico! Qué rico hablas, pinche Aldo. Ya, por favor, háblame más así. ¡Dios, Nico! ¡Me quedé! ¡Me quedé! ¡Aunera, nena, 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 nena! ¿Quién sabe que tú tenés por el chilo que la voy? ¡Ey, llave! ¡Llave! ¡Tengo llave! ¡Tengo llave! ¡Vámonos! 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 ¡Abro la puerta! ¡Estoy abriendo la puerta! ¡La abrí! ¿Dónde le estás abriendo, mami, rica? ¿Dónde le estás abriendo? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ah, mami! Que tú tienes una curva que ni la misma... ¿Te recuerdas cuando yo te besaba y que te lo metí? ¡Me acuerdo, me acuerdo, papi! ¡Me acuerdo de que te emblaba, don papi! ¡No veo nada, güey! ¡Ahí está! ¡Qué grotesco eres, Roger, la verdad, men! ¡Oy! Este juego me da miedo, güey. Este juego, al chile, este juego me da miedo, la neta. La verdad. Sí, güey. Con toda la verdad de Dios. Me da miedo, güey. Mira, aquí va a salir un montón. Ya me haces la cinemática, güey. Pero porque no has llegado al 100, men. Vamos a llegar al 100. ¡Mira, aquí hay uno! Paguemos los robos, güey. ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Métase, métase, métase a la verga! No, güey, ¿por qué? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Aldo! ¡Ahí está, güey! ¡Hijo de su puta madre! Casi se me sale la popo. ¿Están bien, Aldo? Sí. ¡Sí, puta! ¡Ey! Me asomé. ¡Güey, puta! ¡Coño, pelanae! Ya le agarramos el pedo, gente. Ya le agarramos el pedo. ¡Prendan la luz! ¡Al pelo, güey! Aquí, al pelo. ¡Qué regalo de un pelo, güey! ¡Ey! ¿Por qué hay dos puertas, güey? ¡Ahí, su puta madre! ¡Ahí, pende! ¡Cómo le encanta el pene! ¡Pobre pendejo! ¡A mí también! ¡A mí también, boluda! ¿Hay algún problema con eso, güey? ¡Pinche perro mofóbico! ¡Fúnenlo! ¡Fúnenlo! ¡Rápido, muchachos! ¡Métanse, métanse! ¿Seguro? ¡Chingas a tu madre, mil veces, me! ¡No te metas! ¡Adiós, papu! ¡Ahí viene, güey! ¡No, no, no! ¿Es cierto, no? ¿Era fucking news? ¡Ya! ¡Se van a morir! ¡Sálganse, se mueren! ¿Eran fucking... ¿Eran fucking news? ¡Fuck me news! ¡Pendejo mentiroso, sin huevo! Güey, es que te lo juro por Dios que tembló la luz, ¿sí o no, güey? ¡Prende la luz! Tenemos que ir por aquí, por los ojos, güey. ¡Aquí estoy! ¡Tengo la luz! ¡Pasen, pasen! ¡Agua pasa por mi casa! ¡Ruchean, ruchean, ruchean, ruchean! ¡Rápido! ¡Ahí viene el enemigo que se avienta al Edward! ¡Corran, güey! ¿Cómo? Oye, si parpadea, ¿no? Ah, son por los ojos, dice la gente. No pasa nada, mi amor. ¡No, no te preocupes por mí, 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 mí! ¡Aquí tú! ¡Sí, güey! ¡D-D-D-D-D-D-J Charm! Aquí va a haber cinemática, aquí va a haber cinemática. Es la radio que te escucha. Oye, si... ¡Oy! Valió verga, valió verga. Si se pudieron pasar esto los niños, men, que no podamos pasárnoslo nosotros, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, aún! ¡Ay! ¡Diapa, ahora! ¡Fu! ¡Fu! ¿A poco aquí sí me puede alcanzar el mierda ese? ¡Sá, sá, sá! ¡Sá, sá, sá, sá! ¡Men! ¡Ey, men! ¡Men! ¡No me saquen click! ¡Como el señor! ¡Yú va a coronar, men! ¡No, please! ¡No, men! ¡Hey, men! ¡No, men! ¡No! ¡Era por el otro lado! ¡Era por el otro lado, güey! ¡La cagué! ¡No, men! ¡Ay, pendejo! ¡Me asustó el personaje de los baldos, güey! ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! ¡No, men! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡La cagué! ¿Aún sigue en vivo, güey? ¿Pago o no pago? Sí, güey. ¡No! ¡Nomás fue en el... ¡No! ¡La cagué! ¡Ya no puedo revivir, güey! ¡Ya no puedo revivir, men! ¡Ya no puedo revivir! ¡Valió verga! Yo les dije que Worms, güey, me hizo caso. ¡Me llamaron luego! ¡No, men! ¡Ya no puedo revivir! ¡Ocupamos una llave, güey! Bueno, pásenlo, pásenlo, pásenlo por mí. ¡No, mames, Roger! ¡Eres un pendejo, men! ¡Sí soy! ¡Sí soy! ¡Sí soy! ¿Y qué? ¿Sí soy? ¿Y qué? ¡Soy reputo también! ¡Ah! ¡Calaberga! ¿Qué pasó? ¡Yo no vi nada! ¡Yo no vi nada, güey! ¡Yo no vi nada! ¿Qué pasó? De chill te bajan la vida, güey, para que pinches... ¡Gaste más robo! ¡Sí, güey! ¡Pero qué es lo que... ¡No, men! ¡No, men! ¡Please, no, men! ¡No tienes luz, güey! ¡Guíame, puta! ¡Tenemos que conseguir una llave, pereciento! ¡Ya no se hablan así! ¡Ya no se hablan así! ¡Ya! ¡Ya muchas malas palabras! ¡Bad words! ¡Uy! 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 ¡Ahí, güey! ¡Cómo estás! ¡Saluditos para Gerónimón! ¡Osvaldo! ¡Saluditos para Gerónimón! ¡Shh! Muchísimas gracias por los 7000 bits. ¡No mames, no mames, no mames! ¡Chúpame, chúpame, chúpame! ¡Pero! ¡Rico! ¡Chúpame, chúpame, chúpame, chúpame! ¡Chúpame, chúpame! ¡Chúpame, chúpame, chúpame! ¡Chúpame, chúpame, chúpame! Si yo quisiera tirarlo a tu viejo, yo lo haría. ¡Chúpame! ¡No me aguanta, dios mío! ¡No me aguanta, dios mío! ¡Chúpame, chúpame! ¡A los ositos, baldones! ¡A los ositos! ¡Pue, huevón! ¡Chúpame, chúpame! ¡Qué suena, qué suena, qué suena! ¡Hemos llegado, güey! ¡Aquí tenemos que buscar a la cintura! ¿Qué es eso? ¡El Mariana! ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¡El Mariana! ¡El Mariana! ¡Agachado, güey! ¡Agachado, güey! No te acerques a él, güey. ¡Agachado, güey! Y mira, tenemos que ir a buscar un código morse, güey. Son libros, pinche vieja puta, ¿ok? Escúchame bien. Mira, aquí hay un libro. ¿Lo leemos? ¡Triángulo y tres! ¡Triángulo y tres! ¡Triángulo y tres! Ok, triángulo tres, triángulo tres, gente. Por favor, gente, anoten. ¡Búscame libros, güey! Anoten, 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 mi gente, anoten. Me queda guardarlo abajo a la izquierda, güey. Tranquilo. Ah, muy bien. Triángulo tres. Acá tengo otro, Aldo. Gracias por servirle. Ok, hexágono uno. Acá tengo otro, güey. Pérame, es que me acaban de mandar un mensaje de un chico. ¿De qué, güey? Cuadrado cinco, güey. Güey, se acerca el señor, eh, contigo. ¡Aldo, güey! Eres un culo de mierda. Me morí, güey. ¡Aldo! Eres el puro culo. ¡Deja, mi amigo! Tu amigo. Así eres tu pinche novio. No, ya no se puede revivir. Antes de morir, triángulo es igual a tres. ¡Osvaldo, córrele, güey! ¿Qué es esto, me? ¿Qué es eso? No, no puedes, no puedes, no puedes. ¡No! Ya, pinche joder, mierda, men. Pinche joder. Va, una más, una más, una más, una más. Güey, es que el problema es al bloqueo, men. No, fue el Roger, güey. ¿Quién se murió primero, güey? ¿Y quién sacó todas las pistas de Blue? Yo, güey, ¿tú qué hiciste? Estabas jalando el puto cheto, güey, como un niño chiquito cuando van a andar a hacer pistas. Ahí vengo, ahí vengo. Se la apretaba, no. ¿Qué mensaje le enviarían, güey? Yo digo que le enviarían así como al Chalino, güey, ¿sabes? Ahorita sudó, frío. ¡Tengo la... ¡Namorada! Por eso anda bien culiado. ¿Y así es donde vives, hijo de tu puta madre? Cuando apagues directo, vamos a ajustar cuenta, güey. Se limpia la pinche frente, güey. Cuando empiezas a ir a emboscar, emboscar. Las así, las así. Así. Traga así la salivota, no. Y cuando se acaba, empieza a emboscar, emboscar. Última emboscada, emboscada. Aquí me compro una linterna y me voy a comprar vitaminas también. ¿Cómo compras tetos, güey? Yo también he comprado algo, güey. Ya me salen aquí. Ya. A ver, me voy a comprar. Tenemos una teoría, güey. Te mando mis años como al Chalino, güey. ¿Es en serio, güey? ¿También nos han... Yo tengo un tío, güey, que te puede ayudar, güey. No, no, no. Se limpia el sudor. Ey, adivinen qué tengo, güey. ¿Qué me regalaron? ¿Qué? Me tengo una sudadera de Rip and Deep, güey. Pero que solo existe aquí en México, güey. No. Es edición especial de aquí en México. Mames. Pero ¿por qué a ti si te mandan ropa del Rip and Deep, güey? Y a mí no me mandan absolutamente nada. Si yo quedo más con la esencia de la marca. Aquí tiene bordado CD México, güey. ¿Por qué? ¿Por qué tú sí y él no? Güey, yo subí a Instagram y todo pinche drogado por anestesia, güey. Yo tengo más de Rip and Deep. Yo me metí una botella por el culo, men. Mi papá es el gato. Mi papá es el gato de Rip and Deep. Mi papá es el macianito. En serio. En serio. En serio. En serio. En serio. En serio. Ay, men. El novio de Rocío. Ah, es ratero, güey. No lo voltees a mí. Ah, robó. Es ratero, güey. ¡Ratero! 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 ¡Aquesta la palanca! ¡Aquesta la palanca! ¡Aquesta la palanca! ¡Eh! ¡Jalas, jalas, puto! ¡Jalas! ¡Meme! 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 ¡Ni da miedo a este pinche juego, güey! ¡Ni sale el pinche chango ese! Es que este juego no es de miedo. Es de superlevelencia. Si quieres un juego de miedo, Monopoly. ¡No! 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 ¡De miedo Mario Party! ¡No, no, no! ¡De medio! ¡De medio! ¡Me vale verga, güey! ¡Creo, güey! ¡Yo, Rusión! ¡No, me vale verga la sala! ¡De miedo Mario Party! ¡Pero con el Aldo, cabrón! ¡Esa madre sí es de miedo, eh! ¡Esa madre sí es un cogidón! ¡Bien rico! ¡Bien genio! ¡Tembló la luz! ¡Tembló la luz! ¡Tembló la luz! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Papi! Más adelante hay más, eh! Más adelante hay más. ¡Aldo! ¡No! ¡Aldo! 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 ¡Aldo, si pudiste, güey! ¡No mames! ¡Que alguien se murió, güey! ¡Aldo, si pudiste, güey! ¡No mames! ¡No, güey! ¡Me morí, güey! ¡De verdad te moriste! ¡Eres un pendejo, Aldo, Geo! ¡No le digas así! ¡No le digas! ¡No le digas! ¡No que rushaba, mierde! ¡No le digas pendejo! ¿Qué pasó, pute? ¡Morí! ¡Pero reviví! ¡Tengo el ano enamorado! A ver, lo quítalo. No. Ese no, aquí. ¿Cuál falta, güey? ¿Te imaginas un universo, men, en donde nosotros seamos como los perros que nos tengamos que oler el ano para conocernos y así, güey? ¡Qué rico, güey! ¡Oh, qué rico! Sí, sí, sí. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? En una al 10 ya te doy un 20. ¡Ya te doy un 20! ¡Era! ¡Quiero llave, quiero llave! ¡Tengo llave, tengo llave, tengo llave! O sea, no entiendo por qué del 1 al 10 y da un 20, güey, si es del 1 al 10, güey. ¿Verdad? ¿No tiene ningún sentido la canción? Eso quiere decir que no le da nada, men. Exacto, güey. Osvaldo, ¿tú cuánto le das al Roger, güey? Del 1 al 10, güey. Un 10. ¿Papi? ¿Por qué, güey? ¿Por qué es guapo a su manera, men? Por sus nalgotas. Y aparte tiene box de fruido y luma así y yo el otro lo mostré, bien, como la tirita. ¡Y balanceados! Eso es humildad, ante todo. Eso me da puntos de humildad. ¡Busquen una llave! ¡Busquen una llave! ¡Eso estoy buscando! ¡Eso es... ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Estoy buscando! Sí, sí, ocupamos una llave de meta, güey. ¡Qué, güey! ¿Alguien tiene linterna? Porque acá hay una batería, men. No. Sí, yo ocupo. A ver, ¿dónde? Ah, ya no te voy a decir. No, pues, sí, menoy y tú, pú. Así, decirme eso. Estoy bromeando. ¿Dónde es, güey? ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Uy! No soportó el estilo Neutrón. ¿Dónde es, panzona? Ven, ven, ven. No, pues, no hay llave, güey. ¡Gracias! Estamos aquí para siempre, güey. Para la eternidad, güey. ¿Tú crees, men? Ya, ya la encontré. ¡Grande! Sencillo. De nada. Pero es por acá, pendejo. Es por acá. ¡Imbécil! ¿Es la qué? ¡Pendejo! ¡Dou! 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 ¡Mono! ¡Vamos a tomar cerveza! ¡No puedo, balistro! ¡Humedo! ¡Chino! ¡Humedo! ¡Chino! ¡Humedo! ¡Humedo! ¡Vas a ir a tomar cerveza! Mira, men. Ey, mira de la Sagrada Familia, men. ¡No mames! ¡Ah, no! ¿Cómo se llama el...? ¡Ey! ¡Adiós, culero! ¡Ah! ¡Uh! ¡No, no! ¡Viene! ¡Ah, no! ¡Sí viene! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! Ellos comen y luego se van. 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 La última cena. La última cena. ¡Ah, güey! ¡Qué rico! Un chocolate abuelita, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A poco se frío por allá, güey? Enaxx. Un poquito, güey. Enaxx. 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 O la abuelita del chocolate. ¡Oh, la abuelita del chocolate, abuelita! ¡Ah, la abuelita del chocolate, abuelita! Pregunta a Sergia, güey. ¿Seguirá viva la doña de esa abuela del chocolate? ¡Sí! Yo creo que sí, men. En el espacio-tiempo, güey. Yo creo que sí. ¡Mendijo! ¿Cuántos años tiene esa puta foto, güey? Ni en pedo, güey. Ahorita... No, no creo que sí. El bebé de Gerber, güey. El bebé de Gerber sigue siendo el bebé. ¡Aquí se la palanca, cabrón! ¡Aquí se la palanca, cabrón! El bebé de Gerber ya va a estar peludísimo, güey. ¡Esa madre! Ya tiene cinco bebés ese cabrón. Ya está peludo, ya está peludo. Yo sé lo que te digo. ¿Ustedes nunca han hecho paletas saladas de Gerber, güey? ¡Oh, una delicia, ma! ¡Uma delicia, manito! ¡Uma delicia, manito! ¡Uma delicia, ma! ¡Uma delicia! ¡Uma delicia! ¡Uma delicia! Acá, 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 en frente. ¡Órale, güey, el rollo ya se chingó, no, güey! ¿Aquí hay un chingo, güey? ¿Sí tembló, no? Te lo juro que es parvado. ¡Ah, no, no te corto, güey! ¡Hay que no ser al otro vato, güey! ¡Ya, ya, 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 ya. El bebé Gerber murió. ¡Ah, sí, cierto, güey! ¡El Herbert ya está muerto, güey! ¡Güey, ya había pasado, güey! Yo te di, qué pendejo. Yo te di... ¡Toma, my love! Te voy corriendo y no volví más. Ah, esa persona, güey, hizo más canciones que la de ¡Toma, my love! Sí, ¿no? Tiene una con... ¡Hace mucho tiempo, güey! ¡Eh! ¡Eh! ¡No pasa nada! ¡Parpadea, güey! ¡Ah, es por los ojos! ¡Son los ojos! Ok, ok, ok. ¡Hace mucho tiempo que... ¡Hace mucho tiempo que... ¡Pep, pe, pe! ¡Es maja! ¡Bitzao! ¡Y we far en la... Aquí, cinemática en cinco. ¡Oro, bris, tren, blind! ¡Tres, dos, uno! ¡And we can bring your farming, Bain, Bair! ¡Eh, todos juntos, todos juntos, güey! ¡Wonderful! ¡Ey, todos juntos, todos juntos, güey! ¡Todos juntos, todos juntos, todos juntos! ¡Cien por cien! ¡Viene! ¡No seas culero! ¡No dejen! ¡Ey! ¡No dejen morir! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Morí, men! ¡Morí, men! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Pura izquierda! ¡Mé! 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 ¡Ay, me quemé! ¡Ay, mi concha, mi concha! ¡Me salvé! ¡Me salvé, me salvé por dos! Ok, ¿puede que esta sea que la logremos, men? ¿Será esta? ¿Será esta? ¡Ojo, ojo! Porque aquí te falta un señor. ¡No, no, no! ¡Vete por esa, güey! ¡Voy yo, voy yo! ¡No! ¡No, ni de a miedo, pinche, pinche juego culero! ¡Ni de a miedo, güey! Este, este juego no da sustos. ¡Sustos, que da un gusto! ¡Sustos! ¡Pobre mierde, pobre mierde! ¡Se lo, se lo encajó la doña del armario, güey! ¡Hola, el güero! ¡Vamos, vamos en el 44! ¡Vamos bien, men! ¡Vamos de puta! ¡Hola! ¡Yo la verga! ¡Vende la literna! ¡Cala boca! ¡Cala boca! ¿Oíste eso, güey? ¿Se escuchó un señor? ¡La tengo, la tengo, la tengo, la tengo! ¿Dónde, dónde? ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡La meto, la meto, la meto, la meto! ¡Ay, ay! ¿Qué pasó, papi? La metí, la metí, la metí, la metí. ¡Vámonos! ¿La pusiste, Roger? ¡La puse! ¡La puse! ¡Ay, no! ¡Están tocando, men! ¡Es el hoyfoyo! ¡Ay, follo! ¡Hoy, hoy follás! ¡Hoy follo! ¡No, mames! ¡Hoy no follo, mañana sí! ¡Hoy no fío! ¡Ey! ¡Hoy! ¡La biblioteca, la biblioteca, la biblioteca! ¡Me! ¡Me, ya valió madre! ¿Escucharon el juego, güey? ¿Eso es de modo que quedó, güey? A ver, a ver, ¿qué dijo, güey? ¡No se te pare el tenos, Baldo! ¡No! 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 ¡Es mi conciencia, güey! ¡Sí, güey! ¡Conocen nuestros peores secretos, güey! ¡Ese chango, güey! ¡Esa madre fue muy... ¡Rombo 2, güey! ¡Rombo 2, güey! ¿Cómo sé qué es lo que tengo que buscar, apa? Busca un libro, güey. Agarra el libro y te dan la pista de blue, güey. Mira, ya te encontré otro, güey. El libro está medio salido. Aquí hay una nota. ¿Qué significa? ¡Círculo 8, güey! ¡Círculo 8, güey! Aquí hay una nota. ¿Qué hago con la nota, me? ¿Quién es el fundillo oscuro, Osvaldo? ¡Güey! ¡Va por ti, Baldo! ¡Está cerca de ti! ¡Men! El mono, el mono está diciendo cosas, me... Mira, a ver. Me le quedo viendo y dice cosas. Mira, mira. Tienes pelos en los pezones, Baldo. ¡Guerda, güey! ¡Ey! Osvaldo, tengo tres pistas, güey. ¡No te cuantas, güey! ¡Tengo uno, tengo uno, tengo uno! ¡Ey! ¡Yo también, men! ¡Cuadrada 8! Estrella. Ok, ya tenemos todo el candado. Ya tenemos todo el candado, güey. ¡Men! 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 ¡Maldó, rápido, papi! ¿Pero cuál es la combinación? ¡Ah, es 2! Ok, Rombo 2. ¡Ocho! O círculo 8. ¡Rápido, ahí viene, güey! ¡Men! ¡Men! ¡Siete estrellas, siete estrellas! ¡Siete estrellitas! ¿Cómo nos sirvió? A ver, ¿siete? Yo tengo una hoja, pero no sé para qué sirva eso. ¡Ocho! ¡Ah! ¿La hoja qué dice? ¿Cuál es el orden de los dibujos, güey? ¿La hoja qué dice? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Pero qué? ¿No hay dibujos? ¡Ah! ¡Círculo! ¡Ajá! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Un pentágono? ¡Ajá! Estrella. ¡O cuadrado! No sé qué es esa mamada, men. ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, güey! ¡Ahí viene, güey! ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¡Cuadrado ocho! ¡Estrella! ¡Estrella! ¡Extrella! ¡Extrella! Y... Y luego de la estrella. ¡Ahí viene, güey! ¡Y luego de la estrella! ¡¿Qué sigue?! Se... Eh... Otro... ¡Gítenle la pinche nota a los balos, güey! ¡Gítenle la pinche nota a los balos, güey! ¡Faltan libros, zapá! ¡Mira! ¡Ey! ¡Dame la pinche nota, güey! ¿Dónde está? Entonces, eso es lo que sucede, Tilín. No, falta IQ en tu cabeza, güey. Lo que sucede, Tilín. ¡Córrela, la verga, Maldó! ¡Lo logré! ¡Me salvé! ¡Me salvé, güey! ¡Va! ¡Chingase a tu madre! ¡Tienes que pagar 30 euros! ¡Qué pendejo, güey! Círculo, pentágono, estrés… Güey, sí me salvé, sí me salvé, sí me salvé, güey. ¡Oh! Y el corazón… Nos faltan dos figuras, güey. Nos faltan dos figuras, yo sé lo que te digo. ¡Va, va, va! Por la hoja. Y el corazón tocón, 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 tocón. ¡En las balas pa'cao, 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 pa'cao! ¡En las balas pa'cao, pa'cao, pa'cao! ¡Lloro de la rechera! Porque mataron a Carlos y Carlos fue basardo que mató a mi hermano. Yo no soy apa, pero hoy cumplo lo que el corazón implora. El primero es Círculo, que viene siendo… ¡Vamos, no! Déjenme pagar Robux, güey. ¡Ey, ¿dónde ponen los hermanos o qué, güey? Espérate, espérate, espérate. El corazón tocón, el corazón tocón, el corazón tocón, tocón, tocón. ¡En las balas pa'cao, 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 pa'cao! El círculo que viene siendo ocho, luego Pentágono, luego… ¡Pentágono no lo tenemos, güey! ¿Qué es esto, güey? ¿Y dónde pongo el código, güey? ¡Pentágono! Falta un libro, güey. ¡Homero, ¿qué sirve, Homero? ¡Aquí está! ¡Pentágono! ¡Listo! ¡Vámonos, rápido! ¡Qué mano falta! ¡Rápido, es todo, es todo! ¡Es todo, güey, es todo, güey! ¡Ya es todo, güey! ¡Ahí viene! ¡Sí tengo Robux y cuesta 30, güey! ¿Por qué no me deja? ¡Ahí viene el hijo de su puta madre y viene el cabrón! ¡Meh! 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 ¡Se te va de sin tiempo! ¡Chinda! ¡Ya no puedo revivir, güey! Ok, a ver. Tenemos círculos. ¡Me estoy enviando de la presión, güey! ¡Me estoy enviando! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uno, dos! ¡Oh! ¡La tenemos todas, güey! ¡Dale, dale! ¡Ponla, ponla! ¡Ah, no! ¡El último es un hexágono! ¡Nos falta un hexágono! ¡Puta la güey! ¡A conchitumare! ¡Sí, nos falta una figura, güey! ¡Y es el hexágono! ¡Busca el libro, rápido! ¡Busco, busco! ¡No puedo revivir, güey! ¡Mamásteme! ¡Obaldo! ¡Hey, man! ¡Falta el hexágono! ¡Voy a conseguir el hexágono! ¡Aguátala! ¡Me voy a meter aquí con niños random, güey! ¡Se me van a ayudar a pasarla, güey! ¡A la verga, güey! ¡Hola! ¡Estoy buscando a Duo! ¡Alguien me escucha! ¡Hola! ¡Busco a Duo! ¡Estoy en stream! ¡Anquidios en Twitch! ¡Busco a Duo! ¡Obaldo! ¡Me asustaste, pendejo! ¡Falta un libro! ¡Busca rápido! ¡Un libro! ¡Ha de estar abajo, güey! ¡Ha de estar abajo! ¡Ven, ven, ven! ¡Baja, baja, baja! ¡Busca! ¡Busca! ¡Ayúdame, pues, pendejo! ¡Busco a Trio! ¡Activo! ¡Hola! ¡Me! ¡Nadie me responde, güey! ¡Aquí a la verga, güey! ¡Pinches niños, güey! ¡No activan su micrófono, güey! ¡Qué hueva, güey! ¡Qué hueva! ¡Vamos, vamos, vamos! Espérate, nada más tenemos que pasar esto para saber que somos victoriosos y ya está. ¡Qué hueva! ¡Lo encontré, lo encontré, lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Hexágono! ¡Hexágono! ¡No, es un pentágono! ¡Pentágono 8! ¡No, sí, 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 sí! ¡Ese es hexágono, pendejo, mierda! ¡Es un pentagonión o no! ¡Pendejo que no sabe matemáticas! ¡Pentagonión! ¡Hola! ¡Güero! ¡Ayúdame a pasar el dedor, güey! Te doy 5 subs en mi canal, güey! ¡Güero! ¡Corre, gordo! ¡Círculo! ¡Va, yo te lo dicto, va! ¡Hola! ¡Rápido, ven! ¡Ven! ¡Voy, voy, voy! ¡Rápido, puto! ¡Voy, pendejo! ¡No me digas así porque sí soy! ¡No, no quedo contigo, mono joven! ¡Me caes gordo, güey! ¡Dale! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ok! ¡Primero 8, ah! ¡8, ahí está! ¡Y luego vas a poner 5! ¡5, ajá! ¡Dale, rápido, rápido! ¡Y luego 7! ¡Sí, rápido! ¡Y luego 0! ¡Virga, cómo que 0! ¡Ok, 0! ¡Y luego 8! ¡Voy, 8! ¡Por el culo te la poncho! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Papi! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos porque nosotros... ¡Lo logramos, Dre! ¡Qué verga! ¡Geoff to the shop! ¡Geoff shop! ¡Y esta madre! ¡Vámonos, men! ¡Vámonos porque Aldojeo se murió! ¡No podemos hacer nada! ¡Mira! ¡Aquí está Misa, güey! ¡Ja, ja! ¡La verga! ¡Dale, Misa! Explótame la pisa, mago! ¡Nothing happens! ¡Está River sin Misa! ¡River sin Misa, güey! ¡Lo pudimos haber logrado! ¡Lo pudimos haber logrado! ¡Pero ni modo! ¡Pero valió verga! ¡Ah, mame, güey! ¡Ese es el punto de eso! ¡Ocupamos un juego en el que sí podamos revivir, güey! ¡No paga rojo, güey! ¡Ese pinche niño está a estar cagado en dinero, güey! ¡Esta madre no fue un niño! ¡Esta madre fue un programador bien bueno, güey! ¡Segurísimo! ¡La cagó Aldojeo! ¡Ese fue el problema, güey! ¡Que no pudo! ¡No tiene Robux en su cuenta, güey! ¡Tengo 35! ¡Compra la Cruz! ¡La Cruz me la compro, gente! ¡La Cruz la compro! ¡Me salí, me salí, Roger! ¡La cagaste, güey! ¡La compré! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué juego, güey? ¿No se puede retirar así, güey? Bueno, entonces unas cuantas peleas... No, peleas no. No puede ser. Ese juego ya no, güey. Los pollos hermanos es bueno, güey. La gente lo aclama, güey. Los pollos hermanos no le gusta a la gente, güey. ¿Qué? Aquí la gente todos están diciendo... Dice aquí la gente de la Cruz, pero no, no, no. Ni modo. La perdimos, men. Yo sí la compré, sí la compré, la compré, la compré. ¿O quieren otra aquí, güey? Y ahora sí no me muero, güey. Es que ya no me lleves al modo. No. No. No, es que ya no sé, güey. ¿Un Warzone, güey? ¿Un Tycoon? Te amo, Roger. Un Tycoon, güey. Realmente disfruto de cada directo que haces. Ah, no. Que somos tres. Güey, avéntate una N-word, güey. No, no podemos decir eso, güey. Ok, tengo una idea. Dilo. Tenemos que perder el tiempo, güey. El Kai, güey. El streamer Kai la dice, güey. Espérame, que me estoy mirando. ¡Dime serio! No, mi cabrón, eh. Ahí voy, güey. Cuando invitó a las princesas de Disney, güey, ahí lo dijo, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Quién? No, tus souls, le dice. Tus almas, la Cinderella, güey. ¿A poco a las princesas de Disney los invitó, que son las verdaderas de Disney? Esas son las verdaderas, güey. Las sacó de las películas, güey. Las Cinderella le preguntaron, ¿qué color es, güey? Así, güey, pinche gente bien marrana, güey. Y ya. Ay, ojalá un día inviten al Kai. Ojalá inviten al Kai a los de SweetCraft, güey. Ojalá, man. ¿Nos vamos a jugar, güey? Mario Party. Mañana. Mario Party, güey, aquí en Roblox. Eh, fírmala, güey. Mañana o qué, güey. No lo sé si... No lo sé si Roger lo tenga, güey. ¿Squid Games aquí en Roblox? ¿Squid Games en Roblox? ¿Squid Games en Roblox? ¿Vicky Fototeta ganas por los 100 bits? ¿Qué? ¿Qué? Así se llama, güey. Déjame voy a mear. No, no me he tardado nada. Dale, güey. Dale, güey. No me he tardado... No me he tardado nada, gente. Le juro que voy a mear. No voy a cagar por el culo. Un Blackhawk 2, güey. Entre nosotros, güey. En Gone Games, güey. Squid Games. ¡Squid Games! ¡Squid Games! ¡Squid Games! ¡Squid Games! Pero en Minecraft, güey. ¡Squid Games! Revivimos, güey. Adrigras, blodo, mes. ¡Jalo, jalo, 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 jalo! ¡Oh! Oye, ya me están dando hambre como el Quacky Dick, güey. Yo también tengo hambre, la verdad. ¡Ey! ¡11, 11! ¡11, 11! ¡11, 11, 11! ¡Aaaaah! Que a Osvaldo le salga una piedrita. ¡Aaaaah! ¡Sí! ¡Que le salga una piedrita! ¡Que le salga una piedrita! ¡Sí! ¡Aaaaah! 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 Ojalá que sí, ojalá que sí, ojalá que sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Osvaldo. Ah, se fue a mirar, ¿verdad? Oye, Aldo, mañana hay que darle un Mario Party, sí o qué, sí o qué, sí o qué. Yo la firmo, mira. Ahí te va, güey. Yo no sé qué pasó este año, güey, que me dieron un chico de ganas de jugar juegos de Nintendo, güey. ¿Y eso te patocina Nintendo? ¡Para, pa, pa, pa! ¡No, ojalá, güey! Pero es que los jugué, güey, el Mario Party, güey, el Mario Party de un chico... Güey, ¿saben cuál podemos jugar? ¿Cuál? El 2, güey. El de Nintendo 64. Se pone bien hardcore, güey. Luego con los gráficos se ve aún más cagado, güey. ¿A poco se puede jugar así, güey? Sí, sí, güey. ¿De verdad? Y luego a la pinche le ven los chones al poligono, güey, güey. Ese era bueno, eh. Yo jalo yo. Al chile jalo, eh. Al chile. ¡Jalo! Al chile killer. Güey, está bien perro, güey. Está bien chido, güey. Play top. A ver, a ver. Mi gente, ustedes jalan a un Mario Party mañana. La firman chat. La firman chat. Ese era perro, eh. Nos separamos así, nos peleamos y nos separamos así como los Jonas Brothers y como todos. Pues yo siento que sí, güey. O sea, yo digo que hoy en la noche, güey, nos separemos, güey. Va. 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 Pero volvemos, ¿no? Ah, regresamos. Hacemos un comeback. Pero cuando iniciamos el stream todo salió otro. Pero ¿quién va a ser Harry? ¿Quién va a ser Harry? Dijimos Jonas Brothers, pendejo. Ah, ok. ¿Quién va a ser? Una dirección. Ah, yo pido ser el que era gordito, men. En el DJ Khaled. El guitarrista, güey. Tú eres el guitarrista, güey. Yo pido ser Troy. Yo pido ser Troy. Yo pido ser Troy. Ok. Y luego, mañana que prendamos stream, todos al mismo tiempo. Yaja. Yoko. You going around like you know. Ey. ¿Quién quiere ser el rapero, güey? Sí, no. Yo quiero ser el rapero, güey. Hey. 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 Pero ellos tenían un manager, ¿no? Ellos tenían un manager que era gordito o esa era otra serie. Ese eran los Big Time Rush, güey. Ajá, los Big Time Rush. Big Time Rush. Big Time Rush. Big Time Rush. Ah, yo quiero ser DJ Khaled. Bo, 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 bo. Bo, 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 bo. Bo, 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 bo. Man, yo quiero ser DJ Khaled, güey. Make it down, plain and strange. We've gone no bound or hesitate. Eh. You go Big Time Rush. Yo quiero ver. What you want. What you feel. Never quear. Make it real. You go Big Time. Oh, oh... Hey. Hey. Listen to your Anna. Hey. 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 Ya soy yo, Tartaja Video, güey. El McTierro se separa. Oficial. ¡No! No. Oiga, ¿entonces qué jugamos ahorita, güey? Un Squid Games y ya con eso terminamos. Un Squid. ¿Pero dónde, güey? ¿Aquí en Roblox o en Minecraft? En Roblox, Roblox, Roblox. En Roblox, no. El que lo pase, el que llegue más lejos, le regalan cinco subs cada quien. O un Black Cooms, güey, dos, güey. ¿Un Black Cooms? Entonces, ¿hacemos un servidor de dos? Digo, nosotros solos. Pero no vamos a poder iniciar, güey. ¿Cuánto se ocupa? Pues no sé, güey. ¿Pero cómo que con tres, pendejo? Pues con toda la gente tiktokera, pendejo. El crap, dice aquí. ¿El crap? ¿Un Squirt? Entre nosotros tres y la gente tiktokera, ¿no? Va. Y lo pasamos por aquí por el chat. Simón, Simón, Simón. A ver, cuesta. Es gratis, creo. Es gratis. Pero el más chido, güey. Pero el más chido, güey. No cualquier jalada, güey. No podemos estar en cualquier jalada, güey. ¿Cuál era el bueno? ¿Cuál era el bueno? Había uno muy bueno, ¿eh? ¿Se acuerdan? I don't know, man. Había uno muy bueno. En el que se le petó al Rubius, güey. Ese fue lo bueno. El que se le petateó todo. Va, 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 va. Sí, gente. Vamos a invitar a gente que está ahí tiktokeando. Gente que ande por ahí este... A ver, ahí va. A ver. Dejala ese. Ahorita les pasamos el enlace, gente. Ahorita lo pasamos, mi gente, para que todo el mundo se pueda uniriririr. I'm cock. You're coming around like you know. Eh, si ya funcionó, va a ver. ¿Cuál? No sé si este sea el mejor, eh. No sé si este sea el mejor. ¿Cuál, güey? El enlace que pasé. Güey, mírame cómo me veo, güey. Qué... Ay, no. Dime que se van a ver más los skins, ¿va, güey? No, no, no. Se ven bien. Yo me veo bien. Yo sí me veo curioso. Yo sí me veo curioso. Métete rápido, pedazo de mierda. Yo sí me veo curioso, güey. ¿A poco así, pinche canigas, haciendo tu puto spam? Órale, bananeado, hijo de puta. Dos horas, güey. ¿Qué caso, güey? Bananeado. Ok, pasemos el enlace. Ya lo pasamos, lo pasamos ya. ¿Lo pasamos ya? ¿Pasamos el enlace? Ok, ok. Pinche mono T-rec. Pinche T-rec. Rápido, lo pasamos, ¿no? 3, 2, 1. No, espérate, espérate. Todavía no, todavía no. Ya lo pasamos en nuestros canales. Antes que el de Aldo Geo. Suscríbanse para tener esta. En corto, gente. En corto, cáigale, güey. Unanse, unanse. Rápido, rápido, rápido. Chicos, madre. Unanse, 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 gente. Ah, mira cómo los abeijes, ¿eh? Mira, 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 mira. Como los abeijes. Wakanda forever. Y se empieza a sacar toda la gente. Ojo, ojo, suena. No, gente, todos piquen el Classic. Piquen el Classic. No sean pendejos. ¿Quién le dijo que es random? Todos Classic, güey. Todos Classic, güey. Ahorita mismo, güey. Ah, mire, gente. Fíjale, para enfrente, ¿eh? Para enfrente, para enfrente. Ah, se tiene que meter aquí. Mira, dice, thanks for playing PewDiePie. Dice aquí. Lo jugó PewDiePie y ya sexting guy. Oiga, ¿sabían qué PewDiePie, güey? Ya tiene, va a ser papá. Ah, Simón, sí, 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 sí. Ay, man. Le besa la panza a PewDiePie. No, PewDiePie. Se paró a Murcia, Marcia. Murcia. Murcio. Murió de España, pendejo. ¡Hasta adentro! ¡Repito! Métela toda, métela toda. Uy, men. Me está siguiendo el mono de hace rato, güey. Ahí está. Listo. Inició. Eres un imbécil. Oye, güey, ¿qué pedo, güey? Nos siguieron dos, men. Ay, ¿cómo que voy a jugar de guardia? ¿Qué? Soy guardia, men. No, no soy guardia. Puta madre. Yo no quiero ser guardia, güey. Osvaldo es un pendejo. La pesta el culo, enojete. ¿Qué pedo, Osvaldo? ¿Oíste? No soy guardia, güey. Oye. Ponte crema. Oye. Ah, no sé. ¿Dónde estás de guardia, güey? ¿Cuál es el guardia para matarte? Llega al otro lado. Ah, tengo un arma. Tengo un arma. Ok. No sé cómo. ¡Me empujaron! Hola, guapo. Me darías un consejo, mi chimichurri. Su puta madre, güey. Me morí. Mate a alguien. Mate a alguien. A chingar su madre. ¡Faldo! ¿Qué es esta mamada? Reinicien, güey. Revivir. No sé, güey. Respound. ¡Ah, tengo que matar a la gente yo! ¡Qué pendejo, güey! Por pendejo. Chingar su madre. La reiniciamos, güey. La reiniciamos, güey. No, no, me rindo, güey. Maten a... No, ya no puedo. Voy a... Voy a empujar a la gente, la verga. No hay pedo, gente. Los que estamos aquí, güey. Chingas a tu madre. Los que estamos aquí, gente. Vamos de frente, güey. Aquí vamos a jugar nosotros. Vénganse, güey. Vénganse, güey. Soy humilde, güey. Vénganse, güey. Empuja, empuja a la gente. Empuja a la gente, güey. Y toma. Güey, está hablando horrible. Esto es malo. Ay, jeroso. La guerra es el más horrible, jeroso. Yo no quiero ser guardián. Yo no quiero ser guardián. No, pinche coculero, men. Agarramos otro servidor. Con razón de gratis, men. Ajá, bueno, menos mal lo al chile, güey. Con razón lo jopió de pie, güey. Porque aquí a lo mejor sí puede decir la gente. Yo pensé que era bueno, güey. Yo pensé que era bueno, güey. Aquí puede decir la lengua, dice. Hay un clip bien cagado, güey. De que está jugando algo de un tanque, güey. Y ve un puente al fondo. Y dice... No, no, no. No iré por ahí. Y el puente se ve igual que el de Pupi, güey. O sea, le dieron flashbacks a tu compadre, güey. ¿Sabes? Le dieron flashbacks. ¿El bueno es Green Ray, el rey en line? A ver, a ver, pásalo, pásalo, pásalo. Está viendo que estaba bien chingón, güey. Ah, se llama Exa Games. Se llama Exa Games, el bueno. Exa Games, güey. Ese es el bueno, ese es el bueno, eh. El Exa Games. Exa Games, me... No, Exa Games no tiene... No, si es el bueno ese, güey. Busca Exa. No encuentro ninguno que se llama Exa. Exa Games. No, no, no. No existe, güey. No hay, no existe. ¿Cómo no es? M4s. Condones M4s. Es que creo que ya lo cerraron, güey. Es que creo que ya lo cerraron. Sí, lo cerraron por copyright, güey. La serie, la serie veo que... Porque ya no mola, porque ya no mola. Mira, intentemos este Red Light, Green Light. Y si mejor lo comemos en Minecraft, güey, hay que estar más perro, ¿no? Bueno, jalemos este, el Red Light, Green Light, ¿no? Red Green Light. A ver, pásalo. Dale, güey. Red Light, Red Light, Red Light. ¿Cómo era en España? ¿Cómo era, güey? No recuerdo. Lush con intermitencia verde. No decía, no puedes esconderte ya. Una madre decía, sí, no, no me acuerdo cómo era. Camina, que te mataré. A ver, créalo, güey. A ver, a ver. Mena, ¿cómo dos meses? Hola, puto. Daisy. A ver, ¿este? Ah, mira, ese de acá se mira bueno. Ese de acá se mira bueno, ¿eh? Ray Light. No lo vayan a filtrar todavía, ¿eh? Ahí está. El último enlace que les pasé. Solamente dale click. Ah, pendejo, es el último. Ay, qué estúpida, babosa, burra. Pa, papi, súbemele, mini. Y méteme una bari en el bari, mini, mini. Ay, barca. Yo te la refago en el porche. Te riflo el rifle. ¿Qué? Ok, este es normal, ¿no? Osvaldo, es este, güey. No, no, no. Mi puta es quince. Ok, podemos empezar a filtrar el enlace a la cuenta de tres, ¿va? Va. No, espérame, güey, espérame, güey, espérame. Ok, a la cuenta de tres, dos, uno, ya. Ya, ya, envíelo, güey, envíelo. Pásenlo, entre, gente, entre, mi gente, rápido. Dale, chamo, dale, chamo. Entren, entren. Vénganse, vénganse nosotros antes de que empiece a llegar toda la demás gente. Rápido, rápido, Shrek, rápido. Entren, entren. Míralos cómo se conectan. Duras, pueblo, Salvador. Entran, entran de poco a poco. I love the ring, güey, dice ese verga, güey. Mira, es un aliado del Minecraft. Míralo la cara a ese, güey, es el del Monopoly. Es el del Monopoly. ¿Cuál, cuál? A ver, ¿cuál, güey? Gente, métanse para que empiece, güey. A ver, del Monopoly. ¡Eh, mira, tiene cara de perro, Jorginho! No, es un Dr. Simi, ¿no? Mira, Jorginho. Los chichis están flácidos, Osvaldo. ¡La merga, güey! ¿Qué? Men, ¿escuchaste eso tú también? Escuché como algo raro, güey, pero no entendí. ¡Tienes deficiencia renal, Osvaldo! ¿Qué? ¿Qué pasó, Osvaldo? ¿Eso mientras no diga mi peor secreto, men? ¿Cuál, güey? A ver, dilo un poco. ¿Cuál, cuál, cuál? Es mejor que lo digas tú a que lo diga él, güey. Sí, sí, sí. Mejor dilo tú, mejor dilo tú. No, no, ¿cómo crees? Dilo tú. Oye, ya me mataron, güey. Se escuchó. No, esa ya tiene copia. Ah, es verdad. Me están matando. ¿Por qué no veo nada? Tío. Estoy dormido. Desperté. Ya desperté del sueño. ¿Dónde estamos? Rolea, rolea, rolea. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Oye, que quiero ser un jugador, güey. ¿Por qué te piden elegir eso? Be a player, be a player, be a player. Be. Be a player, don't be pussy. You can be a bad, bad boy. Be my man. Come on, Ruth, boy, boy. Come on, give it up. Come on, Ruth, boy, boy. I'm gonna take it, take it, take it, take it, take it. I can select it to war. No, la verga. ¿Cómo se les hizo el show de medio tiempo, güey, de Rihanna, güey? Michael Jackson es mejor. No lo vi, pero veía memes de donde estaba ella con su panza y daba vueltas así. No, yo vi el del Smash, güey. Yo vi el del Smash. Sobre su panza como Beyblade, no, güey. ¿No vieron ustedes, güey, el del Smash? Bienvenido. Soy Comanche. Ah, sí, güey. Que está con Smash Bros, güey. No, mames, Waldo. Luego era el asunto que traía un chingo de... Alan Fernando, mira. Alan Fernando. The person who survived. Oh, sí, güey. Osvaldo tiene el pene chiquito y cafecito. ¿Qué? ¿Por qué dice eso el señor, güey? ¿Por qué dice eso? Yo soy Froman, así es. Es el texto que tienen que leer. Tienes tres pezones, Osvaldo. Tienes tres pezones. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué dice eso el señor? Lo mayor secreto es, Osvaldo. ¿Qué quieres? No. No. ¿Qué es el pene chico, pendejo? Osvaldo, te muestro esto. Por favor, ayúdame. Jálame la, bebé. Bajita la mano, bajita. Ya me siento listo para los Squid Game, güey. Si nos invitan así, güey. Yo digo que sí, sí la flento, güey. Bueno, güey. Yo me siento como a poner muy nervioso, men. Y me voy a morir el primer día y no va a haber contenido. Y me voy a poner a jugar. ¿Cómo quién, cómo quién, cómo quién? ¿Cómo quién, güey? Poli, poli. ¡Como tú, Osvaldo! ¡Como tú! ¡Que te moriste el año pasado! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me hablas así? Tomando agua, pinche vieja punta. El frontman. Eso lo dijo el frontman, ¿eh? ¡Naruto, güey! Contra Sasuke. ¡No mames, güey! ¡Quieres un poquito! Sasuke, Naruto y también el Rasengan. ¡Oh! ¡Es el bueno! ¡Es el bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Ojalá se pueda empujar! ¡Para mandar a la mierda! ¡Para mandar a la mierda! ¡Para mandar a la mierda! ¡Cuando dice Greenway, puedes andar! ¡Sé tus secretos, Osvaldo! ¡Lo sé! ¡Sé lo que tienes en el ano metido ahora mismo! ¡Sé lo que hiciste en el verano de noche de verano! ¡Sé que tienes un pluganal! ¡Sé de tu verruga, Andalos, Osvaldo! ¡Greenlight! ¡Greenlight! ¡A la mierda, qué pedo! ¡Carla, mamá, te palo, Carla! ¡Mamá, te palo, Carla! ¿Ah, no hay guardias? ¡Ay! ¡Sí hay! ¡Sí hay! ¡Sí hay guardias! ¡Cómo no va a haber, mijo! ¡Ay! ¡Ah, medio metro! ¡El paso de la chaquetita! ¡El paso del Greenlight! ¡Corre, gordo! ¡Uy, hijo de su puta madre! ¡No! ¡A mil caras! ¡Pedro! ¡No, Pedro! ¡Pedro! ¡No se salvó! Sin ti yo no me siento bien ¿Puedo salvar al Robertacos, güey? ¡Pura verga! ¡Güey, no mames! ¡No! ¡Vverga! ¡Güey! ¡Mira cómo bailó! ¡Uy! ¡Pobre, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pinche mona, güey! ¡Dos horas pa' voltearse la cara de verga! ¡Vamos, chico! ¡Llego! ¡He llegado! ¡Eh, por aquí se puede subir, eh! ¡Por aquí se puede subir, eh! ¡No! ¡Me! 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 ¿Qué pasó, güey? ¡Ozgando, ¿dónde estás, güey? ¡Estoy aquí en la línea, me! ¡No te veo! ¿En cuál línea? Ya, ya pasé, ya pasé. ¡Ay, pinche vieja dramática puta zorra, güey! ¡Mira, pobre, pobre! ¡Míster Brasileiro! ¡No! ¡Se fue el del Monopoly aquí, güey! ¡Aquí está el del Monopoly muerto, güey! ¡Qué te dije, qué te dije! ¡La cara, men! ¡La cara, men! ¡Mataron un verguero! ¡Mira, el Mr. Brasileiro se creó un culo, güey! ¡No, güey! ¡Murió el Monopoly! ¡La pata del Mamey, Thor, men! ¡No! ¡Cómo se muere, güey! ¡Güey, murió el Monopoly! ¡Murió los juegos de mesa, mi gente! ¡Murió los juegos de mesa! ¿Ya, no? ¿Ya ganamos? ¡Ya ganamos, güey! ¡Meme! ¡Oye, la mona está bien horrible, güey! ¡No pueden elegir una machina, güey! ¡Pero cuando le llegas pura caca, güey! ¿Y por qué no te gusta la mona? ¿Por qué no te gusta la mona? ¿Qué tiene la mona? ¡Va a haber alguno vivo, men! ¡Que esté bugeado! ¡Oigan, me quiero echar un pedo, güey! ¡A ver! ¡Oh! ¡No mames, Roger! ¡Eres un asqueroso, güey! ¡Perdón! ¿Qué quieres? ¡Mataron! ¡Me puedes matar hacia una tripita, pendejo, eh! ¡Respétame! ¡Oye, pero ¿qué queda vivo? ¡A el guardia, güey! ¡Me lo ocupo tirar para liberar presión! ¿Y qué le pasa a guardia, güey? ¡Alan Fernando, déjatele jugando al verga! ¡Oye, pero ¿por qué no termina, güey? ¡Alan Fernando, no te vamos a volver a invitar, culero! ¡Eh! ¡La tiene que terminar un guardia o cómo! ¡No entiendo! ¡Mira, hay un güey que tiene un skin de mirates árabes, güey! ¡Ahí está! ¡Meme! ¡Apagar las luces! ¡Ey! ¡Aguas, güey! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡No, es que a mí existe que pagar para apagarlos, güey! Dice, ¿sabían que las palomas dan vueltas, se les olvida volar y salen rodando en el aire? ¡Güey! ¡350 rabux para apagar las luces! ¡Chingas a tu madre, güey! ¡Pinche hijo pendejo, güey! ¡Lo apagamos, lo apagamos! ¡Voy a filtrar fotos ahora mismo de tu mano si no me das 10 mil pesos! ¡Qué, verga! ¡Mr. Beast! ¡Mr. Beast! ¡Mr. Beast! ¡Mr. Beast! ¡Mr. Beast! ¡Con el shift! ¡Corre con el shift, güey! ¡Porque estamos a 30 segundos! ¡Ya valió, verga! ¡Ya valió, verga! ¡No, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego! ¡No llego, güey! ¡Hoy pollo! ¡Hoy pollo! ¡Varga, ya me morí, güey! ¡Voy a quedar afuera! ¡Ah! ¡No llego, no llego, güey! ¡Güey, no voy a llegar, güey! Yo llegué, mi fraca. No mames, el jugo de la galleta, men. ¿Qué? ¡Varga, voy a morir por ser un pinche fraco! ¡Con el cocado bocado, güey! ¡Ahí! ¡No, por favor! ¡Fíenmelo! Ok, yo creo que voy a hacer... ¡Fíenmela! ¡Ay, güey, sí me la fiaron! Yo voy a hacer este de acá. Confío, confío. Elige tu forma. Todos los mismos, güey, todos los mismos, güey. ¿Dónde están, güey? ¿Dónde están ustedes? Izquierda, 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 izquierda. Aquí, brinco, brinco. El segundo, el segundo, el segundo. La segunda de la... El círculo, el círculo. Verde Perú, verde Perú. Círculo, círculo, círculo. Círculo, círculo, círculo. Asterisco paraguas, asterisco paraguas. Asterisco paraguas. Me... No, me siento bien, güey. Dijimos que todos en el mismo, men, pinche gente. Yo estoy aquí en el segundo, güey. ¡Uy! ¡Uy! Sencilla, men, círculo. ¿Qué te dije? No, no, no veo. Ok, ok, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Pobre fracas! ¡Mamaron! La monaliza, la monaliza. ¡No! ¡El círculo! Ok, está bien. ¿Qué pedo, güey? A ver, hay que ver, güey, instrucciones. ¡Ahorita vamos a ver! ¡Ay, queridos! ¡Esto está más difícil que depilarme el anujero! ¡Ay, no le atino! ¿Por qué no se ve nada? ¡Negra, güey! ¡A mí también! ¡Ey! ¡¿Qué?! ¿Por qué no se ve? ¡Ahí está! ¡Oh, oh! ¿Y luego, güey? Traza cuidadosamente tu cookie. No mames. La lame, la lame. ¡Listo, lo logré! ¡Mamé! ¡Facilito, facilito, cabrón! ¡Facilito! ¡Mameme, venga! ¡Mira los juegos aquí, güey! ¡Lo logré! ¡Lo logré, lo logré! ¡Lo logramos! ¡Lo logré, eh! ¡Venga, se juega al domo, güey! ¡Venga, se juega al domo, güey! ¡No, mejor a este! ¡Mejor a este, güey! ¿A cuál? ¡Sube! ¡Ay, men! ¡Ojalá Mr. Beat se acostrara así un chingo de gente y hiciera uno de estos juegos para subirlo a YouTube! ¡Ya lo hizo! ¡Ya lo hizo! ¡Ya lo hizo! ¡Ya lo hizo! ¡Pero no! ¡Pero sin roleo, men! ¡O sea, que en verdad se muera! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Mi compa el menos gore, güey! ¡No mames! ¡Una chaquetita! ¡Mi compa el menos ergi, güey! ¡Men, se metió sprint! ¿Sí se dieron cuenta, güey? ¡2401! ¿A poco se metió el sprint? ¡Ahí está! ¡Míralo, míralo! ¿Dónde, güey? ¿Dónde sprint? ¡Oy, cómo no! ¡Oy, cómo no! ¡Oy, cómo! ¡Oy, cómo! ¡Oy, cómo! ¡Oy, cómo! ¡Ah, estoy! ¡Oy, cómo no, analita! ¡Oy, cómo! ¡No, voy! ¡Coy! ¡Pasado! ¿Quién es el pinche menso que sigue haciendo su cookie? ¿Ya? ¿Nadie se murió, güey? ¿Hacemos la noche del demonio, men? ¡Sí, sí! ¡Fuey, son 350 rocks, güey! ¡A mí me vale verga! ¡No, no vale la pena! ¡No 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 para mí lo hizo! Muchachos, muchachos Muchachos Vengan conmigo, vengan conmigo ¡Ozvaldo, aquí, aquí, izquierda! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Atrás, güey, atrás, güey! ¡Aquí! ¡Izquierda! Están abusando de mí ¡Ozvaldo, corre! ¡Wey! ¡Ozvaldo! ¿Dónde están ustedes? ¡Aquí, aquí! ¡Atrás tuyo, güey! Roger, yo no veo ninguno, güey ¡Derecha, derecha, 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 güey! ¿Dónde estás, güey? ¡No te veo! Eh, donde... Enfrente, güey, lo de la puerta ¡Hasta el fondo! ¡Yo miento! Enfrente, güey, lo de la puerta ¡Hasta el fondo! ¡Puyer! ¡Aquí estoy! ¡Mapi, sube, mapi, sube, mapi! ¡Sube, ven! ¡Voy a convertirme en... ¡No, oye! ¡Ya no creo en nadie! ¡A menos que me... ¡Mata, mata, mata! ¡Mata ese, mata ese! ¡Por mierda! ¿A cuál, a cuál? ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Putiza, putiza! ¡Putiza, putiza! ¡Dale, güey! ¡No, ahí está nada! ¡Se murió allá! ¿Tú juegas en iPad, verdad, culero? ¡A la verga! ¡Quedo un minuto, güey! ¡Güey, es demasiado! ¡Güey, es demasiado, güey! ¡Ey, el coño está matando! ¡Mate a otro, güey! ¡A la guardia le vale verga! ¡A la guardia le vale verga, güey! ¡Ven, sube, güey! ¡Ven, sube, ven, sube! ¡A poco si bien verga ha escondido, mijo! ¡Y tirando vergas al aire! ¡No, mames! ¡Ey, ey! ¡Ese pendejo mierda, güey! ¡Pégale, pégale por mierda! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Este hijo de su... ¡Me voy a morir, güey! ¡Este hijo de su puta madre! ¡Pégale! ¡No me siento bien, güey! ¡Aldo, Aldo! ¡Yo tampoco me siento bien, güey! ¡30 segundos, güey! ¡Jóbalo 25 segundos, güey! ¡En el coche! ¡Carnalito! ¡Carnalito! ¡Súbete, carnal! ¡Súbete, carnal! ¡No vas a ver! ¡El pendejo de los Emirates ahora me se metí hasta la verga, güey! ¡No! ¡Me! 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 ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? ¡No, me! ¡Ah! ¿Quién me está pegando, güey? ¡Te lo están veriendo! ¡Eh! ¡Me! ¡Me! ¡Ah, sí me pegas tú, hijo de tu chingada! ¡Esta es la verga, entonces! ¡Esto me está pegando! ¡Ay, güey! ¡Erregué, güey! ¡Por de puta, por 49! ¡Me mataron, güey! ¡Te mataron! ¡Güey! ¡El ataúd, güey! ¡El ataúd! ¡Es el osvaldo del ataúd! ¡Ponte el ataúd de los aviones! ¡Tame, tame, tame, tame! ¡En el centro! ¡Jajaja! ¡Cierra el microbus, güey! ¡Se nos va la ruta, güey! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡La ruta de la garnacha! ¡Córrele, güey! ¡Mira! ¡El lado bueno! ¡Que me apaga las luces! ¡Es que te ponen en ataúd, güey! ¡Güey! ¡Le piqué revive, güey! ¡Y no revivió mi puto mono, güey! ¡No llegó, güey! ¡Alto, no llegó, güey! ¡Güey! ¡Ay, pinche gente mierda, güey! ¡Dos, tres! ¡Güey! ¡Pagué 350 rojos, güey! ¡Para la puta noche! ¡Y me matan, güey! ¡No mames, cabrón! ¡No, la cuerda, güey! ¡Toma mi boost! ¡Alto, ¿dónde estás tú, güey? ¿Roger, estamos juntos? No sé, a ver, brinca, brinca. Aldo está en el equipo dos. ¡No! Y Roger... ¿Dónde estoy yo, güey? ¡En el tres, güey! Por incentivar al odio, güey. ¡No mames! ¡Adiós, Roger! No, Roger está en el uno. Ah, no, Roger sí está en el tres. ¡No, en el dos! ¡No, yo no estoy en el dos! ¿Cómo es esto, güey? ¡Yo no estoy en el dos, güey! ¿Por qué no puedo ver a Aldo Geo, güey? ¿Es puro verde o rojo, güey? No entiendo, güey. Güey, pinche gente de mierda, güey. No, sí, es verde, güey. ¡Es verde! ¡Puro verde, gente! ¡Puro verde, gente! ¡Nos están ganando! ¡No sean pendejos! ¡Nada! ¡Me tocó con los mensos, güey! ¡No, ganaste, ganaste, ganaste! ¡No, ganaste! ¡Ah, me tocó con los buenos, me tocó con los buenos, güey! ¡Y le piqué al dos, güey! ¡Vamos, equipo! ¡Equipo, por favor! Estaba en Mirbus como el manute, güey. ¡Adrián, gracias por los seis meses! ¿Pero cómo se juega? ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dale al verde, güey. Dale al verde, güey. Hasta más arriba, güey. Hasta más arriba. A ver, voy. Ajá. A ver, voy. Revive con cero. No, no me dejas revivir, güey. ¡Al verde, mi gente! ¡Al verde, mi gente! ¡Al verde, mi gente! No me dejas revivir, güey. Pinche idiota. A lo mejor revivir la siguiente ronda, güey. Aquí me dice volver al vestido, güey. ¡Vamos, gané! ¡Sí! ¡Sí! Chingar a su madre, pendejos. Buenísimo. Mira, mira este perro. Mira este perro. Es el chacarrón. ¡Chacarrón! No, no me deja picarle, gente. Ya le piqué, güey. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Me chingaron 50 robux a los pendejos, güey. 400 robux, 350 para la noche, güey. Pinche gente, no les vuelvo a dar diversión, culero. No les vuelvo a dar diversión, men. Yo pagué los 350 robux, güey. Mira, revive. Otro, 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 otro 50 robux, güey. Voy a pagarme. La compra revive uno. Se ha realizado correctamente. Ahí está. Ya me van a revivir. 150 baros en el Roblox, güey. No, mames. ¡Qué pendejo! ¡Chingas a tu madre! ¡Me cogieron otros 50 robux, güey! ¿Por qué no sale mi mono, men? ¡Chingas a tu madre, desarrollador! ¿Cómo se llama el mierda? ¿Es el Luf, güey? ¿Qué pendejo? ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Ni con las esferas del dragón! ¡Arriba! Güey, gasté, güey, 450 robux en pesos mexicanos. ¿Cuánto es eso, gente? Gasté 450 robux, güey. Men, ¿por qué, güey? ¡Pues el karma, culero! ¡Es el karma! ¡No! ¡Siguen las pelotas, Roger! ¡Ojalá nos toque juntos, güey! ¿Qué? Y nos vamos como las chinitas, güey, lesbianas. ¿Cómo? ¡Ey, pendejo! ¿Qué te pasa, pendejo? Pues si eran chinitas, men, y se estaban enamoradas las dos, güey. Pues si eran lesbios, güey. ¿Qué te pasa? Ay, no le saben a Lore de los Squid Games. Ahí se las dejo, güey. ¿Cinco segundos? Güey, somos mucha gente, güey, para el juego de las Kaiko, güey. Tienes que picarle. Ya le piqué, gente. Ya gasté 50 robux. Ok. Ah, Chusa Minigame. ¿Clásico o...? No, clásico, güey. Clásico, 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 clásico. Nunca lo he entendido, güey. No sé, ¿cómo eran? ¿Cómo eran, güey? ¿Cómo eran, güey? Güey, ¿cómo que no eran, güey? Cáete los hicos, si eran, güey. Yo me leí el libro de los Squid Games. Tienes que picarle a Revive. Yo me leí el libro de México, güey. Dale al vestíbulo. No, México. ¿Por qué voy? Voy con el cacas. El cacas pone ayuda. El cacas pone ayuda. Ja, ja, Roger pone. Cacas, déjame ganar. ¿Qué cacas o qué? Adrián, por favor, güey. El cacas. Dale, Aldo, confiamos en ti. Adrián, por favor, güey. Ah, ¿soy yo, güey? ¿Soy yo el que está jugando? No, güey, no eres tú, güey. Solo estás despecateando. Güey, veo mi mono, me. ¿Me? Me van a matar, men. ¿Por qué? ¿Por qué? Gente, ¿cómo era esto? Pinche juego pendejo de mierda, men. Me mataron, güey. Me mataron nada más por su huevo, men. Ey. Ey. Y todavía puedo mover la canica. Chingas a tu madre, men. El cacas lo mataron. ¿Tengo que sacar canicas o no, güey? Mataron al caca. No hice nada. Caca ripping peace. Caca ripping peace. No, caca. Se murió el cacas, güey. Caquitas, te voy a estallar, papi. Pégale. Al dojo, pégale a la canica, güey. No me deja, güey. Apunta bien maleta madre, güey. Te van a matar, eh. Te van a matar, mira. Mátalo, Alan Fernando. Mátalo. ¡Aldo! ¡Aldo te cogió! ¡Aldo! ¡No, no! Revivir, güey. Revivir en corto, güey. ¡Mamá, mes y 49 Robux! ¿Quién soy? ¿El Osvaldo? ¡No voy de minijuego, güey! Roger ganó. Yo que sigo, yo que sigo, yo que sigo, eh. Existe la posibilidad de que Roger y un... Yo saqué canicas, güey. Realmente saqué canicas y no me las contaron. Es que el Roger es un pendejo, si te das cuenta, güey, en el paso de tiempo. Déjame, déjame. ¿Dónde está el Roger, güey? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Eh, güey, si es el sprint de verdad, güey. Esa es guin y todo, güey. Ontao, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no. No, no. ¿Quién trae su stream si es alguien? El sprint. ¿Quién es, güey? ¿Cuál? El sprint de verdad, güey. Es con I de latina. Y griega. ¡Ah, es este! ¡No mames! ¿Es sprint? ¿Por qué se viene así como todo emo, güey? Hoy, como un analista estoy. Saco de mi listo un toy. Roger, ¿qué juego sigue, güey? ¿Ya sigue el de brincar, no? Las escaleras. Por el camino que vos. De hecho, parece el hasta Koi. Sí. Roger, te pregunto bien, men. Te pregunto bien. Creo que sigue el de salta a la cuareta. Yo la brinqué. No quiero picarle, volver al vestíbulo, porque siento que ya no voy a poder expectearlo, güey. ¿Y si pido así una copona, güey? No, Aldo, no. No, Aldo, no. No, Coca no, güey. Coca no, ni agua de tamarindo ni nada. Oye, ya lo prende, güey. Porque te puede producir piedra, men. Porque la materia no se crea ni se destruye solo. Oye, ¿qué merga falta, güey? ¿Qué pasa? Por favor, güey. ¿Qué pasa? Ah, falta aquí una partida. Mira. A cuadrada, B cuadrada igual a C cuadrada. Mira, mira. El chacarrón, ¿eh? Chacarrón. Chacarrón. Chacarrón, chacarrón, chacarriririrón. Oye. ¿Se buggeó este pedo, no? No, falta aquí. Jorjito, no. Ya mataron a Jorquiño. ¡Jorquiño! Mátalo, mátalo, guardián. Mátalo, Alan. Mátalo, Alan. Un litro, güey. No he tomado Coca en tres semanas. A la verga, lo balasó en el suelo, güey. ¿Viste, güey? Y le puso su pinche cajita. Ah, men. Se cae bien chingón el pinche Alan Fernando, men. Aquí pone que está el bugge, ¿eh? Bueno, aquí se buggeó. Se lo van a coger, se lo van a coger. ¿Qué pasó? Los dejaron ahí encerrados, güey. Men, y a mí se me buggeó dos veces, güey. Yo puedo seguir tirando canicas. A ver, revívete, güey. No, ya no voy a gastar en esa mamada, güey. Está muy mal hecho este pedo, güey. Está buenísimo, está buenísimo. Bien, hacemos 20, ¿eh? ¡Oh, my God! ¿Crees que... A ver. ¿Crees que puedas ganar, Roger? La verdad, la realidad, güey. Sí. 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 A ver, te camino. Mamaste, Roger. Mamaste, ya no le hiciste, güey. Ya no le hiciste para llegar al juego, güey. Ya te chingaste, güey. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por favor, ahorita para cenar, güey. ¿A poco sí, papi? ¿Sufragio? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Me revivieron, güey? ¿Aldo? ¿Aldo Gio? Ah, no. Me llevó al lobby. Creo que ya terminó el juego. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó, güey? No, yo quiero... Aquí ando, aquí ando, aquí ando, aquí ando yo, ¿eh? Eres un pendejo, Roger, la realidad. ¿En dónde? No, es que está bien culero el server que agarró los balos. Roger. Es el último juego ya, ¿eh? Es el último juego. ¡Oh! Es el último de los cristales, güey. No, es el penúltimo juego, güey. Falta la final. Pero me sacó, güey. Y los putazos, ¿no? Dale, dale, Roger. Venga. Que se mueran los demás. Me salí, güey. No le piqué nada. Por orden de lista. Yo voy hasta el final. Mira, soy el 241, güey. Güey, te voy a robar contenido, Roger. Voy a ver tu stream. Te lo comparto en Google, güey. En Google Drive. En Google. Dale, Roger. Brinca, güey. Tú primero. ¿Quién primero? Roger, escúchame. Ya vi quién es... ¿Cuál es brillan, güey? Aquí brillan, güey. ¿Tú crees? No es broma, ¿eh? Ok, dime, dime, dime. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Derecha! No, espérate, 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 güey. Izquierda, güey. Izquierda. ¡Izquierda, te dije! Reviví, pero soy del lobby. A huevo, a huevo. Voy a pasar, voy a pasar. Voy a pasar. Reviví, reviví. Tranquilo, reviví. Paso a la final, paso a la final. Paso a la final. Pendejo, pendejo. Eres un pendejo, Roger. Eres un pendejo, güey. Sí, güey. Pendejo tú, güey. Sí le hicieron validos o 50 Robux a ti, no, güey. Les voy a cerrar el puto servidor a esa gente, güey. Les los voy a cerrar. A mí me vale verga, Chile. Es mi balón. Es mi balón. Aquí no vas a cerrar ni... ¡Riviví Sprint! Es mi balón. Es mi balón. Como un analista estoy. Güey, si se spren, güey. Tiene varo para revivir, güey. Te ha hecho de mi lista un toy. No, güey. Por el camino que vos. De chupársela hasta hoy. Sí, yo. Gané todo lo que soy. No sé que mi novia me sube hasta el top. ¿Top? ¿A poco siguen ahí en ese? Aquí sigo yo, aquí sigo yo, ¿eh? ¿Te saliste, güey? Pendejo, así no se cierra, güey. Aquí sigo yo, güey. Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar. Voy a ganar al final. Un arsenal entre nosotros, güey. ¿Ya puedes pedirnos o qué, güey? No mames. No mames. Tengo que perderse. No mames. No mames. No le pasa tiempo. ¿Por qué sigue el puto servidor? Tiene que vado, güey. Si es spren, mira. Adán Geo ya me lo confirmó, güey. Y Adán Geo es fan de spren. Dice Adán... Fija un bajo, güey. A ver, déjame, busco yo a spren aquí, güey. Ay, se me cayó mi corazón, güey. ¿Es spren en serio? ¿Es spren en serio? Sí, güey. ¿Es spren en serio, güey? No, güey, porque... Escúchame, el verdadero spren es este. ¿Cuál? Ya me di cuenta, güey. Acabo de revisar su perfil, pendejo. Oye, si le cerraron su cuenta al Ricardín, güey. Ya me pasaron fotos, güey. No. ¿Cuál es el verdadero spren, güey? Deja de mentir a la gente, güey. ¿Dónde dice eso, pinche viejo baboso? Este es el verdadero spren. Mira. ¿Qué pasa? Es el verdadero, güey. ¿Ese es el verdadero spren? A ver. Es el verdadero. Yo sé lo que te digo. Esa mierda, güey. ¿Qué es ese perfil, cabrón? ¿Qué es ese pinche perfil? Es el pendejo, es el, güey. ¿A poco tú crees? Güey, yo quiero ser ese mono, güey. Está bien verga, güey. Está bien culero, güey. Está bien chingón. Al chile está bien chingón. Es igual a él. Es igual a sprint. Tiene cara de señor, güey. Es igual a sprint. Es igual a sprint. Tiene cara. Y está bien caderón, güey. Ay, Dios mío. ¿Y qué tiene? Pinche midioso, pinche midioso, culero. Yo también tengo caderas, pendejo, eh. Si la sentadilla la hago hasta el piso, ¿tú qué vas a ver, pendejo? Ojo, 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 pasé, pasé. No sabes turquear, güey. No, ya, 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 Ruy. Sácate de ahí, sácate de ahí, por favor, ya. Es midioso, es midioso. Ahora sí viene el final, eh. La final, la final. No, mame, güey. La final, la final. Comparte pantalla, comparte pantalla, entonces, güey. Te comparte pantalla, güey. Pero es que te mamaste, güey. Agárrate el pinche servidor más culero, güey. Aquí está. Ahí está, ¿lo ves? Es un groma. Agárrate el pinche servidor más ojete, güey, que pudiste haber encontrado, güey. Pinche de puta. Pero, qué raro que el servidor siga vigente. Mira, gente, lo estamos viendo en 1080p. Sí, está en 144 meses. Rayer, transmitió la 720, güey. Pero lo transmitió la más... Lo transmitió la mejor calidad, pendejo. ¿Qué? ¿Qué, güey? Se mira toda madre. Uy, yo lo veo de la merga, Ruy. ¿Tú qué sabes? Eso es horrible, güey. Finche calidad culerísima, güey. ¡Ya está adentro! ¡Hasta la raíz! Se mira buenísimo, güey. ¿De qué gana hablan? Échale, gana, gana. Gana, güey. Échale dos pesos de calidad, güey. Porque estoy... ¡Ey, a huevo, güey! Dos pesos más de salsa, profe, no mames. ¡A la perco! ¡Roger! ¿Roger? ¡Verguea! ¡Verguea! Con los puños. ¡Sa, sa, sa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Revivo! ¡Revivo, revivo! ¡No! ¡Me los voy a gastar! ¡No! ¡Me los voy a gastar! ¡Doscientos noventa y nueve robos! ¡No! ¿Por qué el señor revivió? ¡Me los chingaron! ¡Bienvenido a mi mundo, hijo de puta! ¡Me los virguiaron, güey! ¿Qué pasó? Pero nomás queda él. No, porque los gasté. Él y yo pelearemos. ¡No! ¡A tu culo, él y yo pelearemos! ¡B to win! ¡B to win! ¡Eh! Yo no estoy ahí. ¡Ah, no! Estaba yo ahí, güey. ¡Me chingaron del barro! Güey, me chingaron... Güey, me chingaron 300 robos, güey. ¡Por pendejo, güey! ¡B to win! ¡Por pendejo! ¡Por pendejo! ¿Por qué se ríe, güey? Si le chingaron... ¡A los balas también! Ya no quiero jugar, muchachos. Muchas gracias, verdad, por la colaboración del día. Me la pasé muy bien, increíble. A los balas también le metieron la riata y se ríe el culero. ¡A la verga, güey! ¡No mames! ¿Mañana jugamos Mario Party o no? Va, yo jalo, yo jalo, yo jalo. Yo jalo. Mañana Mario Party. No, no, ya nada, ya nada. Se canceló, güey. Sí, ya nada. Se canceló, se canceló porque te fuiste. Muchas gracias, muchas gracias, puto mierda. Nos vemos. Se canceló porque te fuiste, Aldo. Pero comparte una Switch, güey. ¿No tienes una Switch, güey? Ya compran el culero. Sí tengo una Switch, güey. La tiene Beto. ¡No la molestes! ¡No la molestes! El problema es que se la tengo que pedir. Beto al Judas. Beto al Judas. Beto al Judas. El Judas Chris. El Judas Chris. El Judas Chris. Mañana. Mañana nos vemos entonces a las 7, güey. Va, va. Yo jalo. Pero más temprano, para que la gente se pueda dormir temprano, güey. Mañana a las 7. Va, va. Prendo a las 6, men. O sea, sé que a las 6 y media. O sea, sé que terminamos jugando a las 8. Y para las 7, 7 y media, 8 y andamos. La firmamos. Mañana se viene Mario Partióyer, cabrona huevo. Ocupamos un cuarto, güey. Para que seamos cuatro, güey. Y agarrárnosla todos contra ese güey. Espérate, antes de que diga no, hombre, men. ¿Quién podría ser? ¿Querrá Coakity? O yo creo que ya le caímos mal, ¿no? No, yo creo que Coakity ya no, men. Porque se cansa. Se le baja la energía, ¿no? ¿Qué cola? Yo creo, men. ¿Churro, güey? ¿Descongelamos el churro? ¡Sprint! ¡Sprint DMC! ¡Sprint DMC! Le compramos una Switch, güey. ¡Sprint DMC! Ocupamos a alguien para no tener lag, güey. Lo pensamos en el grupo, güey. Lo pensamos en el grupo. Y mañana le decimos a la gente. Y decimos, invitado especial. Mario Pani. Pero jugamos una partida de Mario Party y luego puro minigame. ¿Te parece? Va. Va, 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 va. ¿Y un Smash Bros, güey? Puro minigame del que hay que hacer el dedo como si fuera un Satisfyer. Así. Y de ahí un Smash Bros. No, porque eres muy bueno en ese. Sí, mejor no. Ese no lo juego yo casi, güey. No. No vale verga, no vale verga. Dale, le cree. Prefiero que me cojas en Dog Game que que me cojas en ese. Ok, pero lo que sí que vamos a jugar con Aldo es un Mario Kart. Jamás. Mario Kart con Aldo, jamás. Tampoco, güey. Tampoco. Muy enfermo ese, güey. Estás. Una vez jugamos y fue un cojidón horrible. Fue horrible. Güey, pero es que trae... Por algo Aldo tiene la gorra de Mario en su perfil, güey. Yo me pongo la antenita. Yo me quito la antenita, güey. Mi puto mono se va volando, güey. Entonces, no, no. No va a suceder. Mario Party te lo paso. Mario Party. Pero ¿por qué no quieren jugar con mis juegos de Nintendo? Mario Party te lo paso. Oh, carreras en GTA, güey. Carreras en GTA. Oh, carreras en GTA. Va, 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 va. La Play 5, sáquenla. Desenfúdenla. O es Mario Party o es carreras de GTA, güey. A ver, ¿qué prefiere la gente? ¿Carreras de GTA 5 o Mario Party? Al Chile. Yo Mario Party, güey. Yo Mario Party igual al Chile, güey. ¿Qué prefieren? ¿Dani Red o...? Ya sé, güey. Organizamos unas carreras para... Para luego, con más gente. Sí, las carreras tienen que ser con mucha más gente, güey. Sí, podemos meter a... ¿Qué hicieron, güey? Que ya nadie... Ah, sí. Puedo jugar junto con Spring, Juan, Ari, Rivers. Y luego no se ocupa la Play 5 porque en los servidores de 5DM se pueden hacer ese tipo de cosas, güey. ¿Tú crees? A mí me vale madre. Tú eres el puro culo, brother. Y ya no me estés molestando. Smash Bros, güey. A ver si es cierto que muy verga. No, 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 no. Ok, mañana Mario Party. Ajá. Un pasado Just Dance. ¡Va! Güey, hay que hacer un esquema, güey. Así, y luego podcast. Y luego un roast. Un roast yourself, güey. Un roast yourself al Mariano, güey. Y te sientas así como el whatever en una serie. Como el de Jordi Wilde a la chingada. Así que de repente vas a escuchar. Los pagas a todos, Osvaldo es un puto a la verga. Así, güey. Todos aplauden. Osvaldo es un pendejo. Tenemos fotos de tu mano ahora mismo, cabrón. ¡Qué rico! Me la pasé muy bien el día, dos. Muchísimas gracias. Me la pasé muy bien el día, dos. Muchísimas gracias. Por invitarlo. Dale, güey. Dale, amigos. Cuídense. Fue mío, amigos. Un besaco, chavales. Hasta mañana en Mario Party. No. Dale, dale pa... Dale, amigos. Cuídense. Nos vemos, amigos. Bye. Adiós. Oye. ¿Qué? Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Qué pasó, güey? Se la comen, se la comen, se la comen, doblada. ¡No, no, yo no, yo no, yo no! Yo no, porque me salí antes que Aldo. Eso es por esa sub, Evelyn. Eso es por los beats, Isaac. Amigos, aún no me quiero ir. Quiero ver un video de La Capital. Tiene que ser costumbre ya, gente. Tiene que ser costumbre, porque además vi que subió un nuevo video, ¿eh? La Capital. Tenemos que verlo, gente. Tenemos que... No más Bowles aburridos, güey. Subió. ¡Ay! Subió no más Bowles aburridos. Lo quieren ver, gente. Lo quieren ver. Lo quieren ver. Lo quieren ver. Jalan a verlo conmigo, gente. Último video de la noche, amigos. Último video... Neta, el que se vaya a mimir ahorita es culo, cabrón. Es bien. Eso es por los beats, Fer... Ferlord. Igual te la comes. Acéptalo, cabrón. Sí. 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 Ya pasó San Valentín. ¿Cómo? Empezamos bien este video. Empezamos bien este video, ¿eh? ¿Aquí la música? Aquí. A ver. Amigos, videito de La Capital. Ustedes saben cómo me pongo con estos videitos. Me ponen demasiado cachondo. Yo no pongo con estos videos. Entonces, si ven a un Roger que está demasiado esquizofrénico... Lo siento. Es que cuando tengo hambre y veo a Oscar de La Capital... Este hombre me pone mal. Este hombre me tiene mal. Este hombre me tiene mal. Ya pasó San Valentín, pero no es necesario que sea... Estaba re triste, compa, y me alegraron la noche. Te quiero mucho. Gracias por esos beats. Thank you very much. Un beso para ti. Un día en especial como para preparar una gran botanita para quedarse en la casa. Pero es que miren esas pechugotas. Y soporten chat. Y soporten, panzonas. Y ver películas con mi pareja. Yo aquí tengo nada más tres pechugas de pollo. Que como ves, lo primero que estoy haciendo es abrirlas por la mitad. Sí, 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 sí. Y las cuales fácilmente me va a dar como para comer unas cuatro personas. No creas que es tan poquito. Esta es la primera vez. Yo creo que estoy haciendo pobres en el canal. Pero ya sabes que es la cosa más sencilla que puede haber en el mundo. Se me antojaron. Nada más que se van a llevar un trocito en especial. Hay que cortar la pechuga de pollo. Así como lo estás viendo en cubitos. No tan grandes, no tan chiquitos. Ya que tengo todo picado, lo paso acá a un bol para sazonar. Y únicamente le voy a meter ajo granulado. A ver amigos, tengo una pregunta, ¿va? Como siempre. ¿Ya cenaron? ¿Tienen hambre? ¿Ya cenaron, gente? Me voy a mimir. No mames, Steffi. Estefierrote. No te vayas a mimir, Steffi. Díganle que no se vaya. ¿Por qué? Porque son así de culos, güey. Son el mero culo. El pinche mero culo. Mienta negra recién molida. Y ojo. No mucha sal. Porque esta preparación lleva varios elementos saladitos. Así que no. ¡A la verga! ¡No mucha sal! Y le pone todo el tambo, ¿no? ¡No mucha sal! No queremos pasarnos. Simplemente mezclamos muy, muy bien todo esto. Que queden mis cubitos bien sazonados. ¡A la verga! Y esto lo podemos pasar al refrigerador. ¡Esto es suave, Eduardo! Yo me vine aquí al supermercado. Y de todas las opciones que hay de... ¡A la! Tienen un chingo de salsas, ¿no? Allá en los... En los... En los United States. Yo voy al este Walmart y no hay tantas, güey. No hay tantas salsas en el Walmart. No mames, güey. Son un chingo. Tiene demasiada salsa los de los United States. Mira. Red... Red... Red Cock. Ahí dice. De salsas me va a llevar una búfalo para alitas. Venden de muchas marcas la que sea funciona. Si no, también puede ser una como... Gracias por ese rey, Jane Batori. Amigos, comenten, gente. Por favor, amigos, comenten. Bienvenidos a la gente que viene de parte de Jane. Un beso para ti. Gracias por ese rey. Gracias de corazón. Thank you very much. Un beso. Gracias por los mil bits, Isaac. Le iba a mandar 500 bits al Mari, pero solo acepta 1000 bits para arriba. ¿Y cómo tú si aceptaste los 500? Te mando otros 1000, pa. Te amo, cara sonriente. No mames. A ver, a ver. Neta, siempre llega mucha gente de que... Ay, Roger, es que yo le quería enviar bits a tal persona. Eso no me va a hacer sentir mejor, gente. O sea, yo los tengo bajitos porque tengo menos gente. Aquí hay menos gente. Aquí nomás somos cinco personas. Y es normal que los tenga bajos, gente. Gente, hombre, no pasa nada, hombre. No pasa nada. Eso es por los mil bits, ¿eh? Un beso. Lo Luisiana, más acidita. Y hasta que agarré, aquí lo dice, trae como 700 mililitros. Y la voy a meter toda en la licuadora. Hasta que agarré, aquí lo dice, trae como 700 mililitros. Y la voy a meter toda en la licuadora. Yo también la quiero meter toda en la licuadora, ¿eh? Sí me va a sobrar, pero no importa. La hacemos toda de una vez. Le voy a meter también mostaza amarilla. Y aunque parezca que va a quedar muy picante, digo, obviamente es búfalo, pero no tanto el chipotle. Así cago yo a veces, ¿eh? Así echo yo la cacaquita, así la saco. Así se me sale a mí, ¿eh? El adobado más bien le va a dar un toquecito como ahumado. Aparte de que a todo el mundo nos gusta mucho el sabor del chipotle. Pero lo menos rico viene con estas cabecitas de ajo que ya previas. Eso por los 100 bits. Buenas noches, papi. Nos vemos. Un gusto. Thank you very much. Buenas noches. Puse a asar en el horno con un poquito de aceite. Ya sabes, envueltas en aluminio. Yo las dejé 40 minutos. Mira el perrito. Qué bonito, men. Mira. 200 grados Celsius. Y le voy a echar las dos. Créeme que no más. Veníos a los Sasa que vienen de parte del Sasa Mayor, ¿no? Hola. A ver, en exceso. Ajo hasta tres le podríamos poner si quieres. Le va a aportar bastante sabor. Eso es por la soup slow. Ya nada más antes de licuar, le voy a dar una cucharadita de azúcar. No queda dulce, nada más para balancear. Azúcar. Ahora sí mezclamos esto muy, muy bien. Y así como sale de la licuadora, está muy buena, ¿eh? Pero para que termine de amarrar, tengo aquí una olla al fuego. O sea, Oscar tiene ollas y de todo, güey, que están bien chingones. Miren esa olla, güey. Yo no tengo una olla así, güey. La me suena así de las del Walmart, güey. Mira, ve. Esa olla, qué pedo. Se mira bien chingonzota, güey. Una cucharada grande de mantequilla sin sal. Ya que esté bien derretida, agregamos la salsa. Digo, era obvio. ¡Uy, qué pedo, qué pedo! Creo que no iba a funcionar. Está demasiado chica la olla, así que mejor. Eso es por los beats. El Jorgino. Me balearon al final, mi hijo. Ah, eres tú, güey. Era el chacarron en el juego de las canicas. No mames, Jorgino. Buenas noches, papi. Un beso para ti. ¿Cómo que buenas noches? Aún no nos vamos, Jorgino. Espérate. No me pasa un sartén más grande. Y ojo, ¿eh? No tiene que estar hirviendo, ni mucho menos. Con unos cinco, diez minutitos aquí a fuego medio bajo. Así de sencillo. Tenemos una salsa búfalo de ajo y chipotle. Ya tres meses, mi amor. Bien. Vamos por la suba, Adrián. Bien cosita, como nos gusta. Y ahora sí, para preparar mis boneless, voy a necesitar dos tazones. Hijo de la que me trajo, tengo un chingo de hambre. Pero te perdono porque te quiero mucho menor que tres. Amigos, el que tenga hambre, aguántese, cabrón. Yo nomás aquí antojo y ya está. Hola, Roger, ¿podrías felicitar a mi amiga Lía que cumple años mañana? Felicidades para Lía que cumple años mañana. Oye, pero yo mañana aprendo directos. A lo mejor mañana dime que es tu cumpleaños y ya la saludo. Mejor, ¿no? Haces por los beats. Hola, buenas noches, mi amor. Ayer te extrañé mucho, mi cielo. Mándame un beso y no tardes mucho para que te vengas a dormir a nuestra cama, que ya es tarde. Funtos amplios de preferencia para no batallar. Y a uno le vamos a echar harina, que esta recomiendo no poquitear justo para que se vea más fácil el proceso. Ah, pues ya son las 12, ¿verdad? Ah, no, entonces feliz cumpleaños para ti. Thank you very much. Ahorita lo vas a ver. Recuerda que también la harina hay que sazonarla con un poquito de sal. Igual, paprika, ajo granulado. Y lo mezclamos muy bien. Al otro yo recomiendo ponerle un huevo por cada pechuga. Un buen chorrito de leche. Ay, qué rico, cabrón. Así es como se tiene que ver mi configuración. Mira mi perfil de Robux. Papi, te va a gustar la playera XD. De paso, ¿me mandas un saludito? Un saludo para ti, Dow. Es que no puedo leer tu nombre. Dow, un beso para ti. Eso es por los beats, Martín. Podrías saludar a mi hermana, Dennis, que te está viendo. Un saludo para Dennis. Un beso. Bien batido, la harina sazonada y una charolita para ir echando los boneless. Obviamente, a la izquierda de todo, mi pollo sazonado. Y aquí no es como las milanesas, mira, no tenemos que irnos de uno por uno. Soporta, 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 panzona. Te dice aquí un bowl amplio para que nos dé chance de pasar un buen puñado de pollo a la vez. Eso sí, mezclando siempre con una sola mano lo que es lo húmedo. Ya después de pasarlo bien por el huevo, nada más dejamos que caiga un poquito el exceso y directo a la harina que ya es con la otra mano. Ya los va a hacer, ya los va a hacer, ya los va a hacer, ya los va a hacer. Casi, casi. Se le salió toda la harina. No sé, así como lo hacen en los restaurantes, mira. Digo, sí le damos también una pasadita nada más para asegurarnos de que todo el pollo esté bien cubierto. Sacudimos un poquito el exceso de harina y ahora sí vamos pasando a la charola. ¡Ojo! ¡Ay, cabrón! Ya menos se viene lo bueno, ya menos se viene lo bueno, gente. No mames. Después de la harina lo regresamos al huevo y le damos, por así decirlo, un doble enharinado. Pero honestamente, para los boneless, yo no siento que sea tan necesario. Sí lo recomiendo mucho cuando hacemos el pollo frito, las piezas más grandes. Así de fácil, en dos tandas nada más me lo aventé y para este punto ya debo de tener en el fuego calentándose. ¡Linga, tu madre, el chingo de aceite haces para la sub, soy donkey! ¡Viene, vean, vean el chingo de aceite, güey! Aceite, yo estoy usando aceite de cacahuate. ¡Ah! Pero eso... Dos meses, me mandas un besito, la nalguea. Un beso para ti. ¡Ah! Oigan, a ver, tengo una pregunta, gente. ¿El aceite de lo que dijo es este más sano o no? O al chile, no sé. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe, gente? ¿El del cacahuate? No sé. ¡Ah! ¡Qué bueno! Ya me has escuchado decírtelo antes. Hay unos muy económicos, pero recomiendo siempre tener un termómetro, porque este es el que me dice el punto exacto en el que el aceite ya está listo, que es a los 350 grados Fahrenheit, 175 Celsius. Yo me voy a quedar así como lo estás viendo a fuego medio. Y ojo, para enharinar, sí me lo aventé en dos grados. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Pero ya para freír, no recomiendo aventar demasiado pollo a la vez, porque nos puede bajar mucho la temperatura de la... Es igual, pero es más caro. ¿A poco es igual? Pero más caro. Es más sano. El de palta. No digas palta porque te voy a besar, ¿ok? Aquí seguramente van a ser tres tándares. La ventaja de los baules, pues es que como son pedacitos chiquitos, no tienen mucha ciencia saber cuando esto ya está listo. Tú cálculale unos cuatro minutos. Yo le fui moviendo de vez en cuando y se tienen que ver así de doraditos. Y fíjate, aquí es otro punto donde el termómetro nos ayuda mucho para saber si el pollo ya está cocido por dentro o simplemente... ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Qué rico se ve, güey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira ese pinche pollo, cabrón! ¡Chinga tu madre! ¡Ay, ojalá se le hacía! No soporto, jaja. ¿Sabes cocinar, panzón? Sí. Te abrimos uno así con la mano y vemos que ya está bien rico cocido, pero no seco. Ya nada más seguimos repitiendo este mismo procedimiento. Como te decía, yo lo hice en tres... Así nada más, pum, tiró el que sobraba. Y como te decía también al inicio, preparar bowlers es la cosa más sencilla que puede haber en el mundo. Ve lo rico que se va viendo esto. Y eso que todavía falta lo mero bueno. Falta lo mero bueno. Tienes toda la razón, Oscar. ¿Cómo sabes tanto? Tú tienes toda la pinche perra razón. Lo que es pasarlos acá a otro tazón amplio donde evidentemente le vamos a dar su buena ensalzada ya con la búfalo. Siempre con la salsa igual. Recomiendo no exagerar. No mames, cabrón. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Bien bañaditos, completamente cubiertos. No mames. Ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón. Adelante, hombre. Hasta aquí unos bombles que, pues sí. Mira, hasta el pinche plato se mira bien elegante, se mira bien bonito, güey. ¿Qué pedo con Oscar? ¿Dónde las compra, güey? Se ven buenos, pero honestamente, nada fuera de lo normal. Lo interesante. Nada fuera de lo normal, dice tú. Dame, 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 oh, 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 oh. Te viene cuando ya, una vez montados en la charolita, igual, eh, de supermercado. No la tengo que hacer yo, pero vamos a darle una pasadita. Oh, sí, le puso, le puso semen. Está ligera con el aderezo o salsa ranch, que... Me equivoqué, perdón. ...es el clásico para acompañar los bombles. Previamente, esto no lo tengo que hacer desde... También le va a poner tocino, güey. Desde ahorita puede ser lo primero o incluso comprar el tocino que ya viene cocido. Yo nada más lo corté así como es en pedacitos, no tan chico. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Pero este detalle cree que hace una gran diferencia. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Así un poquito por arriba. Le vamos a agregar también como si fuera esto... No mames, Oscar. Te va... Te va... Te va... Unas rodajitas de jalapeños curtidos. Si te fijas, es como una combinación entre algo casero, pero que no tenemos que hacer todo desde cero. La base de la salsa la compré, el ranch también, el jalapeño ya viene listo. Y ahora sí, para cerrar con broche de oro. No mames que le va... No mames, no mames. Que el queso lo va a poner derretido. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. No puede ser, no. Neta, no estoy soportando, no voy a soportar. Oscar, es que yo pensé que ya estaban deliciosos, pero es que le ponen más y más y más y más. Y me dan ganas de chupar un pene ahora mismo. No me aguanto el hambre. Queso para gratinar. Por eso es que se llaman unos bubles recargados. Es importante, por favor, el detalle del horno, del broiler, de la salamandra. No solamente es gratinar el queso, sino dejarlo hasta que se vea así bien con ese doradito que tanto nos... ¡No mames! ¡Qué delicioso! Me gusta como tipo de pizza y para eso el horno tiene que estar al máximo. Eso es de lo más rico que tiene esta botanita. El quesito así, semi justo, no semi justo antes de que se empiece a quemar. Esta hambre me está pegando tan culero que me va a regresar a los huevos de mi papá. Se me está cayendo. Mira, ahí está. Ahora sí, el jalapeñito por ahí colgando. Quesito extra, extra gratinado. Un pedacito de los bubles bien ensalzados. Y no me dejarás mentir, papi. Qué chulada. Aquí no va a haber con qué... Uy, la película estuvo buenísima. Me encantó. Un abracito, un besito. ¡Muérdelo! Muérdelo, 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 sí, muérdelo. Botanita, los boneless super ultra recargados con la salsa búfalo de ajo y chipotle, güey. Recomiendo para quien lo quiera hacer, no se necesita tener parejas. Y esto me lo puedo preparar para mí mismo. Qué chulada un sabadito viendo películas porque no tengo amigos, familia ni nada. No mames. Vete a la verga, Oscar. ¿Qué es eso? No omití. Güey, primera vez que veo que hace esta chingadera al pinche Oscar, güey. Primera vez que veo que hace esta chingadera, güey. Buenísimo, Oscar. Ningún ingrediente porque todo tiene su porqué. Todo le da su puntito de sabor. Nomás qué chula el pedacito de tocino. El boneless, el boneless bien doradito, ensalzado. Y el jalapeno de este puntito. Más de uno va a estar de acuerdo conmigo. Yo soy 100% Team Alitas. Nunca, nunca en ningún restaurante, en ningún lugar va a saber que me pida boneless. Pero estos que son los ultra recargados, de verdad que no los perdono, eh. Una completa chulada. Y así como viste que yo lo serví, créeme que no le quito ni le pongo nada más. Pero, obviamente, a un ladito podemos servir un poquito más de salsa, del ranch. Si es que tú le quieres poner un poquito más. Repito, para mí están perfectos. Ya pasó San Valentín. Ya pasó el Super Bowl. Pero cualquier día que se quiera quedar uno en la casa, lo vuelvo a decir. Una de esas veces donde a uno se le antoja, pues digamos romper un poquito la dieta. Porque eso sí, nadie puede decir que es saludable o para ponernos a contar calorías. Pero con una combinación, eso sí, mágica de sabores. Está buenísimo esto. Como siempre, amigos, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar, abajo los comentarios están abiertos. ¿Ustedes creen que si yo rapto a Oscar, quiera cocinar para mí? Gracias por la Sublancer. ¿Ustedes creen que si yo rapto a Oscar, quiera cocinar para mí? Es que... Es que... Pues me gustaría. O sea... Me gustaría. Me gustaría. Me gustaría. Me gustaría. Pero pues... No se puede. No se puede todo en esta vida, gente. No todo se puede en esta vida. O sea, me estoy cagando de hambre. Amigos. Amigos. Me despido, gente. Hasta acá la vamos a dejar. Los quiero un montonazo, amigos. Te quiero ir más por los beats. Dalí, gracias por la Sub. It's still. Nos da un ataque de besitos, de despedida. Ataque de besitos. Amigos. Me despido, gente. Los quiero un montonazo, gente. Que pasen una linda noche. Y que sobre todo, cenen muy rico, gente. Si es que no he encenado. Eso es por los beats. Vines. Royer. Te quería agradecer por dar el tiempo ayer en el Discord. Mi insomnio lo agradeció infinito. Muy random, pero me gustaría recomendarte la canción real del grupo Gears and Gears. Jejejo. Gracias por los beats. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, me despido, gente. Hasta acá la vamos a dejar. A ver, me la pasé muy bien junto con Quackity, Aldo, el Mariana. Me la pasé muy bien, gente. Mañana. Mañana stream, gente. Tempranito, como a las 6, 7 p.m. Jugando Mario Party, amigos. Se viene. Se viene directo chingón. Pero bueno, gente. Hasta acá la vamos a dejar. Usted para todo el mundo. Y hasta mañana, amigos. Bye. Bye, bye, bye. When she was just a girl She expected the world But a few away from her reach And she run away and leave Life goes on, I get so heavy Trace the wings, the butterflies When she wants the warning, oh In the night, a stormy night And she close her eyes In the night, a stormy night And when she flies I dream of Padre o 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 Padre